Honorable Asamblea, conforme a registro de asistencias han acreditado 86 ciudadanos, senadores y senadoras. En consecuencia, y coro un señor presidente. Se abre la sesión extraordinaria del viernes 4 de julio del 2014. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Se solicita a los presentes ponerse de pie para el acto de declaratoria de instalación de esta Cámara. Hoy, 4 de julio del 2014, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión se declara instalada para el tercer periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura. A que fue convocado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Sírvanse a tomar asiento. La Secretaría comunicará por escrito al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Legislatura de los Estados de la instalación de esta Cámara. Continúa la Secretaría, por favor. Se recibió la comunicación del Presidente de la Comisión Permanente, por la que informa de los motivos que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias. Solicita la Secretaría de Lectura al informe. Informe del Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a que obliga el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Senadores, presente. Con fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, me dirijo a la Cámara de Senadores para informar acerca de los motivos y razones que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Cámara de Senadores que inician el 4 de julio de 2014, lo que manifestó en los siguientes términos. Primero, durante la sesión del 3 de julio de 2014, la Comisión Permanente recibió de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República una comunicación sobre el acuerdo alcanzado en la construcción de una agenda de asuntos a abordar y con la solicitud a esa Asamblea de convocar a la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones extraordinarios durante el segundo receso del segundo año de la 62ª legislatura. Segundo, el acuerdo de referencia establece el desahogo del procedimiento legislativo del proyecto de decreto por el que se expide en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Aprobado el 2 de julio de 2014 en el seno de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado de la República así como la aprobación de acuerdos de los órganos de gobierno del Senado. Tercero, en la misma fecha de la recepción del acuerdo referido la Comisión Permanente aprobó la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara de Senadores a partir del 4 de julio del año en curso. Cuarto, el decreto aprobado por la Comisión Permanente establece que durante el periodo de sesiones extraordinarias la Cámara de Senadores se ocupará de los siguientes asuntos Primero, dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Segundo, acuerdo de los órganos de gobierno. Quinto, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores convocará sesiones en las fechas que considere oportunas a fin de atender los asuntos antes descritos. Sexto, la Cámara de Senadores realizará la clausura de las sesiones extraordinarias una vez que tenga conocimiento de lo resuelto del proyecto de decreto motivo de la convocatoria en términos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Séptimo, la declaratoria de clausura se realizará mediante notificación del presidente de la Mesa Directiva del Senado dirigida a los senadores de la República. Con lo anterior, doy cumplimiento a lo que me obliga el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atentamente, Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Comisión Permanente, firma. Es cuanto, Presidente. Esta Asamblea ha quedado divinamente enterada de los motivos del periodo de sesiones extraordinarias. Pido de lectura al decreto publicado en el diario oficial, por favor. Diario oficial, Poder Legislativo, Congreso de la Unión. Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias. ¿Es cuanto, Presidente? Falta, falta. Permítame. Permítame, sigame, sigame, sigame. Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias. Artículo primero, con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que funciona durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la 62ª Legislatura, convoca a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias. Artículo segundo, las sesiones extraordinarias a que se refiere el presente decreto se realizarán a partir del viernes 4 de julio de 2014. La apertura de las mismas se efectuará a las 11 horas del mismo día. Artículo tercero, durante las sesiones extraordinarias, la Cámara de Senadores se ocupará de desahogar los siguientes asuntos. Primero, dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Aprobado el 2 de julio de 2014. Segundo, acuerdos de los órganos de gobierno. Artículo cuarto, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores convocará sesiones en las fechas que sean necesarias a fin de atender los asuntos previstos en el artículo tercero de este decreto. Artículo quinto, la Cámara de Senadores realizará la correspondiente clausura de las sesiones extraordinarias una vez que tenga conocimiento de lo resuelto al proyecto de decreto motivo de esta convocatoria en términos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto de este decreto, la declaratoria de clausura podrá realizarse mediante notificación del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dirigida a los senadores de la República. Artículo séptimo, de conformidad con el artículo 72, inciso J, párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publiquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. Transitorio, único, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, Distrito Federal, a 3 de julio de 2014, Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente. Diputado Juan Pablo Adame Alemán, Secretario, Rúbricas de Amos. Es todo, señor Presidente. Gracias, Secretaria. Le pido atención a las senadoras y senadores. Informo a ustedes que el pasado 2 de julio ocurrió el lamentable fallecimiento del señor Rabindranath Salazar Cisneros, padre de nuestro compañero senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante de esta Cámara de Senadores de la 62ª Legislatura. Lamentamos mucho su pérdida y compartimos su pena. En muestra de solidaridad y con un ánimo de fraternidad, les pido que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio a la memoria del señor padre de nuestro amigo y compañero Rabindranath Salazar. Gracias. 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 Gracias, senadoras y senadores. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea de las comunicaciones recibidas respecto del tema del dictamen que motiva este periodo extraordinario. Informo a la Asamblea que se recibió comunicado suscrita por el comisionado del IFAI, Oscar Guerra Ford, con la que remite una nota denominada sobre la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y posibles implicaciones al respecto. Asimismo, se recibió también una comunicación de la ciudadana Beatriz Solís Lere, que se identifica como defensora del radioescucha, de radioeducación y que remite una nota denominada Los Derechos de las Audiencias y el Dictamen, Posicionamiento Público de las Defensorías. Son todas las comunicaciones, señor Presidente. Gracias, Secretaria. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de estas comunicaciones, remitas a los presidentes de las comisiones dictaminadoras del proyecto que analizaremos en este periodo extraordinario y publiques en la Gaceta de Estería. Honorable Asamblea, como es de su conocimiento en días pasados, nuestra nación perdió a uno de sus más reconocidos intelectuales, hombre honesto que llevó a la práctica su trabajo analítico con juicios directos de un rigor científico a toda prueba, el doctor Arnoldo Córdoba. A su familia y amigos les manifestamos nuestra solidaridad por su fallecimiento y nuestras más sinceras condolencias. El doctor Córdoba fue un hombre que se destacó como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde lo nombraron investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales y fue distinguido como investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país. Su vasta obra literaria e intelectual han sido fundamentales para el estudio de la historia política contemporánea de nuestro país. Su labor trascendió de las aulas académicas a la actividad política, en donde destacó como reconocido activista de la izquierda. Participó en la fundación del Partido Socialista Unificado de México, así como en la del Partido de la Revolución Democrática. Fue diputado federal integrante de la 52 legislatura del Congreso de la Unión en 1982 a 1985. Lamentamos su ausencia, sin embargo nos deja el legado de su obra y pensamiento. Descanse en paz el doctor Arnoldo Córdoba y les pido que, puestos todos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria. Gracias. 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 Gracias, senadores. Descanse en paz el doctor Arnaldo Córdoba. Quisiera pedir unos minutos de su atención, senadoras y senadores. Antes de iniciar la discusión de la reforma a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, ¿qué motiva las sesiones extraordinarias del Senado? La mesa directiva desea hacer un pronunciamiento respecto de su responsabilidad constitucional y legal para conducir las sesiones. El tema que estamos por abordar atrae la atención de la sociedad y genera deseos de presenciar directamente el trabajo de los senadores. Ante ello, la mesa directiva es consciente de su obligación de procurar el respeto a la libertad de expresión y a las manifestaciones que los grupos sociales aplican para dar a conocer su postura y opinión respecto a los asuntos que son de su interés. En consecuencia, asumimos la responsabilidad de garantizar una amplia difusión de la actividad del Pleno de esta Cámara y de cumplir con rigor la obligación constitucional de velar por la inviolabilidad del recinto donde se reúnen los legisladores, riesgo al respeto al fuero de ellos. Por ello, la mesa directiva acordó instruir a las áreas de apoyo a proporcionar instalaciones adecuadas dentro de este Senado para que los ciudadanos que acudan tengan las facilidades para presenciar nuestros trabajos. Al personal de resguardo se le instruye a proporcionar apoyo de los visitantes en condiciones de respeto. Al responsable de comunicación social del Senado se le instruye para que facilite los acercamientos entre los representantes de los medios de comunicación y los ciudadanos que acudan al Senado cuando ambos así lo soliciten. La mesa directiva estará atenta a la publicación de la actividad del Senado a través del canal del Congreso, la página de Internet y la cobertura que hagan los medios de comunicación acreditados. Asimismo, velará porque se mantengan condiciones de orden y respeto para el adecuado desarrollo de nuestros trabajos. Gracias, senadoras y senadores. Pasamos a la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de estudios legislativos que contienen proyectos de objeto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Debido a que se encuentra publicada en la Gaceta de hoy y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 193 y 195 del reglamento, es de primera lectura. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Si se dispensa la segunda lectura, presidente. Se concede el uso de la palabra al senador Javier Lozano Larcón para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Por favor, senador. Después será la senadora Barrales en nombre de su comisión y después la senadora Graciela Ortiz González en nombre de su comisión. Por favor, senador. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. de diversas disposiciones constitucionales y también orgánica porque estructura al Instituto Federal de Telecomunicaciones y le da las atribuciones particulares para el Pleno, su presidencia, su consejo consultivo, sus unidades administrativas, en fin. Esta legislación, se puede decir también, que complementa aquel decreto constitucional porque recordemos que la sola reforma constitucional por sí misma es más grande que toda la Constitución de los Estados Unidos de América. fue exhaustiva en su contenido. Se complementan muy bien, pero por supuesto que no puede ni debe ir esta legislación secundaria más allá ni en contra del texto constitucional. Esta es una legislación, el dictamen que se pone a su consideración, que propone una legislación muchísimo mejor de la que hoy tenemos en nuestro país, tanto la Ley Federal de Telecomunicaciones como la Ley Federal de Radio y Televisión. De ello no tengo la menor duda. Pero también quiero decirles que este dictamen presenta muchísimos cambios respecto a la iniciativa del presidente de la República en esta materia. Estamos hablando de más de 360 cambios que se están realizando en el dictamen sobre la iniciativa del presidente Peña Nieto. Y son cambios tan importantes como restablecer plenamente la autonomía constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como eliminar una injerencia peligrosa de la Secretaría de Gobernación, sobre todo en tratándose de contenidos audiovisuales y posible censura sobre lo que se transmite en radio y televisión. Se está eliminando cualquier sospecha, asomo o duda que tenga que ver con censura en la red, en Internet y que era una gran preocupación muy válida de la sociedad. Se regresa el apagón analógico al 2015 y no al 2017 como se había planteado. Se agregan una gran cantidad como veremos de derechos a los usuarios, a los consumidores y a las audiencias que es el objetivo final, el objetivo último de esta legislación secundaria. Tenemos dos nuevos capítulos para personas con discapacidad, sea como usuarios de telecomunicaciones o como audiencias de radio y televisión. Tenemos un cambio sustancial respecto a la propuesta del presidente Peña Nieto. Él había planteado que los servicios de larga distancia se eliminaran dentro de tres años y solamente para la telefonía fija. Quiero decirles que en este dictamen se está planteando que los cobros por larga distancia se eliminen a partir del primer minuto del próximo año, tanto en telefonía fija como en telefonía móvil. Esto contiene este proyecto, este dictamen que está a su consideración. El sistema público de radiodifusión del Estado mexicano no dependerá como era la propuesta del presidente de la Secretaría de Gobernación. No estará sectorizado en la Secretaría de Gobernación. Se revisa todo el capítulo de multas al grado de llegar hasta el 10% de los ingresos de aquel que viole gravemente la legislación en la materia. Y se acelera de diversas maneras la convergencia de distintos operadores hoy preponderantes para entrar a los mercados respectivamente de telecomunicaciones o de radiodifusión. Miren, más allá de un debate que hemos tenido en los últimos tiempos, en los últimos días sobre preponderancia, dominancia, facultades, constitucionalidad, yo no me voy a referir específicamente a eso. Lo único que les puedo garantizar es un estricto apego en este dictamen a lo que establece el texto constitucional que respeta las decisiones ya tomadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que estoy convencido que le estamos dando todos los instrumentos al Instituto Federal de Telecomunicaciones para actuar frente a agentes preponderantes en sectores o dominantes con poder sustancial en mercados y servicios relevantes como lo dice la ley de competencia económica. No tengan ustedes la menor duda de ello. Le estamos dando todos los instrumentos a la autoridad para actuar y combatir prácticas monopólicas y por cierto con las mismas atribuciones para dictar regulación asimétrica o incluso hasta desincorporación de activos. Pero me quiero referir en el tiempo faltante a beneficios muy concretos a lo que nos está pidiendo la ciudadanía más allá de este tipo de debates muy técnicos muy complejos. Lo que la gente quiere hoy en México y con toda razón es más y mejores servicios de telecomunicaciones en mejores condiciones y a precios y tarifas más baratos y un respeto mucho mayor a su dignidad como usuarios. Eso es lo que estamos planteando sustancialmente en esta reforma. Por eso les repito nos vamos a ahorrar los usuarios 20 mil millones de pesos anuales en cobros de larga distancia que no tienen razón de ser y que se eliminan a partir del primer minuto del próximo año. Ya va a ser posible cambiar de compañía telefónica conservando su mismo número telefónico y sin pagar un solo centavo y esto se va a realizar en 24 horas. Se va a poder hacer consulta del saldo en las tarjetas de prepago sin necesidad de hacer depósitos adicionales y en forma también gratuita. No se va a perder como hoy ocurre el saldo de una tarjeta de prepago a los dos meses si no se utiliza. Hoy se va a tener que esperar con esta nueva ley se tendrá que esperar por lo menos un año antes de disponer de ese saldo que es del usuario y no de la compañía telefónica. Estará la obligación de desbloquear los aparatos telefónicos cuando termine un contrato para que el usuario se pueda cambiar de compañía con absoluta libertad. Se va a bonificar o a descontar precisamente del pago de los usuarios por fallas casi ni ocurren ¿verdad? Por fallas en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Algo muy importante se va a eliminar esta facultad que hoy tiene el preponderante de celebrar contratos de exclusividad en inmuebles en centros comerciales en condominios y que deja prácticamente como un ren al usuario de no poder contratar con ninguna otra compañía. Se hace un muy muy amplio catálogo de derechos para las audiencias y usuarios de personas con discapacidad y también quiero decirles que se introduce la figura de comercializador de servicios de telecomunicaciones para que quien sin ser concesionario sí pueda servirse de las redes de otros para prestar servicios móviles al usuario final. Esto es mucho más competencia a precios más baratos. El roaming el usuario visitante pues va a poder tener el servicio aunque su compañía no ofrezca los servicios en algún área o región del país habrá obligación de darse esa cobertura entre las redes. Algo fundamental que no tengan la menor duda viene una neutralidad absoluta en la red para efectos de que el usuario puede escoger elegir y aprovechar servicios y contenidos de internet sin ningún tipo de discriminación que esto era una preocupación muy relevante. Toda la programación de la televisión abierta tendrá que ser disponible para los sistemas de televisión de paga sin cobro alguno para el sistema de paga ni tampoco para los usuarios. Esto es una muy buena noticia que de hecho ya está ocurriendo desde la reforma constitucional. La inversión extranjera se amplió desde la reforma constitucional al 100% para operadores en telecomunicaciones. Esto significa que vamos a tener más inversión nacional y extranjera para que le compitan a la buena en un campo mucho más parejo a los prestadores de servicios de existente. Se está fortaleciendo todo el sistema de medios públicos. Se está aclarando cómo es que se le pueden asignar directamente a universidades públicas y privadas concesiones para operar y también para las comunitarias para las indígenas. Se les está ayudando se les llevará de la mano para que puedan tener este tipo de concesiones. Quiero decirles también que en cuanto a programación se refiere a los contenidos habrá una obligación muy estricta en cuanto a la clasificación y los horarios de lo que nuestros niños y jóvenes pueden y deben ver en la televisión con sanciones muy severas en caso de violación. y bueno en suma yo les diría que estos que son beneficios muy concretos para la sociedad es lo que estamos ofreciendo con esta propuesta tanto en el dictamen como en reservas que vamos a presentar en unos minutos más algunos de nosotros porque creemos que este es el corazón de la reforma porque creemos que los usuarios y las audiencias son la razón de ser de esta reforma. miren las telecomunicaciones son un medio para alcanzar fines lo mismo que una legislación pero si ponemos en el centro el derecho a la información la libertad de expresión el acceso al internet a la banda ancha como derechos humanos fundamentales a partir de servicios públicos de interés general como ya lo dice la constitución creo estoy convencido y por tanto los invito compañeros y compañeras senadores a que vayamos juntos todos con esta reforma lo perfecto es enemigo de lo bueno pero si les quiero dar la certeza que en letra y espíritu está apegado este dictamen a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos por su atención muchísimas gracias gracias senador Javier Lozano Larcón a continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Alejandra Barrales Magdaleno para presentar el dictamen a nombre de la comisión de radio televisión y cinematografía en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro reglamento el uso de la palabra senadora hasta por 10 minutos gracias presidente con su venia presidente compañeras compañeros senadores vengo a esta tribuna a presentar mi posición como presidenta de la comisión de radio televisión y cinematografía y quiero iniciar señalando al respecto que como todos los aquí presentes dimos cuenta en tiempo anterior casi ya un año en este senado reconocimos incluso presumimos como uno de nuestros logros el haber arribado a la reforma constitucional que nos permitiera democratizar de una vez por todas a los medios en nuestro país generar las bases sentar las bases generales para que esa democratización se basara en una sana competencia que hubiera equilibrio que hubiera claridad en la forma de medir la presencia de estas empresas en el mercado que pudiéramos generar un avance para nuestros medios públicos que pudiéramos darle voz a las comunidades a los pueblos indígenas que pudiéramos generar un órgano regulador independiente un órgano regulador robusto fuerte que verdaderamente pudiera hacer valer su posición que pudiera garantizar como era su objetivo la regulación precisamente en el sector todo esto presumimos todo esto reconocimos y desde ahí por supuesto que sabíamos y asumimos el compromiso de entrar a esta segunda etapa a la reforma a leyes secundarias armonizar 16 leyes para que pudiera materializarse el espíritu de esa reforma constitucional en ese sentido quiero señalar que de manera institucional estuve acompañando todos estos esfuerzos porque en esta segunda etapa verdaderamente lográramos cambios verdaderamente lográramos insertar todos estos artículos que nos permitieran materializar lo que en espíritu propuso o se planteó en la pasada reforma constitucional aquí quiero ser muy respetuosa ser muy muy clara en señalar que al interior de mi comisión la comisión de radio televisión y cinematografía la mayoría de sus integrantes votaron a favor de este dictamen el dictamen que hoy se está proponiendo presentando a este pleno sin embargo también quiero decir de manera clara que yo no he acompañado esta decisión he votado en contra y votaré en contra por supuesto de este dictamen porque considero que no obstante a que hemos acudido a los diferentes espacios que se han abierto para buscar cambios para buscar modificaciones a ese documento que ha estado en al interior del senado buscando las veces de convertirse ya en un dictamen me parece que si bien es cierto tiene logros importantes tiene avances importantes en los que hemos participado también es cierto que no cambia las cosas de fondo también es cierto que no modifica que no que no nos garantiza que verdaderamente podamos alcanzar podamos materializar el espíritu de esa pasada reforma constitucional y quiero señalar las razones también del por qué no acompaño este voto a favor es decir por qué estoy en contra por qué voté y voy a votar en contra de este dictamen son dos dos razones primordiales una de forma y una de fondo la de forma tiene que ver con algo que ya hemos señalado que es el procedimiento el proceso con el que se ha pretendido resolver un tema que es fundamental para la vida democrática de nuestro país me parece que si bien es cierto estamos de acuerdo que es importante resolver un tema de esta trascendencia ya a la brevedad también es cierto que nada justifica la prisa nada justifica la manera precipitada con la que se pretende resolver un tema que es tan importante creo que es importante destacar que en nada abona a este senado primero que mis compañeros senadores particularmente mis coordinadores les pedimos que nos presten un ratito de su atención a lo mejor no están de acuerdo con nuestra posición pero les agradecería mucho su atención muchas gracias coordinadores quiero comentar entonces que este procedimiento en nada abona a la vida de este senado un procedimiento que hemos dicho obliga a que la ciudadanía sepa que es lo que se está definiendo al interior de este recinto es importante porque es un tema muy técnico pero es un tema que le llega a la vida de los ciudadanos a su día con día es un tema que tiene que ver con la calidad de sus servicios que tiene que ver con la capacidad y la forma en la que les podemos garantizar que se comuniquen que tiene que ver con tarifas tiene que ver con acceso a la tecnología y tiene que ver también con libertad de expresión hemos dicho que este tema no es solo técnico este tema es de derechos es de derechos a minorías de derechos a personas con discapacidad de derechos de la infancia de todos estos temas que sin duda son importantes para la ciudadanía y que tenemos la obligación de debatirlos de cara a la ciudadanía por eso nos parece que votar y discutir de madrugada por eso nos parece que revisar la reforma a más de 300 artículos revisar más de 600 hojas que implican este dictamen pues amerita hacerlo con ese detenimiento ese detalle y ese análisis que estamos obligados a proporcionar a los ciudadanos quiero también señalar la parte más importante que es de fondo las razones por las que estoy en contra de este dictamen que el día de hoy se presenta primero quiero señalar que uno de los temas que nosotros reconocimos y particularmente la izquierda señaló como un logro importante fue darle voz a los medios sociales abrir un espacio para comunidades indígenas y buscar que esto fuera reconocido en la constitución en este dictamen se niega la posibilidad de comercialización de productos y de servicios de estos medios sociales señalando que pueden convertirse en un riesgo para la radiodifusión comercial y en cambio se pretende otorgarles publicidad gubernamental lo que en mi opinión implica precisamente lo que queremos evitar implica regresar el control de los medios de comunicación incluso de estos a manos del gobierno me parece que no es una medida adecuada el que sean los gobiernos los que de nueva cuenta otorguen recursos a los medios sociales con esta propuesta estamos poniendo insisto a los medios sociales al servicio del gobierno en turno un segundo aspecto que no compartimos y que viene en este bien implícito en este dictamen es el que los medios públicos sean mecanismos fundamentales para garantizar precisamente la apertura democrática y que no obstante a esta importancia no se establece en ninguna parte de este dictamen tienen un capítulo dedicado a su funcionamiento y a su operación restándoles toda la importancia el mérito pues que deben tener en un momento tan importante para la vida de nuestro país y deja en su lugar un amplio margen para la discrecionalidad para la operación en donde no les estamos garantizando verdadera independencia un tercer tema que es también fundamental es lo referente al internet la plataforma del futuro por ello nosotros hemos planteado hemos defendido la neutralidad de la red ese es un punto medular en esta iniciativa y este tema no solo tiene que ver con la calidad del servicio que podamos ofrecer con las obligaciones a los concesionarios la neutralidad de la red tiene que ver con la garantía de un derecho fundamental que es el de la libertad de expresión sin embargo en esta propuesta la que implica este dictamen se establece como principio la libre elección que tiene el usuario de acceder a los contenidos pero el problema es que se establece que estos contenidos o aplicaciones serán los que otorguen los concesionarios pudiendo entonces restringirse el acceso a contenidos que provengan de otros concesionarios o de otros particulares esto está restringiendo por supuesto nuestro acceso a la información viene un cuarto aspecto que también es razón para pronunciarnos en contra o pronunciarme en contra de este dictamen y que es lo referente al ámbito penal yo he dicho que no es al amparo de una reforma en telecomunicaciones como se va a resolver una reforma una reforma penal el combate al delito en las condiciones que imperan en nuestro país por supuesto que es es prioridad es importante debemos garantizar que haya medidas efectivas para erradicar todo este tipo de conductas pero no podemos en aras de este combate dejar siquiera la posibilidad de que se restringan libertades a los ciudadanos cancelarles derechos fundamentales con la simple solicitud como yo lo entrecomillado de autoridades competentes que en aras de la seguridad soliciten todo este tipo de bloqueos de limitaciones para los ciudadanos incluso invadir la privacidad de los ciudadanos y un aspecto que hemos dicho también un quinto aspecto que hemos señalado es que ese órgano al que le dimos vida recientemente en la reforma constitucional y que de forma muy muy temprana dio frutos empezó a emitir una serie de resoluciones que trajeron o tomaron pues medidas importantes en este dictamen no solamente no robustecemos no fortalecemos su presencia sino que le restamos facultades le quitamos esa esa autonomía y esa independencia que requiere para que verdaderamente pueda garantizar una una toma de decisiones una definición para regular a empresas tan poderosas en nuestro país en el sector de radiodifusión y de telecomunicaciones y bueno compañeras compañeros senadores finalmente yo quiero hacer un llamado a la reflexión de todas y de todos ustedes para emitir un voto que es tan importante que es tan trascendente en mi opinión lo que hoy estamos haciendo en el senado de la república si si se apoyase si se apoya este dictamen es estar eludiendo es estar dejando de lado es estar no asumiendo nuestra responsabilidad como poder legislativo tenemos la obligación los legisladores los hacedores de leyes nada más y nada menos que garantizar certeza jurídica a los actos que realizan los ciudadanos en todos sentidos y en todos aspectos esa es la tarea única la tarea fundamental de los hacedores de leyes de los legisladores y de apoyar este dictamen lo que estamos haciendo es sustituir la certeza jurídica por la discrecionalidad estamos enviando a otro ámbito a otro poder al poder judicial la toma de decisiones que hoy no queremos asumir en el ámbito legislativo de eso se trata de fondo el día de hoy la decisión tan importante que estaremos tomando al interior de este recinto por eso de manera respetuosa pero si de manera enfática quiero hacer este llamado a la reflexión a todas y a todos los senadores para no darle la vuelta a nuestra responsabilidad como legisladores asumirla y no pasarle el balón al poder judicial porque aquí no tuvimos el tamaño para tomar una decisión tan importante que dijimos asumir en la pasada reforma constitucional es cuanto presidente gracias gracias senadora alejandra barrales magdaleno a continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora graciela ortiz gonzález para presentar el dictamen a nombre de la comisión de estudios legislativos en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro reglamento en el uso de la palabra hasta por 10 minutos muchas gracias señor presidente compañeras compañeros senadores a nombre de la comisión de estudios legislativos comisión a la que le corresponde por disposición orgánica y reglamentaria revisar la constitucionalidad y la legalidad de los dictámenes que están sometidos a nuestra consideración quisiera hacer un planteamiento general de por qué a juicio de su servidora a juicio de la comisión que en reunión de comisiones unidas la votó de manera mayoritaria a favor este proyecto de dictamen es un proyecto que cumple a cabalidad primero con los preceptos constitucionales que en esta misma tribuna en este mismo senado y en el congreso mexicano nos dimos en materia de telecomunicaciones y en materia de radiodifusión establecer que estamos en este proyecto de dictamen sometido a la votación del pleno de la cámara de senadores absolutamente convencidos pues de que establecimos una conducta y un apego cabal tanto a la constitucionalidad como a la legalidad que debe privilegiarse en todo proceso legislativo convencidos estamos en la comisión de que la democracia en el siglo XXI exige como factores indispensables de inclusión el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por ello planteamos como tema prioritario así lo planteó el gobierno federal así lo analiza así lo analizó el congreso y en este caso la cámara de senadores como tema prioritario en la agenda nacional el impulso el impulso decidido firme y sin mayores demoras de lo que es el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en un escenario de verdadera competencia la incorporación en la constitución del derecho de acceso a la banda ancha y a las tecnologías de la información y la comunicación la dotación de leyes que pongan al día la competencia en el sector sector que se ha quedado rezagado país que se ha quedado rezagado en la materia el fortalecimiento de una vez y por todas de la rectoría del estado en el ramo el impulso de la inversión en infraestructura con fines de incrementar la cobertura y penetración de servicios en más localidades y la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta constituyen las grandes acciones buscadas desde luego del gobierno federal pero también de todas aquellas senadoras y senadores que hemos discutido a profundidad de esta ley y que estamos convencidos de que es menester que se cristalice estos anhelos estos deseos estas tesis esta rectoría de estado fue cristalizada a partir de la reforma constitucional de junio del dos mil trece con el consenso de las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras del congreso de la unión la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión así como la ley del sistema público de radiodifusión que se expiden mediante el decreto contenido en el dictamen aprobado al interior de las comisiones de comunicaciones y transportes de radio televisión y cinematografía y de estudios legislativos que hoy les presentamos a este pleno tienen por objeto el uso eficiente del espectro radioeléctrico en un ambiente de plena competencia atendiendo a la neutralidad del servicio esto es ofrecer más y mejores servicios con un menor consumo del radioespectro a fin de incrementar el acceso de la población a la sociedad de la información y del conocimiento eso es pensar en los mexicanos y detallar cómo van a recibir este beneficio este dictamen no es el producto de una sola visión pues a lo largo del proceso legislativo que hemos recorrido desde el último día de marzo en que nos instalamos en sesión permanente hasta el miércoles 2 de julio en que llevamos a cabo la votación del proyecto al interior de las comisiones hemos concurrido los diversos grupos parlamentarios en la revisión en la discusión de la propuesta originalmente presentada encontrando por supuesto convergencias atendiendo que hay divergencias como sucede en toda democracia que se precie de serlo como sucede en todo el mundo en donde la democracia representativa es el tipo de figura que nos hemos dado para atender los asuntos de la cosa pública sin lugar a dudas se ha privilegiado el diálogo en estos meses de trabajo legislativo y de ello yo me siento muy satisfecha sabemos que en varios temas no hemos encontrado el consenso con la totalidad de los legisladores pero es nuestra convicción que el dictamen que hoy presentamos es producto de un análisis de un escrutinio serio y acucioso de las normas constitucionales que rigen la materia de telecomunicaciones y desde luego las que tienen que ver con la competencia económica que es precisamente de donde parten y hacia donde van las leyes secundarias en estas importantes materias sostengo que con este dictamen que estamos presentando a su consideración ganamos los mexicanos porque con estas leyes habrá más competidores y esto necesariamente mejorará precios y servicios quien puede quien puede oponerse a ello se eliminarán los cobros de larga distancia y las llamadas se pagarán como locales mejorará la calidad y disminuirá el precio de la banda ancha nuestra economía tendrá que ser en consecuencia más productiva y competitiva y tendremos lo que es un deseo de todos cobertura universal para que toda la población tenga acceso a los servicios de las telecomunicaciones lo que es un alelo que busca la igualdad de los habitantes mexicanos estén donde estén en las comunidades rurales más alejadas o en el centro de una sociedad urbana se conseguirá la reducción de abusos y arbitrariedades en estos servicios que es un reclamo legítimo válido de los mexicanos que por años han visto con frustración que esto no se logra ¿cómo logramos estos beneficios? pues como lo estamos haciendo hoy regulando de manera eficiente los siguientes aspectos la convergencia de servicios y redes con una nueva regulación que los concesionarios de telecomunicaciones puedan prestar a través de una concesión única todos estos servicios que la tecnología permite con fomento a la competencia regulando de manera efectiva a los concesionarios que por su tamaño en el sector afectan la libre competencia y concurrencia la propiedad cruzada con reglas para contrarrestar los efectos efectos adversos derivados de una falta de pluralidad informativa sanciones con un régimen que permite al Instituto Federal de Telecomunicaciones la imposición de multas más severas a quienes incumplan con el catálogo de obligaciones que establece la ley para cada uno de los servicios en ambos sectores el de telecomunicaciones y el de radiodifusión apoyo a las concesiones sociales como fue una petición y un reclamo legítimo de la sociedad en este sentido cobertura social y servicios de telecomunicaciones en zonas rurales como ya lo comenté a través de la implementación de un programa de cobertura que incluya el acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento y la alfabetización digital más ofertas de contenidos en televisión a través de la multiprogramación fortalecimiento y esto es muy importante fortalecimiento del instituto federal de telecomunicaciones un instituto que tenga facultades acordes a lo que es un órgano constitucionalmente autónomo facultades que le permitan ejercer su rectoría en la regulación de los servicios y en la administración del espectro radioeléctrico lo que incluye desde luego el otorgamiento de concesiones la planeación nacional de las bandas de frecuencia la vigilancia de la publicidad comercial e imposición de sanciones entre otras facultades la efectividad de las medidas regulatorias la igualdad de género no discriminación y la preservación y el cuidado del interés superior de la niñez la retransmisión de señales radio difundidas el acceso a la internet de banda ancha en escuelas hospitales y edificios públicos mediante una red pública del estado se llevará conectividad a 250 mil sitios públicos tales como escuelas hospitales y edificios de gobierno hoy en día solamente existe este servicio en 37 mil sitios esto es una medida importante que busca darle acceso e igualdad a todos los mexicanos en materia de conectividad el respeto al derecho de los usuarios y las audiencias fue un tema que se revisó con puntualidad buscando atender el justo reclamo de quienes pensaban que como estaba la iniciativa podría ser conculcatorio de derechos que mucho nos ha costado a los mexicanos acceder la programación que busca propiciar el uso correcto del idioma la integración de las familias el desarrollo de la niñez el mejoramiento de sistemas educativos la difusión de valores artísticos históricos o culturales el desarrollo sustentable en fin todo aquello como la igualdad entre mujeres y hombres y la divulgación del conocimiento científico y técnico que buscan lograr el desarrollo humano de los mexicanos más canales de televisión mejor calidad de señal y más opciones de programación a través de la licitación de dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional se va a crear además a través de esta ley una cadena de radiodifusión del estado que tendrá el mandato de garantizar en primer lugar la imparcialidad reconocer la diversidad y la pluralidad y propiciar contenidos independientes se entregarán equipos receptores y decodificadores para que más tardar el 31 de enero 2015 toda la televisión sea de calidad digital en noviembre de 2013 su servidora acompañada de la senadora blanca alcalá presentamos ante ustedes la iniciativa para eliminar los costos por larga distancia fija y móvil que no se justifican en el país durante los últimos 10 años los mexicanos hemos pagado por este servicio cuando no debimos hacerlo porque la innovación tecnológica ya no lo exigía esto será una realidad a partir de esta ley compañeras y compañeros senadores concluyo haciendo dos reflexiones con ustedes en un sector tan dinámico como el de las telecomunicaciones la certeza y la confianza en el futuro solo pueden obtenerse en función del desarrollo de un marco institucional sólido y claro y a eso le estamos apostando quienes habremos de votar espero que sea por unanimidad este dictamen el día de hoy en el contenido del dictamen es evidente que lo hemos alcanzado sin lugar a dudas este será la base de las transformaciones futuras las cuales estarán dirigidas a consolidar el trayecto de nuestro país en la carrera del avance tecnológico del progreso y del desarrollo en un contexto de competitividad internacional es buscar que México de una vez y por todas deje atrás rezagos y se inserte en la modernidad pero sobre todo garantice a todos aquellos que tengan interés en invertir en el sector de telecomunicaciones y en el sector de radiodifusión esa certeza y además que le dé a los mexicanos el nivel de primer mundo que merecen hoy señoras y señores es un día histórico para la realización de una reforma largamente deseada es fundamental su pronta y adecuada implementación para generar las condiciones que permitan a nuestro país incrementar su capacidad productiva a cada mexicano obtener el ejercicio de sus derechos vinculados con las telecomunicaciones y a nuestra sociedad como un grupo homogéneo insertarse en el marco de los avances internacionales en el ámbito de la información la comunicación y el conocimiento lo merece México lo merecen las mexicanas y los mexicanos muchas gracias el dictamen está acompañado gracias senador el dictamen está acompañado de tres votos particulares los cuales están publicados en la gaceta para cumplir con el desahogo de dichos votos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del reglamento tiene el uso de la palabra el senador Javier Corral jurado para presentar su voto particular hasta por diez minutos por favor senador señora senadora señores senadores mi postura frente al dictamen sostiene los principios y convicciones que he asumido desde hace muchos años en el tema de los medios de comunicación creo que los medios de comunicación en una sociedad de masas son de suma importancia que deben servir para elevar el nivel de la ciudadanía medios plurales reflejo de la sociedad que vivimos y no voceros oficiosos de un discurso unidimensional sino que den espacio a las voces diferentes y distintas una comunicación que sea crítica comprometida con la verdad tengo la convicción que estamos en un momento de regresión en la vida política del país y que se está dando con este dictamen un golpe brutal a la reforma constitucional promulgada el 11 de junio del año pasado lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá consecuencias en lo inmediato y en el mediano plazo por eso creo que no es este dictamen el que debe someterse a votación y por ello mismo propongo otro el que contiene mi voto particular y está publicado en la gaceta de este senado la competencia económica en nuestro país tiene una debilidad pasmosa y prueba de ello es la presencia de monopolios en distintas ramas de la economía grandes empresas que absorben parte importante del ingreso nacional frente a empresas pequeñas que no logran desarrollarse adecuadamente acción nacional luchó durante 70 años en contra de un monopolio de triste memoria un partido de estado que durante 70 años construyó un sistema político corporativo y autoritario en donde se controlaba obreros campesinos burocratas profesionistas a través de sectores entre el partido oficial y las concesiones y autorizaciones a las empresas el gobierno federal controlaba prácticamente toda la vida política y social del país acción nacional rompió con gran esfuerzo y tesón un auténtico nudo de intereses ante uno de los mayores monopolios del mundo en el año 2000 conseguimos la primera alternancia en el poder ejecutivo durante 12 años las administraciones panistas consiguieron dar estabilidad económica respetaron el principio constitucional de separación de poderes se ampliaron muchos programas sociales se forjó el actual sistema de transparencia sin embargo no desmantelamos el régimen corporativo y clientelar del viejo régimen mucho menos se desmontaron los monopolios económicos y en el caso de los monopolios mediáticos debo reconocer que no solamente no se les combatió sino que incluso se les fortaleció por ese motivo concurrimos al pacto por méxico donde las oposiciones y el gobierno se propusieron transformar al país en áreas fundamentales la educación el combate a los monopolios entre otras áreas sin embargo el dictamen que hoy discutimos es un retroceso a todo ello este dictamen no es hijo legítimo sino bastardo de la reforma constitucional y del pacto por méxico mientras que el artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios la iniciativa se encogió como la mezclilla corriente con el primer lavado disminuyó de tamaño fundamentalmente porque la iniciativa fue diseñada para proteger y perpetuar el monopolio de Televisa el pasado miércoles sin ambajes el consejero jurídico de la presidencia declaró ante los medios nacionales que ante la posibilidad de que el monopolio de la telefonía participe en la televisión restringida habría que hacer más poderoso a Televisa para que enfrente a América Móvil la declaración del señor Castillejos no fue un lapsus involuntario seguramente fue meditada por el equipo de comunicación de la presidencia salió a declararlo y lo hizo en un programa de radio y luego ante la prensa a confesión de parte relevo de pruebas es una declaración que pasará a la enciclopedia del cinismo político de lo que no es querer regular el mercado sino jugarle al maquiavelo confirmando la opinión de Gary Becker premio Nobel de Economía 1992 que padecemos un capitalismo de compadres que eso detiene el despegue de México los monopolios son expresión de sociedades sin reglas de competencia económica provocan desigualdad económica por la falta de una clase media amplia y robusta condiciones que vivimos en forma dramática somos un país tremendamente desigual esta desigualdad no es problema de seres intrínsecamente malos que buscan como esquilmar a los demás muchos de estos empresarios son buenos patrones que patrocinan organizaciones filantrópicas el problema es que el diseño del sistema produce estructuras económicas injustas por esencia permite oligopolios y monopolios por las oportunidades que aprovechan y en el otro extremo pequeñas empresas que no les pueden competir vivimos un capitalismo salvaje los cambios necesarios no vendrán de esas empresas privilegiadas sino del Estado y sus distintos órganos los responsables de diseñar sistemas más justos vendrán de la política sensible a la justicia y rebelde ante la injusticia por eso el modelo del gobierno ante el problema de los monopolios no es el de un compromiso con la justicia que hicieron otros países frente a los monopolios que padecieron y siguen padeciendo aplicar medidas para que pudiera haber competencia pareja entre las empresas fortalecieron o crearon órganos reguladores para que sean árbitros y establezcan las reglas para fomentar la competencia han sido los órganos reguladores de esos países o sus congresos quienes han establecido medidas en contra de los monopolios como la desinversión desincorporación de activos medidas asimétricas que permitan competir en forma pareja partir a los monopolios el caso de rockefeller es paradigmático ya que el congreso norteamericano y el presidente de ese país paladín de libre mercado obligaron a que su empresa petrolera fuese dividida recientemente en inglaterra ante un problema con un medio de información poderoso manejado por un capo como es Rupert Murdoch lo obligaron a desinvertir y tuvo que cerrar varios de sus periódicos experiencia similar sucedió recientemente en la Argentina la codicia de los ricos siempre existirá pero un estadista o una generación consciente de su responsabilidad histórica deben frenarla deben estar a la altura de los retos del momento en la medida que haya reglas justas y parejas y el árbitro se afirme en sus decisiones la sociedad se beneficiará y el estado se fortalecerá pero aquí se quiere mantener por los siglos de los siglos a Televisa como el monopolio televisivo como pago de favores que el actual presidente de la república le debe a la televisora al fortalecerla como lo está haciendo el dictamen la convierte en su mejor aliada para mantener entretenido al pueblo y para no ser cuestionado por las políticas antinacionales que está desarrollando este regalo de la clase política es la apuesta para las próximas elecciones dentro del gobierno y dentro de partes de la oposición por este tipo de acuerdos a nuestra economía la han llamado un capitalismo de compadres y quien lo califica así no es ningún izquierdista ni revolucionario es el premio nobel de economía 92 más bien de filiación conservadora el estado en la visión del presidente de la república no es árbitro sino un jugador más y él escoge el socio quieren jugar al maquiavelo pero no miden las consecuencias el dictamen crea un esperpento construir un frankistein para enfrentar al goliath no solo eso es peligroso sino irracional habría que recordar que en esa novela corta el creador de frankistein murió a manos de su propia criatura el modelo que quiere implantar el gobierno es no afectar a televisa y desalentar a américa móvil para que no entre a la televisión restringida lo que se tiene que hacer es enfrentar frontalmente a los dos monopolios y aplicarles la ley impedirle la entrada a américa móvil a la televisión restringida y desincorporarle canales de televisión a televisa no hay de otra nosotros como legisladores debemos tener presente que nuestras decisiones producen consecuencias y que somos responsables de ellas en lugar de blindar a televisa en su operación de compra de cablecom en el noveno transitorio del dictamen se debe proteger la autonomía del IFETEL lo que se va a votar es perpetuar la desinformación la banalidad y la enajenación de un modelo mediático es mantener los negocios entre políticos y empresarios la forma para enfrentar los monopolios es como un estado fuerte que cumpla sus funciones y fines adecuadamente un estado que regule la economía que sea árbitro y no un jugador tramposo la empresa que ha puesto de rodillas al poder político de este país ha maniobrado desde años atrás no es alguien desconocida por muchos de nosotros recordemos la ley televisa de hace ocho años la manera como construyó la candidatura del actual presidente de la república como ha impulsado en el congreso su propia telebancada recordemos como consiguió que se le perdonaran sus deudas fiscales al inicio de este sexenio y como logra subrepticiamente modificar minutos para cambiar una sola palabra comprar por adquirir un estado fuerte no es solo un estado que recauda o al que se le teme porque destituye gobernadores o al que primero promueva las autodefensas y luego las encarcela sino aquel donde sus instituciones políticas son verdaderos contrapesos instituciones que cumplen con la misión que les propia no podemos decir que fortalecemos la institucionalidad cuando el ejecutivo ha impuesto un cronómetro al congreso para que apruebe leyes al vapor y al senado sea replegado a su voluntad la administración actual lo que ha hecho es violentar la independencia del congreso como los asesinos que esconden al muerto y para esconderlo cometen errores que los delatan así ha actuado una parte del congreso en conciliábulos secretos se discuten las iniciativas discusiones no entre parlamentarios sino con representantes del ejecutivo a hurtadillas se trabaja sin que la sociedad se entere el gobierno y sus cómplices voluntarios e involuntarios en el senado han tratado de convertir iniciativas trascendentes en dictámenes de urgente y obvia resolución en un paso de lista donde se vota y calla violando el principio de separación de poderes el ejecutivo se ha metido hasta la cocina del senado los grupos parlamentarios van a los pinos o a sus oficinas alternas el PRI está desaparecido su única preocupación es que el dictamen sea votado por sus senadores su preocupación es que asistan a las sesiones de las 15 intervenciones que defendieron el dictamen en comisiones unidas el día de antier solo dos correspondieron al PRI siete estuvieron a cargo de senadores del PRD y cuatro a cargo de senadores del PAN el gobierno deja a la oposición que justifique su dictamen o por lo menos a una parte de la oposición se ha cancelado el debate en lo particular en las comisiones que es el instrumento de la deliberación especializada y a su vez la esencia de la vida parlamentaria como nunca en la vida del senado de la república se han violentado los procedimientos legales y reglamentarios como nunca en la historia del senado todo se subordina para cumplirle la instrucción al presidente de la república que emitió desde España lo cito textualmente esto deberá ser abordado antes del 15 de julio venimos de un régimen autoritario y el congreso que tiene un proceso de maduración y de crecimiento de apenas 20 años por eso es lamentable que en uno de los episodios que reclaman que seamos protagonistas claudiquemos a ser el eje articulador de la transición democrática la consecuencia de las prisas es que se trastoca las instituciones básicas cuando es el momento que deben actuar a la altura del desafío que se vive solo con una clase política cuestionada y con una oposición que tenga plena conciencia histórica de su papel frente a la regresión que vivimos es como se podría asumir la responsabilidad y estar a la altura de las circunstancias en los siguientes espacios de mis intervenciones voy a argumentar las razones de mi oposición al dictamen en los temas que he reservado pero en esta ocasión porque estoy absolutamente convencido de que el dictamen va en contra de los principales objetivos de la reforma constitucional he planteado un voto particular sobre la totalidad de los artículos del dictamen y a todos ustedes especialmente a mis compañeros de partido les pido que emitan un voto de conciencia y así pero que anteponga el interés general por encima de los intereses personales o de grupo hay que recordar la vieja excitativa de Manuel Gómez Morín aquí nadie viene a triunfar ni a obtener sino a decidir lo que sea mejor para México muchas gracias tiene el uso de la tribuna para presentar voto particular en términos del artículo 199 del reglamento hasta por 10 minutos le pido a las senadoras senadores ser respetuosos de tiempo vengo a presentar un voto particular en contra a nombre de la senadora Lorena Cuellar el senador Isidro Pedraza y la de la voz ciudadanas y ciudadanos senadores asistimos en esta sesión a una verdadera encrucijada histórica del voto de cada uno de nosotras y nosotros depende que condenemos a la sociedad mexicana a décadas más de dominio y control de un monopolio de la opinión pública y que extendamos ese poder a las nuevas plataformas de comunicación e información como son el internet la televisión restringida y los dispositivos móviles o alcanzar la pluralidad la diversidad de contenidos la garantía de nuestros derechos como audiencias de nuestro voto también depende que cumplamos o traicionemos la promesa de democratizar el régimen de medios de comunicación y garanticemos el acceso de millones de mexicanas y mexicanos a la sociedad de la información o prolonguemos décadas de malos contenidos de analfabetismo digital de programas insulsos porque eso es lo que quiere entre comillo una clase modesta muy jodida que no saldrá de jodida como dijo en su célebre discurso Emilio Azcárraga Milmo el tigre el menosprecio a sus propias audiencias ha sido la característica de este modelo comercial televisivo de nuestro voto depende que controlemos y regulemos a un monopolio abusivo en telefonía pero también que garanticemos que esos abusos y esa fortuna multimillonaria de un magnate como Carlos Slim no se reproduzca ahora en los dueños del duopolio televisivo no se trata de que México deje de ser territorio telcel para convertirse en territorio del canal de las estrellas el objetivo es que sea una república democrática que no dependa de los poderes fácticos si tomamos este dictamen sin las modificaciones indispensables el Senado estará perdiendo este momento histórico irrepetible desde 1960 no se redactaba una nueva ley federal de radio y televisión y desde 1995 la ley federal de telecomunicaciones había tenido cambios mínimos los intentos de cambio democrático siempre se vieron frustrados por el veto de los poderes monopólicos las contrarreformas de los últimos años han sido señaladas la ley televisa en 2006 o los continuos privilegios de los 12 años de presidencias panistas nuestro mandato constitucional claramente expresado en la reforma del año pasado era elaborar una ley convergente de ambos sectores no una ley que protegiera a unos monopolios para combatir a otros nuestro mandato ciudadano desde las protestas de los jóvenes de 2012 era democratizar los medios de comunicación y defender los derechos de información de libertad de expresión derechos de las audiencias y de los usuarios nuestro compromiso como legisladoras legisladores es construir una república democrática no una telecrasia autoritaria por esta razón estamos en una encrucijada histórica si no entendemos este momento si solo tenemos la mira en el próximo cargo de elección popular en el rating engañoso en la pantalla estaremos traicionando no solo a nuestro partido y nuestros electores estaremos traicionando a la sociedad mexicana en este voto particular expresamos al menos 10 razones para expresar nuestra oposición a este dictamen que contiene graves violaciones a la constitución política uno la constitución señala que se otorgarán concesiones de uso social mediante asignación directa los medios de uso social incluyen a los comunitarios y los indígenas estos son indispensables para la existencia de la pluralidad el respeto a la libertad de expresión e información sin embargo encontramos en este dictamen un claro régimen de discriminación hacia estos medios sin embargo encontramos en este dictamen un claro régimen de discriminación hacia estos medios estamos legalizando su marginalidad y la exclusión de estos medios en primer lugar porque se establece como plazo máximo para este tipo de concesiones 15 años en lugar de los 20 de uso comercial en segundo lugar porque no se facilita el proceso los requisitos generan incertidumbre jurídica el último derecho que tienen a percibir ingresos por publicidad contrario a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia que confirmó la obligación del Estado Mexicano a no discriminar y permitir que los medios comunitarios recibieran ingresos por publicidad el dictamen limita el acceso a fuentes de financiamiento primero a limitar la publicidad a entes públicos federales y estatales al 1% de sus presupuestos segundo a que nunca puedan exceder al 6% del total de transmisión en televisión y 14% a la radio frente al 38% y el 40% que se les permite en este dictamen a los comerciales el dictamen privilegia el modelo comercial y menosprecia a los medios públicos y este es el segundo tema en contra de lo establecido en la constitución no se les garantiza ni la independencia editorial ni la autonomía de gestión ni reglas claras para la transparencia y la rendición de cuentas ni opciones de financiamiento el dictamen pone en riesgo la existencia misma de verdaderos medios públicos que quedan una vez más a expensas del control gubernamental 3% el tema de preponderancia es una clara violación a la letra y al espíritu de la reforma constitucional el dictamen propone copiar lo que dice la constitución como si eso resolviera de un plumazo la polémica que hay en torno a la definición de preponderancia por sector o por servicio este senado no puede rehuir a su obligación de dar reglas claras y precisas en este tema es de asumirse que la preponderancia sea por sector simplemente no existirá un preponderante en radiodifusión porque este sector se compone de dos servicios de radio y de televisión abierta entonces la finalidad de la reforma constitucional sería ignorada en cuanto a televisión abierta asimismo se dejarían fuera otros servicios de telecomunicaciones donde existen agentes económicos preponderantes en servicios de telefonía y de televisión de paga volveremos al tema en otro momento el dictamen vulnera el mandato constitucional para darle autonomía al instituto federal de telecomunicaciones en la constitución jamás se reservaron facultades especiales en cuanto a contenidos de radiodifusión y audiovisuales para la secretaría de gobernación preservar la vigilancia del ministerio público por excelencia es subordinar la lógica del control y vigilancia presidencial sobre los contenidos cinco en el capítulo de colaboración con la justicia el dictamen mantiene la restricción de los derechos humanos porque omite cumplir con los criterios mínimos para poder restringir el derecho a la privacidad la libertad de asociación y muchos otros derechos a que haya una causa de persecución de un delito se mantiene la obligación de la geolocalización de un equipo móvil en tiempo real lo cual constituye un quebranto a la privacidad del usuario sin siquiera sujetarlo a que este esté en alguna investigación por delito grave seis los derechos de las audiencias tal como están redactados en el dictamen constituyen letra muerta se limitan no solo los derechos sino también se les priva de los mecanismos para su protección efectiva es el colmo que se proponga sancionar a los defensores y defensoras de las audiencias y no a los medios de comunicación que violen estos derechos el principal derecho de la audiencia es el equilibrio entre contenidos informativos y de entretenimiento y contenidos de publicidad lo cual se viola abiertamente se privilegia el incremento de los tiempos de publicidad a favor de los concesionarios y en detrimento de las audiencias se utiliza la producción nacional y la producción nacional independiente no para fomentar la cultura las manifestaciones nacionales y la promoción de valores cívicos como ocurre en otros países sino para justificar el regalo de un incremento de 2% y 5% más de publicidad por cada 20% de contenidos nacionales propios o contenidos independientes hay una total ausencia de la obligación de la alfabetización mediática y el dictamen ignora los mecanismos efectivos para que las recomendaciones del defensor o defensora de las audiencias se respeten 6 el dictamen solo hace referencia a los tiempos del estado que seguirán regulados por la secretaría de gobernación e ignora los llamados tiempos fiscales que son necesarios para difundir campañas políticas están dando un nuevo regalo a los concesionarios de la televisión y radio comerciales la publicidad de impugnar vía amparo la inaplicabilidad de los tiempos fiscales 7 se ha presumido mucho que se incorporaron los derechos de las personas con discapacidad sin embargo el dictamen vuelve a establecer discriminaciones claras propone que solo exista subtitulaje e interpretación en lenguas de señas en un segmento y en al menos uno de los programas noticiosos además se agrega un transitorio en el cual los únicos obligados a ello serán las señales que cubran más del 50% del territorio nacional y únicamente en sus transmisiones de 18 a 24 horas esto es un insulto a la sociedad y una discriminación clara a más de 5 millones de mexicanas y mexicanos que viven con algún tipo de discapacidad 8 en materia de propiedad cruzada la constitución señala que deben imponerse límites a aquellas compañías que controlen varios medios de comunicación y radiodifusión y telecomunicaciones el dictamen simplemente convierte a la propiedad cruzada en un elemento decorativo con medidas insuficientes y que nunca podrán utilizarse como un medio efectivo para el combate a la concentración de los medios 9 hay un claro retroceso en materia de must offer y must carry es decir la obligación constitucional de ofrecer los contenidos de televisión abierta para su retransmisión en televisión restringida en el primer caso y la obligación de los concesionarios de televisión restringida de incluir todas las señales de televisión abierta comerciales o no de manera gratuita el dictamen propone adicionar a la ley federal de derechos de autor que esta retransmisión será gratuita excepto por lo que hace a los derechos de autor y conexos con lo que se abre la posibilidad de que se exijan cobros por regalías por parte de las televisoras esto dará paso a ignorar las disposiciones de retransmisión que establece hoy la constitución décimo el noveno transitorio que se incluyó en el dictamen es gravísimo no sólo porque se le permite a uno de los agentes preponderantes seguir adquiriendo y concentrando el mercado de la televisión de paga lo grave de la llamada cláusula cablecom es que vulnera la obligación de que el instituto federal de telecomunicaciones realice los análisis conducentes para autorizar o no una concentración es un salvoconducto para legalizar el monopolio estos son tan sólo algunos ejemplos muy graves que consideramos vulneran anticonstitucional este que se vuelve anticonstitucional este dictamen por esta razón insistimos no se puede dejar pasar esta oportunidad histórica si no se incorporan estos cambios estaremos confirmando los peores temores de la sociedad mexicana que sus representantes son dominados por los intereses monopólicos esta es la encrucijada compañeros senadores y senadoras si la desaprovechamos las generaciones de las generaciones de mexicanos que vivirán bajo este régimen discriminatorio violatorio de los derechos fundamentales nunca se los perdonarán y esto es un verdadero retroceso histórico es cuanto gracias senadora tiene la tribuna el senador alejandro encinas rodríguez en términos del artículo 199 del reglamento hasta por 10 minutos para razonar su voto por favor senador muchas muchas gracias señor presidente antes de iniciar mi intervención y le pido que no correr al reloj quisiera solicitarle vuelva a girar sus instrucciones al personal de resguardo y seguridad para que vee las facilidades no solamente para que desempeñemos nuestras funciones las senadoras y los senadores es prácticamente imposible que el personal de apoyo pueda ingresar a este recinto porque se han cerrado las puertas con el personal de seguridad y prácticamente se ha acercado a la gente para que pueda hacer el seguimiento del debate ahí están las galerías vacías que es el mejor ejemplo de la lamentable forma en que se debaten estos temas en el senado yo por eso quiero reiterarle que este debate de acuerdo al reglamento se cumpla su carácter público y no se pongan más restricciones que las que todos cumplamos el compromiso de ganar el orden para la discusión paso a fijar mi posesión y a presentar mi voto en contra de este proyecto de dictamen que reforma diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radio y radio comunicación parto de retomar el debate que dimos el año pasado en el marco de la reforma constitucional durante esos debates se dijo con toda claridad que la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión constituía sin lugar a dudas un avance que iba a permitir romper con la concentración monopólica que existe en estos servicios y que condujo al debilitamiento de la responsabilidad rectora del estado y posibilitó el empoderamiento de particulares beneficiarios de la explotación de un bien y de un servicio de carácter público se dijo también entonces que con esta reforma se fortalecerían los derechos vinculados a la libertad de expresión al incorporar el acceso a las tecnologías de la información y del conocimiento haciendo un uso más eficiente del espectro y reduciendo los precios incrementando a la vez la calidad de los servicios con esa reforma constitucional se definió a la redifusión y a las telecomunicaciones como un servicio público destacando la función social que deberían cumplir las mismas y reconociendo su papel como factor para el desarrollo e incluso en la reforma constitucional se incluyó el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación cobijando el derecho de la información que por disposición constitucional debe ser garantizado por el Estado por eso en esa reforma se decidió limitar las atribuciones del Ejecutivo Federal en el otorgamiento de las concesiones y crear un órgano con autonomía constitucional el Instituto Federal de Telecomunicaciones en esa reforma también se destacó se contemplaron diversos tipos de concesiones las públicas las comerciales y las sociales entre las que destacan las los medios comunitarios y los medios indígenas y en esa reforma se estableció como un compromiso fundamental establecer el derecho de las audiencias el reconocimiento a los medios comunitarios indígenas y el acceso libre a la red al internet sin embargo y más allá más allá de la euforia que despertó en su momento la aprobación de esa reforma constitucional desde entonces hice hincapié de que era necesario hacer una reflexión sobre los verdaderos alcances y significados de la misma ya que esta reforma para algunos buscaba mediar en el conflicto entre dos grupos de poder económico mientras que para otros el estado recuperaría la rectoría en el sector acotaría los poderes fácticos enfrentaría los monopolios y permitiría la democratización de los medios de comunicación desde entonces señalé que abrir la competencia no garantiza por sí misma la eliminación de las prácticas monopólicas ni el ejercicio pleno del derecho a la información y menos aún la auténtica pluralidad en los medios de comunicación y dije abrir el mercado de las telecomunicaciones no implica necesariamente su democratización suponer que dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta y una nueva cadena de carácter público quebrará la estructura monopólica de la radiodifusión resultaría iluso como también dije resultaría iluso suponer que con ello se democratizará los medios y se romperá el monopolio fundamental el monopolio sobre la percepción y la generación de opinión de opinión por eso es importante remarcar que el estado está obligado a construir un orden democrático fundado en el control de los abusos que derivan en la concentración del espacio radioeléctrico del país asumiendo que este espectro es propiedad de la nación es un servicio público que debe contribuir a construir una cultura de tolerancia y respeto a la pluralidad y diversidad social étnica y de género en el desarrollo de la convivencia cívica y la integración nacional diversificando las concesiones y fortaleciendo medios alternativos de comunicación particularmente en el ámbito público y en el ámbito social reforzando la responsabilidad del estado para garantizar la libertad de expresión la libre circulación de las ideas y de documentos y el respeto pleno y absoluto a la privacidad en la comunicación de las personas bajo cualquier medio ahora bien en el dictamen que estamos discutiendo no se establece una verdadera pluralidad mediática no se fortalecen los derechos fundamentales ni los mecanismos de su defensa y presenta incluso injerencias arbitrarias contra los derechos de los ciudadanos se mantiene una gran lasitud en la concentración monopólica y se debilita la independencia del órgano regulador con respecto al poder del ejecutivo y los agentes económicos dominantes por eso quiero insistir en que el rediseño del modelo de comunicación que existe en el país debe desarrollar un mecanismo que conduzca a revertir la falta de pluralidad en los medios de comunicación que subsiste y por ello quiero destacar tres temas que a mi juicio no se han logrado resolver de manera clara en este dictamen y que si bien se han realizado un buen número de modificaciones a la iniciativa del ejecutivo y del dictamen o el proyecto de dictamen original no se modifica en lo sustancial la regresión que representa respecto a la reforma constitucional aprobada el año pasado primero estoy convencido de que estas leyes secundarias no garantizarán la democratización de los medios de comunicación porque implica como lo he señalado el generar las condiciones para el ejercicio libre de los derechos ciudadanos y garantizar el derecho a la información a la libertad de expresión a la no censura al derecho de los usuarios al acceder a servicios de calidad con tarifas bajas al derecho de las audiencias para acceder a una oferta diversa que permite elegir entre distintas opciones de comunicación y reconozcan la pluralidad cultural étnica y política de nuestra sociedad segundo esta reforma no fortalece a los medios públicos los medios sociales comunitarios e indígenas que son el instrumento clave para generar alternativas de comunicación democrática y por el contrario y de manera lamentable tanto los medios públicos como sociales se reducen a su mínima expresión donde se llega al extremo en el caso de los medios indígenas a la intervención de la comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas que tendrá que emitir a manera de la época de la colonia un certificado de indios o de buena conducta para que los pueblos originarios puedan acceder a estas concesiones de carácter social los pueblos indígenas no necesitan ninguna tutela no necesitan como dice el senador Lozano llevarlos de la mano para que obtengan sus concesiones necesitan de respeto para reconocer su autonomía y el pleno ejercicio de sus sistemas tradicionales en este dictamen de las leyes secundarias en lugar de restringir a los medios públicos y sociales deberían retomarse experiencias exitosas aplicadas en otros países como el Ecuador Uruguay y Argentina donde el espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones se divide en tres tercios para cada una de las modalidades de concesión permitiendo a los medios sociales el acceso a la radio a la televisión y a las televisiones en su conjunto no reducir reducirlos al 10% de la frecuencia modulada en radio y reducirlos a un segmento de la frecuencia de ampliación modulada por eso también deberían retomarse experiencias de medios públicos exitosos la BBC la BBC de Londres que es un medio público bajo la regulación del Congreso de la Gran Bretaña al igual que la televisión española y la televisión francesa un tercer tema fundamental es y que no se ha abordado con profundidad es hacer del IFATEL un verdadero órgano con autonomía constitucional eliminando cualquier intento de injerencia indebida del gobierno y haciendo que el IFATEL no solamente atiende el otorgamiento de las concesiones y supervise los contenidos sino que también vigile el ejercicio de los derechos de los usuarios de las audiencias y las garantías y libertades políticas que nuestra constitución otorga a todas las mexicanas y a todos los mexicanos por eso insisto en que debe retomarse la reforma constitucional cuando se propuso revertir la ausencia de pluralidad que prevalece en los medios de comunicación y garantizar el acceso afectivo a los medios comunitarios e indígenas a la prestación de la totalidad de los servicios por otro lado el derecho de réplica queda pendiente al igual que el derecho a la objeción de conciencia de los comunicadores y en particular y los subrayo se atenta contra el derecho a la privacidad y la libre circulación de las ideas y de los documentos que tienen los ciudadanos en sus comunicaciones telefónicas a través de la red o bajo cualquier modalidad pues hoy se pretende permitir que se intervengan llamadas o se intervenga la red sin que medie la orden de un juez como lo establece nuestra propia constitución la discusión se ha concentrado fundamentalmente en la definición de proponderancia si es esta por sector o por servicios y si bien este debate demuestra que de origen hay un problema de interpretación constitucional y si bien se ha decidido transcribir a la letra el artículo 28 constitucional y los artículos transitorios que se refieren al tema sigue prevaleciendo la confusión ya que en esta redacción se refiere la preponderancia a sector a segmentos del mercado a mercado o a servicios incluso especificando cada uno de estos y es evidente que de origen con este problema este litigio acabará en los tribunales sin embargo yo quiero señalar que sea cual sea la resolución que se adopte en el dictámeno por la corte respecto a preponderancia por sector o por servicios por los términos en que se emite la ley secundaria no se ataca el problema fundamental no se resolverá el problema de la concentración en los medios de comunicación aquí por el contrario se trata fundamentalmente de avanzar en el rediseño del poder económico y del poder de la obligación económica en este país yo creo que eso lo refiere de manera muy clara a la intervención del senador Roberto Gil el día de antier en la reunión de comisiones unidas cuando referirse en el tema de preponderancia decía que en este tema no se tiene no se debe tener un efecto neutro si se tenía que atender las enormes desproporciones de los mercados y señalaba que el valor de ingresos en 2013 del sector telecomunicaciones donde participa de manera preponderante un agente económico fue del orden de 263 mil millones de pesos mientras todo el sector de televisión restringida valía 38 mil millones de pesos no se trata de quitarle a Slim para darle a Zcárraga eso no va a resolver la concentración de los medios ni la concentración del poder monopólico ni el control de la opinión pública por eso eso no va a resolver el problema del niño de Cochoapa el grande en la montaña de Guerrero que hoy no recibe los servicios de radiofusión o telecomunicaciones simple y sencillamente porque el objetivo de estas empresas no es la prestación del servicio sino la ganancia y en el dictamen no se resuelve con claridad la responsabilidad del estado para prestar el servicio donde hay ausencia por lo que el hijo del niño de hoy en Cochoapa el grande en muchos años no recibirá estos servicios concluyo este señor presidente la verdadera democratización de los medios no vendrá de los medios comerciales tendrá que venir de la conjunción de dos factores fundamentales primero una firme regulación del estado a través del órgano regulador con autonomía constitucional que deba atender además de las condiciones de competencia el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y no interponer injerencias indebidas como se pretende en la privacidad a los ciudadanos pues se pretende que en la colaboración con autoridades se invada su privacidad y el segundo gran tema es el de la apertura de los medios sociales y públicos como alternativas reales hay que retomar lo que estableció la relatoría para la libertad de expresión sobre el carácter de los medios de comunicación en México que cundió a conocer Catalina Botter en 2010 donde señala que la diversidad y el debate democrático se encuentran limitados por alta concentración en la propiedad y en el control de los medios de comunicación a los que se les han asignado las frecuencias de radio y televisión por la ausencia de un marco jurídico claro y equitativo en donde prevalece la inexistencia de mecanismos para el acceso a medios alternativos de comunicación son muchos los temas que podemos abordar los que vinieron aquí a plantear con la reunión del relator especial de libertad de expresión decenas de organizaciones de la sociedad civil o el documento que entregó a la mesa directiva el frente por la comunicación democrática que voy a pedir se incorporen al diario de los grates se lo voy a entregar al señor presidente en donde se dan clara cuenta de las omisiones y las ausencias de este debate por eso concluyo solo con dos palabras que a mi juicio resumen o deberían resumir cuál debería ser el papel a cumplir por este congreso porque nuestro objetivo no es resolver los litigios entre grupos de poder económico sino hacer prevalecer el estado de derecho y velar por las libertades y las garantías de los ciudadanos dos palabras diversidad y pluralidad que son condiciones inherentes para lograr una verdadera comunicación democrática diversidad en los medios y el acceso a los ciudadanos a medios alternativos y pluralidad en el reconocimiento de nuestras diferencias políticas étnicas y culturales que prevalicen en nuestro país por estos argumentos por las omisiones y por el contenido del dictamen mi voto será en contra muchas gracias gracias senador Encinas le informo a los senadores y senadoras tenemos los posicionamientos de los grupos parlamentarios del PT del Verde del PRD y del PRI y 33 oradores en la discusión en lo general fui tolerante en el voto particular con respecto al tiempo del reglamento para que no se pensara que se acallaba la voz en contra del dictamen pero les pido de la manera más atenta haremos un recordatorio respetuoso a todos los de a favor o los de en contra en respeto del tiempo para poder desahogar va a ser una sesión muy larga tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartel Díaz del grupo parlamentario del PT hasta por 10 minutos por favor senador con su permiso señor presidente yo yo recomendaría a mis colegas senadores y senadoras que sería conveniente que atendieran a lo que aquí se plantea porque si no lo hacen en esta rapidísima aprobación que tienen planeada no van a saber nada del tema y cuando lleguen a sus casas y les pregunten que de qué se trató no van a tener la menor idea así es que si escuchan un poco podrán poder comentar qué fue lo que votaron la fracción parlamentaria del PT rechaza el dictamen y votará en contra en primer lugar por el procedimiento ilegal abusivo de la mayoría pan pri se han cohesionado para evitar que haya lo que ellos no quieran que se exhiba estamos en contra porque ha sido ilegal el procedimiento segundo poner a discusión un dictamen de 612 páginas 612 páginas que se aprobó ayer antier y que se les acaba de llegar de entregar es no sólo una barbaridad y una violación al reglamento sino realmente es un atraco es un atropello lógico definitivamente nadie ha leído ese mamotreto como no sean quienes se han dedicado durante las últimas semanas a trabajar aquí en el senado y en toda clase de pláticas con el propio gobierno los senadores y las senadoras por eso les decía yo van a votar por consigna van a votar lo que les han dicho porque no tienen la menor idea tres no cumple Peña Nieto con lo que ofreció y lo que ha festinado en todas sus viajes al extranjero y en todos lados el Peña Nieto ¿verdad? hijo de Televisa y TV Azteca iba a acabar por esos predominios antidemocráticos no lo cumple no se establece no se establece claramente lo que se supone que tenía que haber hecho el brutal monopolio o oligopolio de Televisa y TV Azteca va a seguir ahí porque lo solapa Peña Nieto y quienes van a votar hoy este dictamen lleno de trampas y que finalmente ya ni siquiera se reglamenta porque esta decisión de transcribir la constitución a la ley no puede ser más absurdo no puede ser más absurdo porque la función y responsabilidad que tenemos es legislar no transcribir la constitución en las leyes secundarias la reforma constitucional que han festejado muchos yo les quiero decir nosotros votamos en contra porque si bien lo que se decía era acabar con los monopolios y duopolios estaba muy claro en el caso de el área de Telmex pero no estuvo nunca en claro el cómo iban a desarmar al duopolio Televisa TV Azteca por eso surge otra vez el problema porque no lo quisieron zanjar la responsabilidad de Peña Nieto la que presumió hipócritamente no la cumple y por eso tenemos este galimatías que aquí han señalado con toda con toda tingencia los oradores que presentaron puntos puntos dictámenes particulares van a pasar el embrollo lo van a pasar a la ley y ahí vamos a tener como el poder asociado a las televisoras en ese contubernio que existe antidemocrático para crear la antidemocracia en este país se va a ir ocupando de ir dándoles todas las ventajas en todos lados para que mantengan el dominio sobre los mexicanos desde luego que en ese confusionismo tenemos que ser muy claro lo más práctico lo que realmente sería útil para acabar con este espantoso dominio de las televisoras a los mexicanos sería votar por servicio la peronía pero ahí está el problema y el salto de uno a otro la confusión de los conceptos que estableció la propia reforma constitucional punto número cuatro hemos asistido en todo este rejuego de las leyes de la telecomunicación y televisión radio televisión a un verdadero y descarado interés por el dinero aquí lo que ha importado es el dinero a ver quién se queda con más dinero si es un duopolio que mira que se han enriquecido con las dádivas como por ejemplo quedarse descaradamente con la televisión pública sin pagarla además vamos a vamos a ver que lo que se discute es quién se queda con el dinero ese es todo el asunto eso es lo que se ha discutido cuando lo importante en los medios de comunicación es la audiencia la población mexicana porque para eso están no para llenarse los bolsillos y hacerse inmensamente ricos su responsabilidad de atender a la población mexicana informar y no lo hacen pero toda la discusión ha sido quién se va a quedar con el poder económico en este en este en esta discusión y quiénes van a estar asociados obviamente con el poder político no importa la audiencia dejan al público indefenso no hay derecho de réplica y lo comentábamos en en las comisiones no hay derecho de réplica porque televisa y te vas no quieren entonces se imponen no hay derecho de réplica los señores no quieren y no quieren hace años por eso quienes hemos estado en estos temas todos estos últimos años sabemos que aparece el derecho de réplica que es elemental que hubiera elemental que pudiera un ciudadano replicar a quien tiene impunemente un micrófono y puede decir lo que se le dé la gana bueno no puede haber más antidemocratismo que establecer que la réplica no existe no aseguran por otro lado al dejar este sistema antidemocrático una información real el pueblo estará sometido a las intenciones e intereses políticos y económicos de quienes tienen el micrófono es evidente nosotros quienes tienen la información y asisten o se sientan a analizar lo que aparece de información en la pantalla es una basura una basura no informan no hay una posibilidad de conocer que pasa en el mundo donde están los conflictos internacionales no es una basura porque la información termina siendo otra vez del interés de la oligarquía lo que se paga no lo que consideraría un buen informador responsable con una ley que exija que se informe al pueblo mexicano aquí no se informa más que lo que esté pagado y obviamente lo que interese lo que interese a la oligarquía que está atrás escondida metida en esas en esos intereses de televisión y TV Azteca que con ese poder van a seguir medrando económicamente porque lo utilizan para sus enormes negocios defienden sus enormes negocios usando la pantalla que es un servicio que es un servicio público para construir y defender que es lo que estamos viendo una dictadura mediática México vive una dictadura mediática lo hemos dicho un buen número de veces sexto punto ya aquí lo ha tratado Corral lo ha tratado Padierna lo ha tratado Encinas que han hecho un recorte de los puntos principales lo vuelvo a tocar la la radiodifusión indígena la radiodifusión cultural la radiodifusión pública están absolutamente absolutamente copadas y sería lo único lo único que nos daría un equilibrio frente a la televisión comercial que nunca dejará de ser un negocio para ganar más dinero y tendríamos que tener a las comunidades la televisión pública que sería el único equilibrio que podríamos tener y obviamente eso no lo quieren por eso no hay ninguna posibilidad de que esta televisión del pueblo de la cultura de los indígenas pueda florecer está vetada también porque en todos y cada uno de los problemas que vemos y que hay faltantes son precisamente los que impiden que se den los grandes poderes asociados al gobierno de Peña Nieto la cuestión esta de la seguridad de las personas ahí quedó es el inicio o una amenaza de un estado policiaco porque hay el derecho a utilizar y obtener información que es de los particulares y ese se puede utilizar para sancionar para vigilar y con el pretexto del crimen organizado vamos camino a un régimen policiaco no está esto desconectado con las leyes como la del gobernador de Puebla de la ley bala y las leyes que están ya presentando la posibilidad y la necesidad de que las policías ataquen a las manifestaciones a través de armas mortíferas otro tema no no podemos dejar de mencionar el tema de la publicidad quienes ven la televisión en este país están hasta el copete de comerciales son televisoras para ganar dinero y como gobernación hace muchos años que está al servicio de las televisoras nadie sanciona entonces los que deberían de tener el servicio tienen que estar viendo una y otra vez interrupciones constantes porque las televisoras tienen que ganar dinero lo que volvemos a repetir aquí en esta en esta reforma tan cantada nunca hubo un interés por dar un servicio adecuado a los mexicanos y con esta reforma vamos a tener que van a mantener el predominio de estos intereses porque están cualidad y quienes han estudiado la ciencia política podrán ver en este amaciato de las televisoras la radio difusión con el poder público la creación y el mantenimiento de una voraz una voraz oligarquía que tiene al pueblo de México sometido desinformado y que no tiene la capacidad porque no se le informa de defender sus propios intereses esto es no solamente un retroceso es un avance de la derecha en contra de los intereses del pueblo mexicano votaremos en contra muchas gracias por su atención gracias gracias senador tiene el uso de la tribuna el senador Carlos Flores Ramírez del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México hasta por 10 minutos por favor senador después seguirá el senador Zoé Robledo Aburto del grupo parlamentario del PRD y después la senadora Claudia Pavlovich para que estén atentos por favor muchas gracias presidente vengo en representación del partido verde del grupo parlamentario del partido verde a hablar a favor de este dictamen del dictamen que ya ha sido puesto a consideración por los presidentes o el presidente y las presidentas de las comisiones unidas que tuvieron a su cargo el correspondiente proceso de dictaminación en el partido verde vamos a votar a favor de este dictamen porque se trata de un dictamen que aporta a México las condiciones para crear un nuevo ecosistema en el que se desenvolverán los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión porque es un dictamen que respeta el andamiaje institucional que nos dimos desde la constitución y no solo lo respeta sino lo refuerza y lo precisa es la solidez de un andamiaje que respeta la autonomía que ya señalé y da fortaleza fortaleza que jamás soñó ningún órgano o algún órgano regulador en nuestro país ya lo dije en la sesión de comisiones unidas desde la constitución dotamos a este órgano constitucionalmente autónomo que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones de la autonomía suficiente de las herramientas suficientes y de la fuerza suficiente para poder hacer efectivas sus decisiones en esta ley no hay ninguna disposición que contravenga ello o que anule su autonomía como mentirosamente han declarado por ahí varios agoreros del fracaso es falso que estemos anulando o disminuyendo la autonomía del órgano regulador obviamente para que el órgano regulador tenga éxito no se trata de que solamente por decreto le demos la fuerza y las herramientas que requiere requerimos también que el órgano actúe con responsabilidad con información suficiente y con consistencia para que sus decisiones con el paso del tiempo tengan la credibilidad suficiente para que además tengan la eficacia que requerimos en favor de los mexicanos es un dictamen también lo señalé y retomo una expresión de un compañero que en la sesión de comisiones unidas también lo dijo es un dictamen que no va en contra ni a favor de algún grupo económico o empresa en particular es un dictamen que va a favor de los usuarios es un dictamen que va a favor de las audiencias ya lo señalaron varios de los oradores que me antecedieron en el uso de la tribuna el primer aspecto que ya han destacado de manera señalada es la eliminación de los cargos de larga distancia a partir del 1 de enero del 2015 se trata de 20 mil millones o aproximadamente 20 mil millones de pesos que dejarán de gastar las familias y las empresas mexicanas en un servicio que la tecnología ha hecho obsoleto otro beneficio importante para los usuarios de servicios de telecomunicaciones está sin lugar a dudas en la eficacia que le estamos dando también al tema de la portabilidad una figura que ya existe en nuestro país pero que lamentablemente no ha podido tener la eficacia que se esperaba de ella para promover mayores condiciones de competencia simplemente porque aún adolece de serias deficiencias en este dictamen y con los cambios que además ya se han consensuado para proponerse más adelante en esta sesión se corrigen esas deficiencias y se le da la eficacia suficiente para que la portabilidad sea una herramienta poderosa a favor de los usuarios que no estén satisfechos con el servicio que le brindan sus proveedores de servicios se introducen cambios importantes en el dictamen respecto a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en el tema de los derechos de los usuarios y de las audiencias pero no solo eso no solo en el dictamen también en los cambios que ya mencioné y que ya también refirió el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en su intervención más adelante vamos a conocer de varias propuestas ya consensuadas que fortalecen todavía más los derechos de los usuarios y de las audiencias y en ese tema el Partido Verde también votará a favor porque estamos a favor de los usuarios y de las audiencias como ya lo señalé otro cambio importante que contiene este marco legal es el hecho de que por ejemplo introduce condiciones las condiciones necesarias para que puedan entrar a operar en nuestro país figuras que hoy en día no había sido posible o que han podido entrar a cuenta gotas como es el caso de los operadores móviles virtuales una figura que va a venir a dinamizar el mercado porque se trata de proveedores de servicios que generalmente ofrecen quizá no mejores tarifas pero si mejores atributos en el servicio que le dan a los usuarios y que provocan que el usuario reflexione las condiciones que le está prestando su propio operador no tengo ninguna duda que esta figura va a venir a ayudar al desenvolvimiento de nuestro mercado es un dictamen que no va en contra de empresas o a favor de algunas es un dictamen que va a favor de los usuarios y es un dictamen que va a favor de la sociedad ya se también se señaló aquí que en la parte de la iniciativa presentada de manera original venían algunas disposiciones quizá redactadas de manera inadecuada que daban margen a una interpretación correcta en el sentido de que se podían introducir algunos retrocesos que pudieran vulnerar las libertades de la gente yo estoy seguro que todos los partidos todos los grupos parlamentarios tuvieron la sensibilidad suficiente para aceptar que eso era una realidad en la iniciativa y para proponer ajustes en el dictamen que anularan dichas preocupaciones hoy tenemos frente a nosotros un dictamen que corrigió esas preocupaciones que quedaron son temas que quedaron eliminados y que yo estoy seguro que quedarán a satisfacción de la sociedad no puedo compartir lo que algunos han venido a sostener aquí en el sentido de que ahí siguen permaneciendo riesgos para las libertades de la gente eso es completamente falso han sido eliminadas no hay ningún riesgo de censura en internet no hay ningún riesgo de censura previa por parte de la Secretaría de Gobernación por lo que hace al tema de los contenidos radio difundidos ni por lo que hace a los contenidos que se distribuyen por ejemplo a través de internet se eliminó el tema que preocupaba mucho por ejemplo el del bloqueo de señales es un tema que como dije efectivamente generó preocupaciones genuinas y creo que atinadamente ha quedado atrás esa preocupación además del tema de la eliminación de la larga distancia y la portabilidad a los que ya me he referido hay muchas hay muchos aspectos en el dictamen que contribuyen a crear las condiciones necesarias y suficientes para que en nuestro país tengamos mejores condiciones para promover condiciones de competencia efectiva y que los mexicanos dejemos de sufrir el costo que anualmente pagamos por el hecho de que en ausencia de estas condiciones de competencia efectiva ha habido una excesiva concentración en el sector de telecomunicaciones que nos ha generado de acuerdo con lo que ha estimado la OCDE un costo anual a los mexicanos de 25 mil millones de dólares es un costo que no se puede sostener que no podemos mantener que no debemos condenar a nuestros compatriotas a seguir pagando no hay ninguna duda que el dictamen genera los cambios suficientes para disminuir de manera muy sensible este costo no se puede señalar no puedo aportar una cifra similar respecto al sector de la radiodifusión porque simplemente la OCDE no lo ha estimado pero las condiciones de efectividad o de competencia efectiva que se promueven también para el sector de la radiodifusión contribuirán a dinamizar de manera muy importante este sector que también genera mucha preocupación a la población y en este sentido y respecto a este sector se generan las condiciones de certidumbre necesarias para que los que están interesados hoy en entrar al proceso de licitación de las nuevas cadenas de televisión que ha iniciado el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que lamentablemente en ausencia de una ley en vigor tuvo que posponer un aspecto favorable de este dictamen es el hecho de que generamos condiciones de certeza para que los interesados en este proceso puedan entrar con confianza y puedan participar con la tranquilidad de que podrán entrar a un mercado con la certeza suficiente y podrán competir a favor de las audiencias de nuestro país obviamente la entrada de estos competidores significa más competencia en el mercado de televisión y más pluralidad en suma se trata en general en este dictamen de condiciones para que se invierta más en nuestro país en infraestructura para que se invierta más en el bienestar de la población lo que necesitan los mexicanos es que haya competencia efectiva en telecomunicaciones y en radiodifusión y que haya más calidad menores tarifas más pluralidad yo lamento que haya compañeros que aún no han entendido de qué se trata la discusión que hoy tenemos aquí hay quienes aquí nos han acusado de no tener los tamaños para plasmar en la carta magna lo que nosotros dijimos en la constitución eso es falso aquí lo afirmo tenemos los tamaños y lo estamos demostrando con el contenido que ha quedado plasmado en este cuerpo de dictamen es cuanto señor presidente gracias senador tiene el uso de la tribuna el senador Soeo Provedo Aburto para el posicionamiento del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática hasta por 10 minutos senador por favor con el permiso de la presidencia compañeros y compañeras senadores yo les quiero preguntar ¿dónde estamos? ¿por qué estamos en la condición en la que estamos? y en el momento en el que estamos porque hay que dejarlo muy claro hoy estamos discutiendo hoy aquí por la actuación del PRD en el Senado de la República permítanme explicar lo anterior sin la intervención de los 22 senadores del PRD el dictamen presentado por el presidente con todos sus adornos posteriores ya estaría aprobado aprobado el día de hoy el PRD desmontó un acuerdo entre el gobierno entre el PRI y el PAN para imponer otro dictamen que no respetaba la letra y el espíritu de la reforma constitucional estamos aquí hoy porque en el mes de abril se intentó imponer un dictamen totalmente regresivo queriendo aparecer un documento personal como un dictamen de comisiones que pretendía votarse entre el 23 y el 25 de abril esos eran los tiempos esa era la situación y esa era la circunstancia inicial fue en ese momento en el que los senadores del PRD decidimos y buscamos incidir desde nuestra minoría reconducir la discusión para que dejara de ser la discusión esta enorme trampa de la dicotomía entre uno u otro monopolio y empezar a hacer la discusión sobre la competencia entre los monopolios sobre la entrada de nuevos actores sobre la pluralidad de contenidos sobre una plataforma de defensa de los derechos de los usuarios y los derechos de las audiencias en ese sentido yo quiero expresar desde esta altísima tribuna un profundo agradecimiento a la confianza que recibí por parte de mis compañeros de grupo parlamentario del PRD de mi coordinador Miguel Barbosa Huerta mis compañeras y compañeros senadores para encabezar un diálogo parlamentario para hacer valer nuestros principios y puntos de vista y déjenme decirles que ese diálogo parlamentario lo hicimos teniendo dos guías primero esta guía este documento que se llama seis razones para votar en contra de la iniciativa Peña Nieto y otro documento que nunca debemos olvidar este la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el diálogo parlamentario del PRD este y solo este fue el irreductible por eso a partir de esa definición es que varios senadores participamos en este diálogo parlamentario y lo hicimos también tomando un método un método que establecía cuatro condiciones mínimas transparencia permanente de todo lo que se discutía todo lo que se discutía un día ese mismo día lo conocían los 22 senadores segundo pluralidad en la integración del grupo que fue a dialogar tercero la posibilidad de seguir escuchando durante ese proceso de 35 días a voces de expertos académicos de la sociedad civil y activistas y cuarto y más importante la ausencia de ninguna agenda personal de uno o algún grupo de senadores solo estos dos documentos guiaron nuestra posición por eso hoy vengo en el momento de definir esta ley no hacer una posición del sentido del voto de mi grupo parlamentario eso lo hará cada senador en su momento es solamente una exposición totalmente descriptiva y permítanme decirlo de esta manera para mí es una forma de rendir cuentas de la responsabilidad que me encomendaron mis compañeros y referir qué fue lo que obtuvimos durante los últimos 35 días en más de 45 horas de diálogo y de negociación decirles y solamente describir qué había antes en la iniciativa del presidente y la posterior y qué hay ahora con nuestra intervención qué hay ahora con las propuestas que pudimos incorporar en estos 74 cambios o adiciones a la propuesta del ejecutivo y por supuesto también señalar cuáles fueron los temas que llevamos a la mesa pero que quedaron pendientes permítanme empezar por el tema más complicado preponderancia antes en la iniciativa enviada por el ejecutivo se modificaba el concepto de preponderancia se modificaba lo que habíamos aprobado en la reforma constitucional y se diferenciaban dos criterios de preponderancia uno para el sector de telecomunicaciones y otro para el sector de radiodifusión con nuestra intervención regresamos letra por letra a la definición de preponderancia que está aquí en la constitución adicionalmente se agiliza el procedimiento para la declaratoria de agente económico con poder sustancial del mercado en los servicios de telecomunicaciones que así se exprese en nuestra discusión ni Televisa ni Telmex solo la constitución segundo fortalecimiento y autonomía del instituto federal de las telecomunicaciones antes la facultad de supervisar los tiempos máximos de publicidad se le estaba asignando a la Secretaría de Gobernación lo que disminuía las facultades que por mandato constitucional le pertenecen al instituto concentraba también en la Secretaría de Gobernación las facultades de supervisión de contenidos menguando las capacidades y la autonomía del IFT con nuestra intervención se reivindican las facultades del instituto y se apega al texto constitucional por eso será capacidad y competencia del IFT vigilar y sancionar los tiempos máximos de publicidad el vacío legal de la supervisión es lo que durante años y años ha permitido a las televisoras abusar a costa de las audiencias en los tiempos que pueden publicitar incorporar publicidad asimismo las obligaciones de los concesionarios sobre derechos de las audiencias y la supervisión de la programación y publicidad destinada a público infantil tendrá una medida muy concreta tendrá dientes la suspensión de la programación que no cumpla con los lineamientos que emitan tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Salud con nuestra intervención a la Secretaría de Gobernación se le restringe solamente a los siguientes temas regular y vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos de Estado de los boletines oficiales de las cadenas nacionales de los concursos y sorteos y de la transmisión del himno nacional con nuestra intervención a la Secretaría de Salud se inscribe solamente a sus temas específicos con nuestra intervención se elimina la facultad que le permitía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir recomendaciones sobre el programa de trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones hoy solamente puede emitir una opinión no vinculante con nuestra intervención al IFT el Instituto Nacional Electoral verificará los contenidos de radio y televisión que le faculta la ley electoral ni más pero tampoco menos derechos de las audiencias antes se establecía un catálogo mínimo de los derechos de las audiencias y se pretendía la autorregulación de los medios sin mecanismos para que los defensores de las audiencias atendieran las quejas tampoco se establecían sanciones y tampoco se establecía cuál debía de ser el perfil del defensor con nuestra intervención se amplían los derechos de las audiencias y se establece que la obligación de una autorregulación debe de ser con apego a los códigos de ética que sigan los lineamientos que expide el Instituto Federal de Telecomunicaciones es decir se establecerán estándares mínimos y más aún se establecen sanciones para aquellos que no cumplan con sus obligaciones en derechos de los usuarios antes la iniciativa únicamente reconocía como derechos de los usuarios los que ya estaban establecidos en la ley de protección al consumidor y los que estaban establecidos como sancionador a la Profeco como único supervisor y único sancionador con nuestra intervención se establece un catálogo de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones protección a los datos personales gratuidad de la portabilidad del número telefónico con sencillez e inmediatez el derecho a la bonificación o descuento cuando se presenten fallas o se realicen cargos indebidos la consulta de saldo sin ningún costo pero además sin ningún condicionamiento o publicidad asociado es decir ya no más al pago de los 88 centavos cada vez que alguien quería consultar su saldo con nuestra intervención se establece la posibilidad de rescisión del contrato de telefonía móvil sin el pago de penas convencionales sino únicamente con el pago del remanente del equipo adquirido se establecen también desagregar el costo de los equipos adquiridos y de los servicios contratados algo que para la población es fundamental ya que venía solamente un costo y se vendían como si fueran equipos de regalo que nunca fueron gratuitos siempre estaban incorporados en el costo contratado con nuestra intervención toda recarga de saldo en planes de prepago tendrá una vigencia de un año y no como ahora que varía entre 10 y 60 días afectando a quienes menos recargan una mayor cantidad también con nuestra intervención los usuarios tendrán derecho a no recibir más llamadas de promoción o publicidad de su proveedor de servicio salvo la autorización expresa con nuestra intervención la larga distancia nacional va a desaparecer para enero del 2015 dejando de pagar los mexicanos 19 mil 600 millones de pesos cada año lo que significa un promedio de ahorro de 960 pesos anuales para cada una de las familias mexicanas con nuestra intervención el IFT va a poder determinar la calidad y las condiciones que deben de cumplir los servicios de telefonía y los servicios de televisión restringida y también tendrá la competencia de su supervisión se establece también la obligación entre el IFT y la Profeco para que se den vista ambas instituciones de manera mutua de violaciones sistémicas y recurrentes para que realicen acciones para la protección y restitución de los derechos de los usuarios también en uno de los temas más sensibles para la izquierda que es el de las concesiones de uso indígena hubo avances como también pendientes antes en la propuesta del Ejecutivo no se establecía ninguna regulación ninguna regulación específica para las concesiones de uso social comunitario y uso social indígena con nuestra intervención se establecen reglas específicas para cada tipo de concesión distinguiendo sus particularidades y diferencias asimismo se establecen mecanismos para que se facilite el acceso a estas concesiones a través de un acompañamiento y un asesoramiento técnico además se reconoce el derecho de las instituciones públicas de educación superior para ser concesionarios de medios públicos con nuestra intervención es que se logró reservar el 10% del espectro radioeléctrico en AM y el 10% del espectro radioeléctrico en FM para los medios sociales comunitarios indígenas que con una separación de 400 kilohertz y la transición digital en este espacio cabrán más de 43 mil estaciones en todo el territorio nacional con una diferencia de 800 megahertz es cerca de la mitad aproximadamente 20 mil antes no se establecían posibilidades para la viabilidad financiera de los medios públicos ni para los medios sociales ninguna con nuestra intervención se garantizan posibilidades de financiamiento para los medios públicos a través de la venta de sus contenidos y producciones y también para el arrendamiento de estudios y servicios de edición audio y grabación con nuestra intervención para los medios comunitarios indígenas se estableció la obligación de repartir entre ellos de manera equitativa el 1% del gasto de publicidad gubernamental algunos han señalado que ese 1% es un porcentaje muy bajo yo no lo quiero calificar solo quiero destacar que a este rubro el presupuesto de egresos 2014 del gobierno federal le destinó 4 mil 11 millones de pesos este año sistema público de radiodifusión del estado mexicano antes el sistema público de radiodifusión del estado mexicano era desde su antiguo nombre un sistema de gobierno y no del estado hoy en su composición de la junta de gobierno y en la designación de su presidente por este senado de la república se acerca más a un verdadero sistema de estado y no de gobierno y déjenme señalar este punto con mucha atención la neutralidad de la red antes en lugar de una legítima gestión de tráfico existía una discriminación de tráfico ya que los prestadores de servicios de internet podían tomar medidas que incluían modificar la calidad y velocidad del servicio violando la neutralidad de la red esto era completamente inaceptable en esto no hubo tanta polémica por parte de los concesionarios yo nunca vi un solo desplegado de los concesionarios hablando de neutralidad de la red y eso es vergonzoso para ambos y es vergonzoso porque ambos se benefician de una mala interpretación de la neutralidad de la red la neutralidad de la red defiende la garantía para que esta siga siendo una autopista libre de peaje libre de discriminación verdaderamente democrática sin embargo no solo es eso es también reconocer el principio de neutralidad de la red y entender y defender una infraestructura de comunicación que es distinta a todas las demás el internet en sí mismo representa un nuevo paradigma entre los seres humanos en donde muchos se comunican con muchos de manera simultánea lo que es esencialmente malo es vulnerar la neutralidad de la red y es que no reconozcamos la naturaleza propia del internet y la queramos convertir a la red en televisión por cable esto es propio de un pensamiento conservador que no busca avanzar hacia nuevos paradigmas de comunicación entre seres humanos que priorizan la orientalidad y la democracia en esa comunicación con nuestra intervención la gestión de tráfico se realizará conforme a las políticas autoridades por el instituto para garantizar la calidad o la velocidad del servicio siempre siempre que esto no constituya una práctica contraria a la sana competencia y la libre concurrencia es decir se garantiza la neutralidad de la red antes se colocaba se colocaba a las prestadoras de servicios de internet en condición de aplicar censura previa en contenidos al obligarles a bloquear el acceso a determinados contenidos aplicaciones y servicios con nuestra intervención se eliminó todo asomo y toda sombra de censura previa antes se violaba el derecho a la libertad de expresión al establecer la posibilidad de que las autoridades pudieran ordenar bloqueos de contenidos o servicios de aplicaciones en internet con nuestra intervención se eliminó la facultad de bloquear indiscriminadamente cualquier contenido y solamente se mantiene el derecho de los usuarios a solicitar un bloqueo específico pero ya no nunca como una facultad del gobierno en el tema de accesibilidad a personas con discapacidad antes se omitía por completo este el simple hecho de poder plantear derechos y mecanismos de accesibilidad a la radiodifusión y a las telecomunicaciones para personas con discapacidad en el dictamen anterior eran invisibles así de simple con nuestra intervención se crean dos capítulos nuevos en esta ley uno sobre derechos de los usuarios con discapacidad y otro sobre derechos de las audiencias de personas con discapacidad en el tema de las audiencias los canales de televisión deberán contar con servicios de subtítulos doblaje y no y lengua de señas mexicanas en algún segmento de su programa noticioso de mayor audiencia aquí fuimos enfáticos en defender los derechos de las personas con alguna discapacidad en la necesidad de que no fueran uno u otro de estos servicios sino todos que no dijera subtítulos doblaje o lengua de señas sino subtítulos doblaje y lengua de señas y lo hemos conseguido en el tema de derechos de los usuarios con nuestra intervención se establece que los concesionarios de telecomunicaciones tendrán que contar con servicios con equipos terminales es decir con teléfonos especiales para usuarios con alguna discapacidad y finalmente el tema de la red de cobertura social en internet antes solo se consideraba hacer llegar el servicio de internet a través de las fuerzas de mercado olvidando a las comunidades más pobres a las comunidades más aisladas o dispersas que cuentan con infraestructura pero que están fuera del interés de las empresas con nuestra intervención se establece que cuando no hubiere concesionario o autorizado que preste servicios de los usuarios finales en determinada zona geográfica y exista cobertura e infraestructura de redes mayoristas el ejecutivo federal garantizará a través de organismos descentralizados denominado telecomunicaciones de México de comercializadoras o concesionarios para la prestación de servicios a los usuarios ubicados en este tipo de localidades las famosos metlatonox y también el famoso Santiago El Pinar y también el famoso Larainzar y también el famoso el porvenir en la Sierra Madre de Chiapas todos ellos antes también el moscarri y el mossofer podía estar en riesgo para transmitirse en la televisión satelital hoy hay una disposición específica que lo evita antes las nuevas cadenas nacionales de televisión veían obstaculizada por completo poder entrar a la infraestructura del preponderante hoy se les garantiza esa posibilidad por eso compañeras y compañeros senadores compañeras y compañeros del grupo parlamentario del PRD este es un recuento amplio sin duda no es exhaustivo de las modificaciones que el grupo parlamentario del PRD propuso y de las modificaciones que logró integrar al dictamen de discusión no voy a establecer ningún juicio de valor sobre ellos simplemente rindo cuentas a una labor encomendada que también es una labor parlamentaria la construcción de acuerdos en un diálogo de respeto no es un trabajo personal es el trabajo de un grupo de senadores un grupo amplio un grupo en donde hubieron muchas manos aquí quiero agradecer también a todos los secretarios técnicos encabezados por el abogado Emilio Saldaña que hicieron un trabajo extraordinario hasta el cansancio y también fue el trabajo de muchas mentes de muchos oídos para escuchar a todas y a todos los que tenían algo que decirnos para engrandecer y enriquecer esta legislación hay sin duda como lo hemos expresado avances y también hay sin duda pendientes pendientes que nos quedamos en la mesa no porque no se hayan planteado defendido y discutido simplemente porque no se aceptaron faltan medidas inmediatas para la democratización de los medios esto es algo que se está fijando como una responsabilidad y carga a la sociedad falta garantizar la autonomía plena en la creación e innovación y pluralidad de la producción nacional independiente y que no se condiciona los intereses de quien quiere invertir en ellas falta que la colaboración con la justicia en todos los casos sea exclusivamente para perseguir delitos como el secuestro como la extorsión como las llamadas fraudulentas que proteja a las personas la tecnología y que no sea un pretexto para invadir su privacidad falta que la concentración esté regulada por el instituto federal de las telecomunicaciones en todo momento falta que los derechos de las audiencias sean protegidas por un ombudsman falta que existan mecanismos para evitar que las televisoras continúan invadiendo con publicidad su programación falta que se autorice incorporar la venta de publicidad para medios públicos y sociales falta establecer una reserva mayor del espectro para estos medios sociales falta que se implementen medidas antimonopólicas y no es porque no existan faltan porque no no es que sean insuficientes faltan que estas medidas sean evaluadas estos compañeras y compañeros son hoy los avances y pendientes aquí está ahora el fruto de lo cosechado corresponde ahora en este momento simplemente a ponderarlo yo solo quiero agradecer su confianza y la posibilidad de haber tenido una participación con todos ustedes en este diálogo parlamentario y democrático ahora es momento de tomar decisiones muchas gracias gracias senador soy Robledo Aburto a continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Claudia Pavlovich Arellano para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional ¿se pedimos? ¿se pedimos? gracias el licenciador a la senadora Compañeras y compañeros senadores en tiempos de cambio quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro mientras que aquellos que quieren saberlo todo permanecerán bien equipados en un mundo que ya no existe Hofer Acudo a este Pleno del Senado de la República a nombre del Grupo Parlamentario del PRI para hablar a favor del presente dictamen que significa para México el aprovechamiento de la radiodifusión y las telecomunicaciones en beneficio de los mexicanos Felicito a los presidentes de las Comisiones Unidas Dictaminadoras a los integrantes de dichas comisiones a los coordinadores de los grupos parlamentarios pero en especial a las organizaciones civiles y a todos aquellos que hicieron valer sus peticiones para que fueran escuchadas en este recinto Hoy, hoy particularmente me quiero dirigir a los mexicanos con quienes tenemos la responsabilidad y quienes depositaron su confianza para que ocupáramos estos escaños Durante los últimos meses hemos trabajado intensamente para arribar a este importante momento para el desarrollo de nuestro país En estos tiempos hemos sido bombardeados de información en diferentes medios misma que pocas veces ha sido dirigida a los ciudadanos y a los usuarios de las telecomunicaciones y radiodifusión También el hecho de que el dictamen de la iniciativa regule a dos industrias tan poderosas nos lleva a que el debate se centre erróneamente en las afectaciones o no de un par de grupos económicos Es decir, considero que el debate ha versado sobre cuál de las dos empresas ha sido más o menos regulada cuando este no es el verdadero espíritu de la ley Aquel debate, por supuesto, que es importante pero esta propuesta de ley no es solamente la declaración de agentes preponderantes la dominación de los mercados o bien agentes con poder sustancial de los mismos Temas que ya han sido abordados por un buen número de senadores en esta tribuna Pero poco, poco hemos escuchado de los temas que realmente le importan a la sociedad y que por tanto los quiero destacar aunque el tiempo sea limitado En primer término, me gustaría decirles que la modificación constitucional a las telecomunicaciones y a la competencia económica que aprobamos el año pasado constituye una de las reformas al capítulo económico de la Carta Magna más ambiciosas del presente siglo Iniciativas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto la que se sustentó en cuatro ejes la incorporación de nuevos derechos en la constitución la creación de órganos reguladores con autonomía constitucional un nuevo modelo de organización industrial para las telecomunicaciones la radio, la televisión y nuevas reglas para la competencia económica mandatos para emprender políticas públicas para el desarrollo Particularmente, quiero resaltar algunas observaciones que se hicieron al primer dictamen que se presentó a las Comisiones Unidas el pasado mes de abril Se omitió incluir los derechos de los usuarios cuando la reforma constitucional está diseñada precisamente para beneficiarlos no se incorporaron, por ejemplo normas que permitieran la sensibilidad de los servicios de telecomunicaciones a personas con discapacidad En cumplimiento al artículo sexto apartado B, fracción sexta de la constitución en la iniciativa de ley se estableció que los usuarios gozarán de derechos específicos tales como recibir el saldo en caso de servicios móviles de prepago protección de datos personales portabilidad de su número telefónico en un plazo no mayor de 24 horas libertad de elección del proveedor de servicios conocer las condiciones de los contratos registrados en Profeco inclusión de programas de asesoría para personas con discapacidad recibir servicios de telecomunicaciones con la calidad contratada o establecida por IFETEL posibilidad de rescindir el contrato en un plazo sin penalización alguna cuando el proveedor del servicio modifique las condiciones originalmente contratadas ser notificado de cambios contractuales posibilidad de cancelar anticipadamente el servicio contratado cambiar de paquete o plan de servicios desbloqueo del equipo al concluir la vigencia del contrato desbloqueo del equipo terminal móvil cuando liquide su costo o vence el contrato la bonificación o descuento por fallas en el servicio o por cargos indebidos algo que hace mucho queríamos en virtud del justo reclamo para establecer normas que permitan la sensibilidad a servicios de telecomunicaciones para personas con discapacidad y que representa un sector de la población que requiere especial atención se propone un nuevo capítulo que adiciona derechos para este grupo de la población el nuevo capítulo contiene los siguientes derechos asesoría del concesionario sobre el uso de los servicios de telecomunicaciones los concesionarios contarán previa solicitud con equipos terminales que tengan funcionalidades programas o aplicaciones que permitan la accesibilidad para personas con discapacidad motriz visual o auditiva contratación y conocimiento de las condiciones comerciales de los servicios de telecomunicaciones las cuales deberán ser estar disponibles en el portal de internet del concesionario con funcionalidades que permitan su accesibilidad contar con un número de emergencia nacional que permita la localización geográfica de la llamada y con la posibilidad para el envío de mensajes de texto funcionalidad para personas que no puedan hablar de conformidad con los lineamientos que emita el ICT no ser discriminado en la contratación de servicios de telecomunicaciones que las instalaciones de los concesionarios que ofertan los servicios cuenten con modificaciones o adaptaciones para personas con discapacidad que los concesionarios cuenten con personal capacitado en materia de discapacidad para recibir atención y que los portales de internet y números telefónicos de atención al público cuenten con funcionalidades de accesibilidad en cuanto a derecho de las audiencias los foros realizados en esta cámara los representantes de organizaciones de concesionarios comunitarios e indígenas y organizaciones académicas señalaron que la iniciativa no contemplaba el lenguaje de señas mexicana en la programación de televisión abierta para personas con discapacidad al igual que no existía un mecanismo para que IFT verificara la independencia del defensor de las audiencias también se expresó que no eran suficientes los mecanismos de autorregulación que permitieran hacer efectivos los derechos de las audiencias y que no se establecían derechos en este rublo que tomaran en cuenta a los pueblos indígenas por todo lo anterior ya en el dictamen a discusión se establecen diversas obligaciones para los concesionarios para integrar en al menos un programa noticioso de mayor audiencia el uso de lenguas de señas mexicana para la accesibilidad de personas con debilidad auditiva y contar con servicios de subtitulaje o doblaje al español ahora bien de ser aprobada esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión quiero reiterar que los beneficios a los mexicanos serán casi inmediatos entre estos a partir del 1 de enero del 2015 se eliminará el cobro de larga distancia nacional beneficiando el bolsillo de los usuarios de este servicio tan solo tan solo en el 2013 los mexicanos se erogaron 19 mil 600 millones de pesos en este rubro cabe mencionar que mi grupo parlamentario fue muy insistente desde el inicio de esta legislatura y redujo considerablemente el plazo para que se eliminara este cobro en cuanto a la transición de la digitalización terrestre se respeta la constitución es decir que coloquialmente llamado apagón analógico se dará el 31 de diciembre del 2015 de tal manera que esta transición brindará a los concesionarios de televisión abierta y restringida mayor oferta de contenidos con mejor calidad en el servicio así como se licitarán medio minuto dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional y se creará una cadena de radiodifusión del estado que tendrá el mandato de garantizar imparcialidad diversidad y contenidos independientes en el PRI compañeras y compañeros senadores estamos convencidos que es el momento oportuno para que México avance a la modernización con inversiones de nuevas tecnologías de información de calidad y a menores costos generando competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión por las anteriores consideraciones adelanto que mi grupo parlamentario votará favorablemente este dictamen no sigamos compañeras y compañeros senadores en el falso debate de si apoyamos a un concesionario o a otro tenemos que estar a favor de los mexicanos tenemos que estar a favor de la gente tenemos que estar a favor de los usuarios tenemos que estar a favor de los consumidores es cuanto presidente gracias senadora Claudia Pavlovich Ariano con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 numeral 1 fracción tercera del reglamento informo a la asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores senador David Monreal Ávila senador Manuel Cavazos Lerma senador Daniel Ávila Ruiz senadora Itzel Saray Ríos de la Mora senadora Laura Angélica Rojas Hernández senador Fernando Torres Graciano senadora Marcela Torres Peinberg senadora Angélica de la Peña Gómez senadora Mónica Ríola Gordillo senadora Dolores Padierna Luna senador Omar Fayad Meneses senador Héctor Larios Córdoba senadora Alejandra Barrales Magdaleno senador Marco Antonio Blasque Salinas senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza senadora Augusto López Hernández senadora Marta Palafox Gutiérrez senador Benjamín Robles Montoya senador Raúl Pozos Lanz senadora Adriana Dávila Fernández senador Fidel de Médici Hidalgo senador Armando Ríos Piter senadora Mariana Gómez del Campo Gursa senador Manuel Camacho Solís senadora María de Rocío Pineda Goche senador José Rosa Saiscuro Torres senador Carlos Alberto Puente Salas senador Humberto Mayanz Canabals senadora Ires Vianey Mendoza Mendoza senador Roberto Gil Suar senador Luis Sánchez Jiménez senador Isidro Pedraza Chávez senadora Lorena Cuellar Cisneros senador Martín Orozco Sandoval y senador Sofío Ramírez Hernández para la discusión en lo general con todo gusto si falta alguna senadora o senador que no esté inscrito ya ya la mencioné ya está usted en la lista senadora Dolores ya la mencioné está usted en la lista la la mencioné senadora es sonido por favor el escaño de la senadora Dolores Padierna Luna para que eso su lista no está equilibrada viene PT PRI PAN PRI PAN 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 y luego PRD entonces yo le diría que hay que intercalar de una manera más equilibrada senadora le informo que no es por partidos aquí es quienes van primero este en contra y luego los que están así lo señala la ley de manera alternada indudablemente en consecuencia si no hay más ya está inscrito senador Javier Corral senador Raúl Morón también con gusto lo inscribimos se cierra la lista de oradores en lo general y en primer término se le concede se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila del grupo parlamentario del partido del trabajo para hablar en contra les informo a la asamblea que el tiempo que se dará es el que reglamentariamente señala con mucho gusto el que reglamentariamente señala en nuestro reglamento y son hasta por cinco minutos la discusión en lo general en virtud del número de oradores y les les pedimos a todos poder respetar el tiempo que señala nuestro reglamento en el uso de la palabra senador hasta por cinco minutos señor senador gracias señor presidente uno de los principales objetivos de la reforma constitucional materia del presente dictamen en un inicio era el de generar un mercado más competitivo en la radiodifusión y las telecomunicaciones establecer reglas claras a fin de reducir el poder que habían y que han logrado concentrar grandes cadenas televisivas abrir el número de competidores en telefonía móvil y fija para que los usuarios tuvieran otras opciones de contratación menores precios y mayor calidad en el servicio contribuir a que más mexicanos y mexicanas tuvieran acceso a internet y con ello garantizar el derecho a la información ya que en la actualidad la concentración de los servicios de telefonía en una sola empresa ha permitido que méxico tenga una de las tarifas de telefonía más caras del mundo y servicios de internet deficientes además se pretendía crear una autoridad que vigilara y limitara la creación de monopolios y que al mismo tiempo defendiera los derechos de los usuarios y de las audiencias con todo esto se buscaba sacar a méxico del atraso tecnológico de más de 75 años en el que se encuentra crear una verdadera competencia en estos sectores y con ello combatir los monopolios que únicamente velan por sus propios intereses y no por los intereses de todos los mexicanos a pesar de que utilizan un bien público como lo es el espectro radioeléctrico sin embargo desde la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y ahora en el procedimiento de elaboración de este dictamen los poderes fácticos se hicieron sentir haciendo que el debate se centrara no en los derechos de la ciudadanía a recibir mejores servicios y mayor calidad sino únicamente en cómo negociar para que el competidor de radiodifusión pueda mantener su negocio y participar en telefonía fija y móvil y viceversa cómo hacer para que la gente dominante en telefonía pueda participar en televisión abierta y restringida pero sin perder su negocio de telefonía por otro lado la iniciativa presentada por el ejecutivo pretendía legalizar la censura del internet y el bloqueo de señales de telefonía por cuestiones de seguridad nada más absurdo y perverso puede haber en una democracia que el hecho de que un gobierno controle la información y mantenga a sus ciudadanos en la ignorancia manipulándolos a través de los medios de comunicación esta manipulación ahora pretenden ejercerla desde la supersecretaría de gobernación ya que no fue suficiente otorgarles facultades de mando sobre la policía federal también quieren seguir controlando los contenidos de radio y televisión con lo cual envían un claro mensaje de que en México todo contenido debe primero pasar por la autorización del gobierno limitando la libertad de expresión aunado a esto no se establece una defensoría para las audiencias como autoridad no se obliga a los concesionarios de sistemas de televisión de paga a tener mecanismos de autorregulación como la defensoría de las audiencias además no hay sanciones para los concesionarios que incumplan con lo establecido en la ley y en esos términos todo lo aprobado en este dictamen en cuanto a la regulación de contenidos es letra muerta el debate de cómo debe ser la determinación de la preponderancia si por sector o por servicio que entorpeció las negociaciones en las comisiones unidas que dictaminaron esta reforma no es sino el resultado de la prisa y la forma tramposa con la que se legisló la reforma constitucional en telecomunicaciones y ahora resulta que se les olvidó precisar con claridad en la constitución si la preponderancia debe ser determinada por sector o por servicio pero la sociedad debe de saber que nada es casual desde la reforma constitucional se señaló con claridad que la preponderancia debía ser por servicio y no por sector ya que así el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría verdaderos elementos para combatir los monopólios sin embargo el texto constitucional se dejó una ambigüedad calculada a fin de que las leyes secundarias que requieren menos cantidad de votos pudiera dar el zarpazo legislativo para favorecer al dupolio televisivo y al monopolio en telefonía fija y móvil lo que significa que nuevamente México dejará de avanzar en el combate a la concentración de los poderes fácticos y se somete nuevamente al Congreso de la Unión a la voluntad de dichos poderes un retroceso más en el tema de publicidad ya que se privilegia el negocio de los concesionarios para vender los espacios publicitarios y no se da prioridad al derecho de la audiencia de recibir diversas y mejor información pareciera que ahora las concesiones se otorgan para dar servicios de publicidad y no de información y contenidos para toda la población además se abre una ventana para que el gobierno federal adquiera publicidad por eso el sentido de nuestro voto será en contra de este dictamen es cuanto señor presidente gracias senador David Monreal Ávila a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Cavazos Lerma del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para razonar su voto compañeras y compañeros en el PRI vamos a votar a favor del dictamen que nos ocupa por tres razones fundamentales primera porque habrá más dinero en el bolsillo de los mexicanos y más bienestar para las familias eso es así uno porque a partir del primero de enero del próximo año no se cobrará el servicio de larga distancia nacional en teléfonos móviles y fijos y con esta medida 19.600 millones de pesos pasarán al bolsillo de los mexicanos aumentando así el ingreso y el bienestar de las familias dos porque la ODE dice que los mexicanos perdemos bienestar por 25 mil millones de dólares por prácticas monopólicas en radiodifusión y telecomunicaciones ahora con estas nuevas leyes esos mil millones de pesos diarios pasarán a mejorar el bienestar de las familias mexicanas tres porque la compartición de infraestructura para la interconexión telefónica bajará los precios de la telefonía fija y móvil en 14 y 17% respectivamente además todos estaremos comunicados en todo el país independientemente de la empresa contratada ya no habrá territorios exclusivos ahora todo México es territorio de los mexicanos cuatro porque habrá 60% menos de llamadas caídas cinco porque se podrá cambiar de empresa conservando el número del teléfono en 24 horas y de manera simplificada y gratuita seis porque se pueden cancelar los contratos telefónicos si cambian las condiciones siete porque se deben recibir los servicios con la calidad contratada y los equipos desbloqueados y si hay fallas en el servicio los clientes serán compensados con beneficios o descuentos ocho porque se podrán comprar los servicios de televisión de paga teléfono datos e internet de banda ancha en un solo paquete y a un precio menor nueve habrá un defensor de las audiencias que dará seguimiento a las quejas y peticiones de los usuarios diez porque se fortalecen los derechos humanos a la información a la libertad de expresión a la equidad de género al acceso a las telecomunicaciones a los contenidos de calidad y plurales a la no discriminación y al desarrollo integral de los niños y los jóvenes once porque se facilitará el acceso a los servicios de radiocomunicación y telecomunicaciones a las personas con discapacidad doce porque habrá más canales de televisión de mejor canal de mejor calidad y con más opciones de programación trece porque se podrá consultar gratuitamente el saldo en los planes de prepago catorce porque en las tarjetas de prepago no se perderá el saldo en dos o tres meses sino que deudará por lo menos un año segunda razón por la que estamos a favor del dictamen porque se promueve el crecimiento económico el empleo y la prosperidad esto es así uno porque la ley fomenta la competencia efectiva en dos sectores claves de la economía que influyen en todos los demás sectores y por lo tanto en la eficiencia total del aparato económico nacional dos porque al mejorar la eficiencia integral de la economía se aumenta la competitividad la producción las exportaciones las inversiones y el empleo tres porque el aumento de la eficiencia reduce los costos de las empresas y los precios de los bienes y servicios que producen y los menores precios a su vez aumentarán la demanda y los incentivos para invertir en innovación ciencia y tecnología mejorando la calidad el acceso y las condiciones de compra de los bienes y servicios generando así un círculo virtuoso de crecimiento y prosperidad cuatro porque se fortalece el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el andamiaje institucional para reducir la judicialización que impide desalentar las prácticas monopólicas mejorar la competencia efectiva y hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico con el uso de tecnologías modernas y cinco porque se estima que con estos efectos el aparato productivo ganará en eficiencia 1.26% del PIB y las familias ganarán 1.8% del PIB en bienestar en este punto abro un paréntesis porque estamos a favor de la competencia la eficiencia y el aumento del ingreso y el bienestar de los mexicanos estamos a favor de fortalecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones y porque estamos a favor de fortalecer al Instituto estamos en contra de que la preponderancia se mida por servicio y no por sector y estamos en contra porque se trata de un falso debate porque no se puede pedir que se decida lo que ya está decidido que se determine lo que ya está determinado y que se defina lo que ya fue definido la reforma constitucional ya decidió en su letra y en su espíritu que la preponderancia se mide por sector así lo dice el artículo octavo transitorio en la fracción tercera y lo explica con prístina claridad y lujo de detalles en exposición de motivos del dictamen de la reforma constitucional en las páginas 268 a 270 en congruencia con la letra y el espíritu de la reforma constitucional el instituto el 5 de marzo del 2014 determinó ya los agentes proponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones querer ahora a cuatro meses de distancia enmendar la plana del instituto determinando a la gente preponderante por servicios y no por sector equivale a descalificar debilitarlo debilitarlo cuando lo que se requiere es fortalecerlo para que sus decisiones promuevan con fuerza la competencia efectiva la eficiencia la equidad y el bienestar de los mexicanos lo más curioso es que aquellos que claman por el respeto al espíritu y a la letra de la constitución son los que quieren traicionarla proponiendo el criterio de los servicios aquellos que dicen estar por la competencia y contra los monopolios son los mismos que quieren abrir las puertas del amparo a los monopolios introduciendo el criterio de servicios dicen estar contra los monopolios y proponen criterios que los fortalecen dicen estar por el cambio y actúan para defender el estatus quo se quejan de regalos para un monopolio pero ofrecen regalos para todos los monopolios a mayor abundamiento los defensores del criterio de servicios alegan que con la preponderancia del sector se permite el fortalecimiento de algunos monopolios en ciertos servicios se les olvida que la determinación de preponderancia no es el único instrumento de que dispone el instituto se les olvida que para ese caso específico que les preocupa existe el instrumento de poder sustancial en el mercado relevante que está definido en los artículos 58 y 59 de la ley federal de competencia económica y la ley que hoy nos ocupa en el transitorio 39 instruye al instituto para que a más tardar en 30 días inicie los procedimientos de investigación para determinar la existencia de agentes económicos con poder sustancial en cualquiera de los mercados relevantes sobre todo y de manera expresa en el servicio de televisión de paga por lo tanto la preocupación que generó la estridencia del falso debate de sectores contra servicios no tiene fundamento solicita lo que ya fue concedido reclama una ausencia que no existe y pretende llenar un espacio que ya fue llenado para los que confunden tamaño con conducta les decimos que la ley no castiga lo grande lo eficiente lo innovador lo avanzado tecnológicamente sino la conducta la práctica monopólica el uso del tamaño de su fortaleza para extraer ingresos del consumidor y generar rentas monopólicas regalo viene de regalis que quiere decir rey y por extensión regalo quiere decir agasajar a alguien como a un rey el único compromiso que tenemos es agasajar como a un rey a México y a los mexicanos tercera razón por la que se fomenta por la que estamos a favor de este dictamen porque se fomenta la inclusión económica social y cultural de los mexicanos mejorando la calidad de la educación y reduciendo la marginación la desigualdad y la pobreza esto es así porque actualmente 58 millones de mexicanos no cuentan con acceso a internet y con esta reforma el 70% de los hogares y el 85% de las micro pequeñas y medianas empresas estarán conectadas dos porque esto fortalecerá la inclusión financiera y la democratización productiva tres porque se espera la reducción del precio de los teléfonos inteligentes lo que junto con la disminución de los precios de los servicios hará que se avance en la penetración y en la inclusión digital cuatro porque las redes 3G y 4G llegarán a más lugares con mejores precios cinco porque el ejecutivo deberá instrumentar un programa de cobertura de las telecomunicaciones en las comunidades rurales incluyendo las más apartadas así se mejorará la accesibilidad a la tecnología de la información y el conocimiento y se fomentará la alfabetización digital de los que menos tienen facilitando el acceso y el uso de las computadoras y el internet de esta manera se avanza en la creación de una sociedad del conocimiento y se mejora la calidad de la educación seis porque las concesiones sociales indígenas y comunitarias serán gratuitas y tendrán más opciones de financiamiento siete porque la creciente red troncal de fibra óptica de la CFE estará al servicio del aumento de tráfico de datos en todo el país sobre todo en las zonas más alejadas ocho porque se creará una cadena de radio difusión del estado para garantizar la imparcialidad diversidad y pluralidad de los contenidos nueve porque se entregarán equipos receptores para que a más tardar el 31 de diciembre del 2015 toda la televisión sea de calidad digital diez porque se llevará internet de banda ancha doscientos cincuenta mil sitios públicos tales como escuelas parques hospitales y edificios del gobierno además estamos a favor del dictamen porque se fortalecerá la colaboración con la justicia contando con mejores instrumentos para combatir la delincuencia y la inseguridad además estamos a favor de esta iniciativa porque complementa la ley federal de competencia recientemente aprobada y promulgada y ambas permitirán según la COFESE incrementar el potencial de crecimiento de la economía en dos punto cinco por ciento aumentar el empleo en cinco por ciento reducir los precios de los mercados coludidos en cuarenta por ciento y mejorar el ingreso de las familias más pobres en veintidós por ciento en pocas palabras estamos a favor de la reforma en competencia económica radiodifusión y telecomunicaciones porque contribuye a la construcción de un México próspero un México incluyente un México con educación de calidad un México con educación de calidad un México con responsabilidad global y un México seguro muchas gracias tiene el uso de la tribuna el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN en contra hasta por cinco minutos por favor senador con su permiso senador presidente Raúl Cervantes Andrade senador por el distrito federal la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada el año pasado tenía la intención de ofrecer un mejor acceso a los diferentes medios de comunicación para los usuarios o sea para los mexicanos además de impulsar la inversión que permitiera incrementar el producto interno bruto y disminuir la concentración de unos pocos participantes en el mercado a fin de desalentar la operación de monopolios en el mercado de telecomunicaciones a partir de esas directrices se esperaba que el Estado mexicano diseñara mejores herramientas regulatorias para conducirnos para conducirnos a una reconfiguración del sector telecomunicaciones en beneficio de la competencia las inversiones y sobre todo de los usuarios quienes tienen derecho a contar con una mayor cobertura mejor calidad y precios competitivos con ello en mente vengo a expresar mi posición en contra del paquete de legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión formo parte de los senadores y ciudadanos mexicanos que no reconocen en las leyes secundarias el paso siguiente y necesario de la reforma constitucional pues lo que hoy discutimos no honra el espíritu con el que aprobamos la reforma constitucional en telecomunicaciones en una de sus propuestas más criticables el dictamen favorece un criterio regulatorio por sectores en materia de preponderancia en lugar de utilizar el concepto de servicios pero sobre todo mantiene un régimen de excepción para permitir que las televisoras fortalezcan su carácter monopólico en caso de ser aprobada la propuesta de sectores se permitirá la concentración de servicios en pocas manos lo que dará lugar a nuevos monopolios y a fortalecer los ya existentes además de consolidarse las actuales hegemonías existe el riesgo de que empresarios mayoritarios controlen nuevos servicios eliminando eliminando la competencia con equidad el ejemplo que sintetiza que esto está por ocurrir es el artículo 9 transitorio del dictamen es un regalo con dedicatoria pues si este artículo se aprueba como ahora se presenta se permitirá fusionar todo lo que se requiere a las empresas no consideradas como dominantes en la industria al margen de las facultades del órgano regulador quienes aprueben estas leyes secundarias no se van a quitar de encima el señalamiento de ser comparsas de una medida servida en charola de plata a una de las partes de la repartición del mercado en que se traduce esta norma secundaria mi voto será en contra también porque se retira al instituto federal de telecomunicaciones la facultad de regular la competencia en la televisión restringida el actual proyecto de dictamen de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión limita los beneficios de la convergencia tecnológica y por ello dota de manera insuficiente a los medios de uso social de mecanismos para su subsistencia y les impide condiciones inequitativas para la obtención de las concesiones establece disposiciones insignificantes para regular la propiedad cruzada de medios y omite determinar con precisión los límites a la concentración nacional y regional de frecuencias el dictamen tampoco amplía los derechos de las personas por el contrario en su iniciativa el presidente Peña Nieto planteó que algunas estaciones de televisión tendrían hasta el 31 de diciembre de 2017 para finalizar sus transmisiones analógicas no obstante en el dictamen se establece que la transición deberá concluir a más tardar el 31 de diciembre de 2015 con lo que se corre el riesgo de que la población deje de recibir transmisiones televisivas los legisladores que voten a favor de este dictamen serán recordados como los principales promotores de una regulación secundaria que lesiona los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información con el dictamen tal como ahora está 58 millones de mexicanos quedarán fuera o tendrán limitados beneficios económicos y sociales para trabajar estudiar comunicarse adquirir información en esta reforma secundaria señoras y señores hoy se pretende aprobar una norma secundaria que contraviene el espíritu de la reforma constitucional y no lo podemos validar porque sería confirmar que los abusos al usuario siguen ocurriendo y se pueden agravar lo que hoy es cierto injusto es que pagamos mucho dinero por malos servicios los daños que sufrimos por los monopolios en los medios de comunicación son profundos y peligrosos si hoy aprobamos estas reformas secundarias tal como se proponen no solo daremos la espalda a la mayoría de los mexicanos sino que generaremos una mayor debilidad del estado mexicano estaremos condenando al país a sufrir un capitalismo salvaje que haga trizas el orden político ya de por sí debilitado por eso vuelvo a pedir a los integrantes del senado que nos liberemos de presiones y le demos a nuestros trabajos legislativos la dignidad necesaria para beneficio de los ciudadanos mexicanos nuestros votos deben ser a favor de la certeza y el fin de los monopolios a favor de una reforma que proteja la rectoría estatal y contribuya a tener y a construir órganos reguladores fuertes adecuados y eficaces dirigidos al beneficio directo de a quienes representamos que son todos los mexicanos por su atención muchas gracias gracias senadora Avila tiene el uso de la tribuna la senadora Ixel Saray Ríos de la Mora del PRI a favor y después seguiría la senadora Laura Angélica Rojas Hernández por favor para que estén atentos gracias senador no entonces por favor la senadora Laura Rojas porque la senadora Ixel no está ah perdón ¿viene el camino? no? vamos a ver no? vamos a ver no? vamos a ver ¿Sí está o la siguiente? ¿Aba Omar? Senador Omar Fallat, por favor, a favor por el PRI, en el turno de la senadora Itzel. Por favor, senador. Con su permiso, senador presidente, de quienes integran la mesa directiva, por supuesto de las compañeras y de los compañeros que integran el Senado, y en especial con el permiso de aquellos ciudadanos que confían en nosotros para que su vida cada día tenga más y mejores oportunidades. Sin duda, esta reforma responde a las necesidades de todos los que usamos telefonía fija, móvil, radio, internet y también a la de los televidentes, a todos los que nos denominamos usuarios. Y es con base en ello que hago el razonamiento de mi voto. Hoy es un día histórico, pues habremos de modificar leyes de gran calado. Y la pregunta es, ¿dónde radica su importancia? ¿En que modifiquemos letras y hagamos discursos que vuelvan mitos, realidades? No, no es ahí donde radica su importancia. Su importancia radica en que modifiquemos el que ahora ya la ciudadanía le ajuste lo que gana, que en el bolsillo se vea beneficiado, que los mexicanos de una vez por todas tengamos mejores servicios con un menor precio. Y vale la pena aclarar que la valoración de mi voto no va en razón de ayudar o lastimar a ninguna empresa en particular. Mi razonamiento va en que ya es tiempo de que los mexicanos tengamos mejores condiciones de vida. Es tiempo de que nos ajuste lo que se gana. De que los servicios no sean pensados ni cobrados como lujo. De que los servicios se han visto como una necesidad en toda ciudad y en todos los pueblos. ¿Cuántas veces una madre ha dejado de hablar con su hijo que estudia en otra ciudad por no tener dinero? ¿Cuántas veces hemos llamado? Una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces para lograr tener comunicación con alguien. Y todo eso gracias a las llamadas caídas. La portabilidad del número de una compañía a otra, el decir no a los plazos forzosos, el que si existe una deficiencia en los servicios, el que podamos exigir un desglose de nuestro cobro, podrán ya ser reclamados, pues nuestra voz tendrá eco hoy en esta ley. Tengo claro, reclamar por un mal servicio, además de defender nuestra dignidad, defiende el dinero de nuestros bolsillos. Varias compañeras del grupo parlamentario del PRI, aquí presentamos una iniciativa que busca eliminarla a larga distancia. La iniciativa del presidente, quiero comentar, ya lo contemplaba. Otros compañeros la plantearon a un año, pero hoy gracias al esfuerzo del presidente y de todas y de todos los que le hemos sumado beneficios a esta ley, será posible. No vamos a pagar más por larga distancia dentro del territorio, dentro de México. Entiendo mis obligaciones y también defiendo mi convicción. No regateo esfuerzos para que en la búsqueda de consenso se atiendan por fin los grandes temas. Y uno de los grandes temas es la igualdad, la equidad en los derechos de los discapacitados. Por eso, hoy se busca que en esta materia los beneficios radiquen en el uso del lenguaje a señas, en el doblaje, en el subtitulaje y en una infraestructura al alcance de quienes usan sillas de ruedas y también de la gente pequeña. Hoy, créanme, entiendo más que nunca la igualdad y el derecho de los discapacitados. Por otra parte, subrayo, no está mal que existan empresas grandes. Lo que está mal es que no existe impulso a la competencia y que esta oferta nos ayude a abaratar los servicios. Por nombrar un ejemplo, la apertura en la competencia nos hará tener dos nuevas cadenas de televisión. Tendemos programaciones de mayor calidad debido al conocido apagón analógico, que en términos más claros nos lleva de una televisión analógica a una digital y por ende a una programación más diversa, de mayor calidad y a contenidos a la altura de los valores universales. El apoyo a las concesiones sociales indígenas y comunitarias es visualizado también en estas leyes secundarias. Más podrán tener voz con concesiones gratuitas siempre y cuando promuevan la cultura, la identidad, las costumbres y la lengua. Incluso será posible acceso a la publicidad gubernamental, no a la venta de publicidad comercial, buscando no se traicione su razón de ser. Vale la pena mencionar el muy controvertido capítulo de la colaboración con la justicia. Celebro el respeto a la libertad de expresión. El derecho a la información queda a salvo y a libre pensamiento también. Bien, respetando los derechos de terceros, de ninguna manera seremos juzgados penalmente por decir lo que pensamos. Solo se atenderán asuntos donde la autoridad busque que las investigaciones salvaguarden el orden y la justicia. Y aquí quiero enfatizar, de verdad quiero enfatizar y lo hago con plena convicción, que valoro la valentía del señor presidente, que no solo piensa en su sexenio y va más allá, pues piensa en las futuras generaciones que requieren de estadistas que vean más allá de los intereses del momento. Yo solamente quiero citar la historia. Pocos creían en el reparto de tierras y fue posible. Pocos creían que la educación en este país fuera posible, que la educación fuera gratuita y fue posible. Pocos creían que las mujeres pudiéramos votar y fue posible. Pocos creían que las mujeres fuéramos candidatas o contendiéramos a un puesto de elección popular y hoy es posible. Y para los que no creen ahora que sea posible no pagar larga distancia, que sea posible tener servicios de mayor calidad a un mejor precio, la historia no nos va a dejar mentir. Sin duda, como referente, así como tuvimos de referente Adolfo Ruiz Cortines, con la posibilidad de poder tener el voto de las mujeres, ahora Enrique Peña Nieto, sin duda, va a ser referente en la calidad de los servicios a un menor precio. También quiero decirles que esto puede parecerles discurso, pero que va a ser la cotidianidad. Va a ser el día a día lo que nos diga quienes teníamos razón. Y yo estoy convencida, no solamente por la extracción, por el partido en el que milito, sino por la convicción de que tenemos que velar por los intereses de los que menos tienen, de que estamos en el camino correcto. Y que estas leyes secundarias, más que leyes secundarias, son de primer orden para la gente que lo necesita. Estas son las razones por las que hoy razono mi voto. Lo hago de manera responsable, teniendo claro que siempre habrá leyes perfectibles, pero que es innegable, es innegable ver el beneficio social que arrojan estas modificaciones, primero a la Constitución y hoy a las leyes secundarias. Mi voto, señoras y señores, será a favor del dictamen, pero yo les aseguro que sin duda es a favor de los que menos tienen en este México, que busca cada día más que tengamos mejores posibilidades. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señoras y señores. Gracias, compañeros. El dictamen que se nos presenta hoy, como muchos productos legislativos, incluye aspectos positivos, pero también negativos. Importa, por lo tanto, hacer un balance de ambos para explicar las razones de un voto. Importa también asignar con claridad la responsabilidad política de los aspectos positivos y negativos de la naciente ley. La iniciativa, en general, moderniza la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. Menciono algunos aspectos que, desde mi punto de vista, son positivos. Transfiere, como ya se ha comentado, la administración del activo fundamental, el espectro radioeléctrico, a un órgano autónomo, cuando antes dependía de la autoridad del Ejecutivo Federal. Deposita en este órgano muchas de las atribuciones de regulación que anteriormente ejercía el Ejecutivo. Permite la aplicación de medidas asimétricas a los agentes que obstaculizan la competencia en la industria. Introduce medidas que de inmediato beneficiarán a los consumidores, como la eliminación de las tarifas de larga distancia, reduciendo todas las áreas del servicio local a una sola. Reduce también a cero los costos de interconexión de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, con lo que éstos podrán trasladar al menos una parte de esos ahorros a los consumidores. Ordena que los agentes preponderantes compartan su infraestructura con otros proveedores de servicios, lo que facilitará el aumento de la oferta de servicios al consumidor. Establece la licitación de dos nuevas cadenas privadas de televisión abierta, con lo que la audiencia dispondrá de más opciones para elegir. Establece también la regla de gratuidad en la retransmisión de los contenidos de la gente predominante en radiodifusión, es decir, establece el famoso Most Carry, Most Offer. Sin embargo, en el dictamen que se nos presenta hoy, se introdujeron también varias disposiciones que no son parte del impulso modernizador, democratizador, dinamizador que el PAN impulsó desde las negociaciones del Pacto por México y en el diseño de la reforma constitucional. Varias de estas medidas regresivas son muy importantes. Destaco solamente algunas sin ser exhaustivas. En primer lugar, la incorrecta indefinición del concepto de preponderancia. Es verdad que el dictamen reculó un poco respecto a su postura original de señalar explícitamente que la preponderancia es un concepto aplicable al conjunto de los servicios de un sector. Pero aún esa decisión conlleva consecuencias nocivas para los consumidores como que no hace nada para remediar la vulnerabilidad de la resolución de preponderancia en el sector de radiodifusión, pues el IFT cometió el error de sentar la premisa de que el concepto debe aplicarse al sector, es decir, al conjunto de los servicios que lo integran, pero después aplicó el concepto calculando sólo el control de ese agente en uno de los dos servicios, el de televisión, excluyendo el servicio de radio en el cálculo. Por esta incoherencia, esta resolución está viciada y en peligro inminente de ser revocada por tribunales. El concepto de preponderancia por sector impide que se considere predominante en los servicios de televisión restringida a la empresa que controla la mayor parte del mercado de televisión vía cable y vía satélite. Esta deficiencia se agrava con la disposición del noveno transitorio, lo que no sólo permite, sino que estimula la mayor concentración en ese servicio de televisión restringida, lo que lastimará por años los intereses de los consumidores. Estas erróneas disposiciones forman parte de una política industrial que, desde mi punto de vista, es errada. Se trata de la aplicación de una estrategia de política consistente en fortalecer el poder de control de mercados de uno de los agentes predominantes para inducir competencia contra el otro predominante. Es decir, la lógica de que para combatir un preponderante en un sector hay que estimular aún más concentración en el predominante del otro sector. Dos males no hacen un bien. En esta misma línea se impide indefinidamente la entrada del predominante de telecomunicaciones al mercado de televisión restringida, consolidando el desperdicio de infraestructura que podría servir al consumidor. Adicionalmente, compañeros, compañeras, se quiere engañar a esta Asamblea usando el palaz argumento de que no importa que no se designen preponderantes en esos servicios, pues el regulador podrá usar el concepto de poder sustancial de mercado. Quienes argumentan eso ocultan el hecho de que la preponderancia se concibió como una vía rápida y sencilla para introducir la regulación que por vías muy largas y complejas se puede conseguir mediante la declaración de poder sustancial de mercado. En pocas palabras, a quienes argumentan esto les importa poco que el regulador se tarde años en vez de semanas en usar las facultades que la ley otorga y el consumidor que espere sentado para que no se canse. En este balance y para concluir qué debe de hacerse, tengo para mí que la decisión debe tomarse usando como criterio el interés del ciudadano en sus facetas de audiencia y de consumidor. Por eso, aún reconociendo que el dictamen tiene elementos positivos, pero también errores que impiden la concreción del espíritu de la reforma constitucional, votaré en contra en lo general y combatiré dichos errores por la vía legislativa apoyando las reservas respectivas. Esperando así que la ciudadanía tenga elementos para asignar las responsabilidades políticas correspondientes y esperando una mejor oportunidad para impulsar nuevos avances. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Fernando Torres Graciano de Pepano, por favor. Después seguiría la senadora Marcela Torres Pembe, después la senadora Angélica de la Peña y después la senadora Mónica Teola. Por favor, senador. Gracias, presidente. A un año, dos meses y cuatro días de que aprobamos la reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones, nos encontramos hoy haciendo lo propio en materia de las leyes secundarias. Y yo vengo a dar mis razones del voto a favor porque creo que en esta tercera generación de reformas, el centro de ellas es el consumidor, es el usuario, son las familias mexicanas que todos los días han sido, son víctimas de abusos en las tarifas, en los precios, en el servicio o en el mejor dicho, mal servicio que tienen en mucho de sus necesidades en materia de telecomunicación. Ya se ha dicho aquí, todos los beneficios que trae para el consumidor. Beneficios que tienen que ver con la posibilidad de acceder a mejores precios, mejor servicio, de mayor calidad. Y por enumerar solamente algunos, volver a insistir en el tema de eliminar el cobro de la tarifa de larga distancia. Es un cobro que no tiene ya justificación alguna, pero que todos los días afecta a la economía familiar. De aquella familia que tiene a un hijo trabajando o estudiando fuera de su casa, en otro municipio o en otro estado, y que en la comunicación diaria tiene que pagar. Afecta el bolsillo de quienes pagan un teléfono celular con prepago, o de quienes comprando un paquete se ven en la necesidad de obligarse a plazos forzosos, a condiciones a las que no está en posibilidad de negociar. En un mal llamado contrato, en el que no es una voluntad de las partes, un acuerdo entre las partes como lo sería cualquier contrato, en el que es la postura de la empresa y se acabó, si quieres, el servicio. Creo que esta reforma viene a beneficiar a los consumidores, sí, de la telefonía, pero también de lo que es el servicio de televisión. Hay avances importantes en el derecho de las audiencias. El usuario recibirá contenidos que reflejen pluralismo, ideológico, político, social, cultural. Respeto a los derechos humanos, protección al interés superior de la niñez, y la igualdad de género. Viene un reconocimiento, producto por cierto, no de la iniciativa, sino de activistas, a favor de los usuarios y de las audiencias con alguna discapacidad. Se reconoce esta situación especial, y se obliga, entre otras cosas, al Estado mexicano, a las diferentes dependencias y a los diferentes niveles de gobierno, a establecer mecanismos en sus portales de Internet, para poderle acceder y hacerle más fácil el acceso a los servicios de telecomunicaciones, a las personas que tienen alguna discapacidad. La ampliación de la banda ancha, para pasar de una cobertura actual de 37 mil sitios de Internet gratuito, a 250 mil sitios, en escuelas, hospitales, edificios públicos, plazas públicas. La posibilidad de conservar mi número, aunque me cambie de compañía, sin tener que pagar ningún costo adicional. La eliminación de contratos de exclusividad para puntos de venta y de distribución, que impiden y obstaculizan a otros, para poder ofrecer mejor servicio al usuario. Facultades al IFETEL, que por cierto, un órgano que nosotros en la Constitución definimos un mecanismo para crearlo, un mecanismo complejo para darle fuerza y para que no atendiera intereses políticos, ni de las empresas, ni de las compañías. Ese fue el sentido. Y si hoy el IFETEL va a participar en los criterios para emitir concesiones, para regular, tenemos que seguirlo fortaleciendo. Pero además, el Estado mexicano cuenta con los mecanismos y los procedimientos para garantizar, como en cualquier Estado democrático, la finalidad de poder respetar el espíritu constitucional. La primera instancia será el IFETEL, pero no olvidemos que la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia, y será quien defina, si en algún momento, el texto de la ley se pudo apartar del espíritu constitucional. El artículo 262, que tanto nos ha preocupado y preocupa a todos, me parece que es un artículo que en su momento, sin duda, será sujeto del litigio, pero que en este momento lo que está haciéndose en el dictamen es recoger de manera literal lo que viene en la Constitución que aprobamos hace ya más de un año. Por eso me parece a mí que estas modificaciones que vienen a beneficiar al consumidor, no podemos decir no, no podemos decirle no a afectar de manera directa a la economía familiar porque pudiera entenderse que si voto de una manera, estoy representando los intereses de alguna institución o de alguna compañía o de alguna empresa. Si voto de otra manera, estoy con la otra. Yo me niego a esas expresiones que aquí se han vertido. Yo traigo un pin del Senado que contiene el escudo nacional, el escudo que representa a México y a los mexicanos. Yo no traigo el pin de ninguna empresa. Yo llegué a este Senado y a esta tribuna con los votos de los guanajuatenses. No llegué con el dinero ni la cobertura ni los intereses de ninguna empresa. Yo llego aquí con un voto libre y no se puede venir a decir que si no voto como alguien aquí lo ha sugerido, le estoy dando la espalda y traicionando a los mexicanos. Esa es una expresión que me parece no es digna de un senador. En todo caso, lo podrá ser de algún dictador, pero no de un senador y yo por eso vengo con libertad a decir sí, porque los mexicanos y las familias de los mexicanos y los jóvenes tienen derecho a internet cada día de mejor calidad y de mejor precio. Y yo vengo a decir sí, porque necesitamos avanzar en materia de telecomunicaciones y de mejor programación, porque necesitamos avanzar en este país en materia de comunicaciones y de competencia entre todos. Si va a haber beneficiados o si va a haber perjudicados en las empresas, pues también está una ley de competencia que aprobamos y también están instancias que nosotros hemos creado y que habrán de resolver de manera particular caso por caso. Yo vengo a decirle sí con mi voto para beneficiar a los mexicanos, pero también a los guanajuatenses que viven en la Sierra Gorda de Guanajuato y en los municipios que colindan en el sur del estado con Michoacán y a los del corredor industrial de Guanajuato que viven todos los días la necesidad del servicio de las telecomunicaciones, a las empresas y compañías que están en Guanajuato que requieren de mejores servicios y mejores precios para ser más competitivos. Yo vengo a decirle sí a Guanajuato y a México. Gracias por su atención. Gracias, senador. Senadora Marcela Torres Premio del PAN en contra. Por favor, senadora. Y después será la senadora Mónica Arbiola Gordillo y después el senador Javier Corral, jurado. Por favor. Mi voto será en contra porque encuentro razones de forma y de fondo que quisiera compartir con ustedes. La definición de preponderancia por sector constituye un error legislativo que no se subsana con transcribir una parte del texto constitucional. No definir a la preponderancia por servicio es un grave desacierto que dejará al sector de radiodifusión sin declaración de preponderancia y a las dos nuevas cadenas de televisión abierta con muy pocas posibilidades. Quitarle la facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones de regular la competencia en televisión restringida como está planteado a través de los terribles noveno y trigésimo noveno transitorio del proyecto va en contra del espíritu de la constitución. Favorecerán la concentración en televisión de paga afectando no sólo la economía de las familias mexicanas también al derecho que tienen de contar con información plural además de existir una obvia invasión de facultades que seguramente en su momento declarará inconstitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitir la concentración y los monopolios en cualquier servicio constituye un daño directo a las y los ciudadanos. La producción nacional independiente es un instrumento indispensable para que la pluralidad del país pueda verse reflejada a través de los contenidos que no son producidos por los concesionarios sino por personas que tienen otra perspectiva distinta de la realidad. En ese sentido el proyecto no cumple con lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones el cual señala que se deben establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente. Les pregunto compañeras compañeros ¿cuáles mecanismos? ¿en qué artículo vienen? No existe ninguno. Otra razón por la que mi voto será en contra es porque los medios públicos no existen como tal. Vuelven a ser medios cooptados por el partido de gobierno en turno. Les aviso que en este nuevo paquete de reservas que acaban de circular el artículo ochenta y ocho fracción segunda limita sin sentido y aún más a los medios públicos impidiéndoles que comercialicen sus productos novedosos. Hablando de discapacidad vuelve a ser el subtitulaje debe de ser para todos los programas y conforme a un calendario de implementación progresivo. Además se debe establecer la obligación de los preponderantes en radiodifusión a incluir el subtitulaje en toda su programación en un plazo no mayor a tres años. No sigo con razones de fondo para no reiterar lo que han dicho los compañeros pero pasando a la forma yo quisiera recordarles compañeras y compañeros que este recinto no es nuestro senadores por aquí estamos solamente de paso el recinto es de todas y de todos los mexicanos dignifiquemos nuestra labor abonemos a la transparencia en lugar de cerrar estas galerías ante un tema que ha generado gran interés abramoslas se los pido en este momento sometamos la votación si lo consideran estoy a favor de que se abran las galerías hablemos de frente a los mexicanos veamos a los ojos a nuestros jóvenes hoy en contra del principio de deliberación abierta al público en un búnker resguardado por la policía y sin un solo ciudadano aquí dentro están a punto de aprobar un documento que tengo la plena certeza que pocos conocen a fondo nos acaban de entregar hace unos momentos un nuevo paquete de reservas que acordaron las mesas directivas de las comisiones y que por algún motivo oculto y sospechoso desde mi punto de vista no quisieron discutir en comisiones les pregunto a todas y a todos van a avalar esto implican saben que implican esas reservas ya acordadas y que seguramente transitarán sin ningún problema senadores de la república no les pregunto como par en esta cámara los cuestiono como ciudadana mexicana saben ustedes lo que están avalando han tenido la oportunidad de leer las 612 páginas que contienen los más de 300 artículos que definirán al sector de telecomunicaciones y radiodifusión no solo en materia económica sino también en diversos temas tales como derechos humanos cultura identidad nacional y alfabetización digital en conclusión compañeras y compañeros mi voto será en contra porque no quiero ser cómplice del autoritarismo que con temor veo que regresa a mi país porque no quiero ser cómplice de recintos cerrados a los mexicanos y mexicanos porque no quiero ser cómplice del monopolio de la información de la quema de libros como bien decía don víctor hace un momento porque no quiero ser cómplice de perpetuar una sociedad con información pobre y sesgada que de manera recíproca y proporcional generará una democracia pobre con ciudadanas y ciudadanos dóciles desinformados y pasivos manipulados por una verdad oficial del gobierno en turno y de los medios a modo ya en 1717 el filósofo economista e historiador David Hume dijo sabiamente que quien tiene el saber que quien tiene la información tiene el poder abramos realmente la competencia libertad e información van de la mano me dirijo directamente a las senadoras y senadores de oposición ambos lados no avalen con su voto la regresión al autoritarismo por la que hemos tanto luchado en contra y con ahínco bien dijeron los jóvenes no más poder al poder voto en contra porque la información y el poder así como este recinto deben de ser de todos los ciudadanos muchas gracias gracias senadora y en el uso de la tribuna la senadora Mónica Arreola Gordillo a favor con la veña de la presidencia compañeras y compañeros senadores al pueblo de México por sobre todo los elementos que han estado sometidos a discusión en las últimas semanas es mi responsabilidad como representante de la voluntad ciudadana enfocar el debate donde debe de estar en el consumidor el usuario de telecomunicaciones y radiodifusión en los mexicanos se ha debatido una serie de temas considerablemente polémicos sin embargo se ha hecho desde una perspectiva totalmente equivocada de combate entre intereses y no enfocada en el beneficio de la sociedad estoy consciente de que cada uno de los temas que se han discutido tienen consecuencias para el consumidor no obstante al dar énfasis a posiciones y enfoques erróneos se puede terminar afectando el único interés válido el colectivo es por eso que me parece fundamental recuperar los compromisos específicos que se asumieron públicamente especialmente los que contemplan la reforma constitucional esta legislación debe estar debe hacer justicia absoluta en concordancia con los principios el espíritu y la letra de la constitución así como las exigencias que las y los mexicanos han expresado a raíz de esta reforma la sociedad se preguntará por tanto qué beneficios se verán claramente manifestados al expedir esta reglamentación al intensificar la competencia en todos los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión siendo estos sectores estratégicos de la economía mexicana se proporcionarán a la población productos y servicios de mejor calidad a mejores precios y menores naturalmente sólo al haber una competencia real plural e inclusiva la normatividad además debe de ofrecer esquemas claros que incentiven sustancialmente el crecimiento de la economía impulsen notablemente la innovación de los ciudadanos y reduzcan radicalmente la brecha de desigualdad al reducir la desigualdad y la pobreza a través de productos competitivos con precios accesibles y proporcionales a la demanda se ocasionará un dinamismo que dará giro a los sectores sociales económicos y culturales del país para profundizar la competencia en los actores estratégicos primero que nada debemos superar el carácter belicoso que se ha utilizado en la discusión de inicio no existe batalla al hablar del interés colectivo solamente se realizan medidas necesarias para propiciar un mercado adecuado en igualdad de oportunidades que garantice el derecho a la información a la expresión y al desarrollo en este tenor es vital para la economía mexicana generar un mercado de pluralidad y competencia en telefonía fija telefonía celular servicio de datos televisión abierta y restringida que permitan la multiplicidad de opciones para las personas de todos los estratos socioeconómicos exigentes en nuestra población debemos indiscutiblemente reducir la brecha de desigualdad y captar el conjunto marginado de nuestra población para una inclusión social plena debe garantizarse el derecho al acceso a la banda ancha reforzando el órgano constitucionalmente autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones su autonomía su capacidad de sitoria y la aplicación de sus resoluciones debe ser real y efectiva la sociedad nos ha exigido tomar acciones sustantivas para un acceso a internet absoluto en donde se fomente la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud y telemedicina el desarrollo competitivo de un mercado se hará por la desconcentración del mismo y en base a esto fluirán las tasas de crecimiento y penetración de los servicios para garantizar el acceso a la infraestructura necesaria para el despliegue de redes avanzadas por todo el territorio nacional en beneficio no solo de la población urbana de mayores recursos sino también de los muchos mexicanos que viven en comodidades remotas y de menores ingresos compañeros y compañeras senadores uno de los propósitos principales de esta legislación sin duda debe ser la reducción del analfabetismo digital de todo nuestro país para lo cual es necesario potenciar las capacidades digitales de los más vulnerables es por esto que no podemos conceder tregua a la inclusión de las comunidades indígenas en las telecomunicaciones y la radiodifusión como senadora por Chiapas una de mis principales preocupaciones es la de cuestionar se han incluido todas las medidas para proteger incluir impulsar y respetar a las comunidades y a los defensores de las lenguas de los pueblos indígenas en base al artículo segundo de nuestra carta magna esa obligación está pendiente los pueblos indígenas deben contar con los mismos medios de comunicación contar con acceso a la red troncal sin discriminación a precios accesibles debemos asegurar las condiciones para la existencia de concesionarios indígenas a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a través de la concesión de uso social en el 2010 según censos del instituto nacional de estadística y geografía existían un millón ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve personas mayores de cinco años que hablaban alguna lengua indígena equivalente al veintisiete por ciento de la población mientras que la población ha aumentado menos su población indígena a la población total de méxico que ha aumentado más creo que la trascendencia de velar por la implementación efectiva de estas condiciones es evidente en este tenor deben existir disposiciones específicas para los operadores indígenas debe haber un acceso a frecuencias celulares con cobertura social indispensablemente deben existir fuentes de financiamiento que permitan desarrollar su tecnología y operatividad compañeros y compañeras senadores tenemos dentro de nuestras posibilidades el hacer historia con una legislación vanguardista que con principios democráticos republicanos e inclusivos y acorde al espíritu de la reforma constitucional fue parteaguas en dos momentos de la vida de nuestro país se fundan para cimentar el camino hacia un méxico desarrollado equitativo productivo y competitivo es la condilación de un pueblo unido y fuerte y los medios de comunicación juegan un papel importante esencial en la medida en que estos se democraticen y cumplan con su papel social de inclusión cumplamos con nuestra protesta con nuestro compromiso forjemos una legislación de nación y recordemos que la democracia el potencial y la igualdad son sólo posibles a través de una comunicación fácil real y efectiva por su atención muchas gracias senadora padierna tiene el uso de la tribuna por favor quiero aprovechar estos cinco minutos para hablar en contra de contenidos muy perversos muy negativos que tiene este decreto escudados en la complejidad técnica y jurídica quienes defienden este dictamen pretenden ocultar lo inocultable el congreso renuncia a su obligación política y legal de democratizar las estructuras de los medios de comunicación esta ley justamente era para abrir la competencia en los servicios públicos concesionados tanto de radiodifusión como de telecomunicaciones y subrayo servicios públicos que están monopolizados un tema fundamental es preponderancia la constitución señala que los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión deberán declararse preponderantes a los agentes económicos que concentren más del 50% del número de usuarios del número de suscriptores del nivel de audiencias por el tráfico en sus redes o por su capacidad instalada una de las finalidades principales de la reforma constitucional fue de limitar limitar los poderes de los grandes grupos económicos en los servicios de telecomunicaciones los servicios de radiodifusión que son la televisión abierta y el radio los servicios de telecomunicaciones que incluyen telefonía móvil fija televisión de paga la comunicación vía satélite el acceso a internet entre otras el dictamen propone copiar lo que dice la constitución como si eso resolviera el problema o la polémica que se ha desatado y que corresponde al senado legislar definir claramente la preponderancia y lo que propone el dictamen es rehuir a nuestra obligación de dotar de leyes claras precisas para que los monopolios dejen de abusar de su posición de mercado se abran esos mercados a la competencia y eso solo puede darse con una precisa definición de preponderancia por servicios si se hace por sectores como propone el gobierno no existiría ningún agente preponderante en radiodifusión no existiría ningún monopolio en este sector compuesto por televisión y radioabiertos se dejaría de lado que también en el sector de telecomunicaciones solo hubiera agentes preponderantes en telefonía fija como Telmex y siendo Televisa preponderante en televisión de paga no puede declarársele preponderante el gobierno está apoyando claramente a Televisa con este dictamen quiere evitar a toda costa que se le pueda declarar preponderante en televisión de paga para que no pueda aplicársele medidas asimétricas medidas de regulación y de paso frenar también la entrada de posibles competidores la televisión de paga es para Televisa su segunda fuente de ingresos su dominio sobre los contenidos audiovisuales y sobre las redes de distribución en alianza con TV Azteca a través de Yusacel le permite ventajas competitivas y acrecentar su preponderancia en el mercado de información la información política las campañas electorales por lo que imponen a los presidentes de la república y crean guerras sucias contra oponentes potenciales solo Televisa y TV Azteca pueden dar el servicio del cuádruple play en México repito solo Televisa y TV Azteca pueden dar el servicio del cuádruple play en México que me desmienta alguien si no digo la verdad quien más en México puede brindar este servicio eso es acaparar los mercados eso es monopolizar la opinión pública eso es anticompetitivo por eso esta ley se llama Peña Televisa porque solo a ellos dos les favorece al cierre de 2013 Televisa contaba con 8 millones 90 mil 365 suscriptores el 55.2 por ciento Cablecom contaba con 930 mil 461 suscriptores el 6.3 por ciento Televisa es preponderante por sí sola en televisión restringida con el 55.2 por ciento rebasa el 50 por ciento y no se le quiere declarar preponderante pero acaba de comprar Cablecom en 7 mil millones de pesos Televisa pasa a tener 9 millones 20 mil 826 suscriptores lo que representa el 61.5 por ciento Televisa informó estos datos de esta compra en la Bolsa Mexicana de Valores en agosto de 2013 también lo informó ante la SEC en Estados Unidos que de una adquisición de deuda por el 51 por ciento del control accionario de Cablecom en 7 mil millones de pesos dicho de otra manera Televisa compró obligaciones convertibles a acciones de Cablecom el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha guardado silencio lo sabe y no lo ha querido hacer público hasta que no se apruebe esta ley que le beneficia a Televisa por otro lado el grupo Televisa posee 5 millones 647 mil 32 suscriptores de Sky que representa el 72.7 por ciento de la televisión satelital su única competencia es Dish que tiene 2 millones 123 mil 353 suscriptores el 27.3 por ciento Televisa agrupa a Cable Más Cablevisión CSB Sky y TV Internacional pero no quieren competencia en este mercado por eso esta ley es la ley a modo de Televisa la redacción de preponderancia da maromas da vueltas y vueltas para evitar que Televisa sea declarada preponderante para evitar que se le apliquen medidas asimétricas donde tenga que limitar su infraestructura de red aplicar regulación asimétrica en tarifas separar su contabilidad y hasta desincorporar sus activos si esta ley se declarara preponderancia por servicios el plan de expansión de Televisa se vería interrumpido pero por eso ponen por sectores en este dictamen porque Televisa quiere competirle a América Móvil para disputarle el mercado en América Latina donde el magnate de Telmex posee empresas de televisión por cable quiere entrar al sector energético ya que el vicepresidente de Telecomunicaciones de Televisa Adolfo Lagos participa en el consejo de administración de Mexichem la empresa que recibió el complejo petroquímico pajaritos en un 56% del control accionario dejando a Pemex en minoría y sin el control del complejo definirla por sector es un acuerdo un compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto con Televisa es así de simple es así de grave esta intervención mía tal vez me traiga como consecuencia otra guerra sucia más pero se tienen que esclarecer las decisiones que se están tomando y que cada quien asuma su responsabilidad esta institución congreso de la unión este senado hace tiempo que dejó de servir al interés general hace tiempo que sólo ve la por el interés de los poderes fácticos a los que la reforma constitucional en telecomunicaciones pretendía regular por eso este dictamen es una clara contrarreforma y por eso votamos en contra gracias senadora Dolores Padierna Luna a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Omar Fayad Meneses del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para hablar en pro del dictamen muy buenas tardes compañeras y compañeros senadores vengo a hablar a favor del dictamen de esta reforma secundaria en materia de telecomunicaciones porque me parece que es trascendente para México y para los mexicanos aquí hay quien dice que esta ley es una ley a modo y yo vengo a reafirmarlo claro que esta es una ley a modo no tengan duda de ello es una ley a modo de los ciudadanos mexicanos a modo de los usuarios y a modo de México ¿por qué negarlo? me parece que estamos haciendo juntos historia yo la califico más bien como una reforma valiente hagamos historia en los últimos 20 años nadie quiso entrarle a este tema que es fundamental para México hoy ante una decisión de un presidente valiente como Peña Nieto tenemos una iniciativa que además hoy cuenta con la valiosa participación de todas y de todos con las modificaciones también valientes de senadoras y senadores de todos los partidos políticos aquí representados porque cuenta además esta reforma con el aval de los partidos políticos que decidieron también valientemente llevarla a la mesa del pacto por México pero además creo que va a contar sin duda con el aval de millones de personas que día con día viven el reflejo dañino de una mala regulación del espacio radioeléctrico en este país donde se manejan las telecomunicaciones cuando vengo a hablar a favor de este dictamen estoy pensando en la gente de la Huasteca y de la Sierra de Hidalgo que cuando se traslada a Pachuca por alguna emergencia a veces no logra ni con 10 intentos concretar en grandes tramos una llamada telefónica pero paga por el servicio estoy pensando en ellos estoy pensando en toda esa gente que en su casa paga los servicios de internet y contrata X número de megas y le dan 8 o 7 menos pero paga por 10 cuando estoy hablando a favor de este dictamen estoy pensando en toda esa gente que con trabajo compra una tarjeta para el servicio telefónico y que si no se la usa en un tiempo determinado se la cancelan estoy hablando en favor de toda esa gente que al ver el mal servicio que le brinda una empresa un agente económico y se quiere cambiar a otro no puede y no puede porque le meten plazos forzosos porque le dicen que le dan el equipo de última generación y porque le dicen además que tiene que pagar todo el tiempo que se comprometió en ese servicio tiene que pagar una pena convencional y además tiene que pagar el equipo piensen en ellos cuando vayan a decidir esta tarde esta noche y quizá esta madrugada su voto piensen en que gracias a esta reforma nuestro país va a dejar de perder esos 25 mil millones de dólares al año por una regulación mala por una legislación mala por las asimetrías en este sector cuando vayan a decidir su voto esta tarde piensen en los 20 mil millones de pesos que le vamos a ahorrar a los usuarios de los servicios y además compañeras y compañeros no se metan entre las patas de los caballos no tienen por qué tomar partido por un agente económico u otro agente económico nosotros nosotros aquí no defendemos a los empresarios defendemos a los usuarios y a los ciudadanos piensen en ellos para que esta tarde puedan tomar la mejor decisión yo creo que es un gran avance no puedo estar de acuerdo con quien diga que esto es un retroceso porque no lo es al contrario esta es una legislación secundaria que complementa esa gran reforma constitucional que juntos construimos en el 2013 en el 2013 ya pensábamos en estas cosas decidimos lo más importante vamos ahora a darle pauta a una legislación secundaria con el gran consenso de todos la constitucional la avalamos con 112 de 128 votos no veo porque esta no debiera tener cuando menos el mismo número de votos porque aquí estamos los mismos porque el debate es muy similar ya lo dimos en el 2013 y hoy lo estamos reconstruyendo amigas y amigos creo que este proyecto de dictamen que ya vamos a votar contiene ya sus inquietudes nada de que coartamos el derecho a la libertad de expresión falso y ustedes hoy lo saben nada que estamos coartando la posibilidad de los contenidos en internet porque no es cierto todo lo que metía ruido en el capítulo de seguridad fue retirado de la minuta y dejado el texto como ya lo plasmaba la ley todo esto lo hemos corregido juntos aquí veía yo a compañeros de diversos partidos decir todo lo que habían contribuido ellos y sus partidos a reconstruir esta minuta que nos había mandado el presidente de la república y hoy tenemos la gran posibilidad de tener una reforma que es de todos no perdamos la oportunidad de hacer historia juntos en un tema que saben que es fundamental para México vamos a acabar con las asimetrías con las malas regulaciones con los monopolios vamos a beneficiar a la gente que tanto lo necesita van a ver aprobada la reforma la gratitud de millones y millones de mexicanos por los grandes beneficios económicos que se verán reflejados en sus bolsillos y en sus servicios por ello quiero culminarlos a todos aunque en un gran ejercicio de reflexión construyamos juntos esta historia de la reforma en materia de telecomunicaciones que concluya satisfactoriamente con la aprobación espero de la gran mayoría de las y los senadores que aquí estamos decidiendo el destino de México por su voto a favor y por su apoyo a este dictamen mi gratitud anticipada es cuanto señor presidente gracias senador tiene el uso de la tribuna de la senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD en contra después el senador Héctor Larios Córdoba del PAN para razonar su voto después la senadora Alejandra Barrales Magdaleno del PRD en contra después la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza PRI a favor después la senadora Adán Augusto López Hernández del PRD en contra después la senadora Marta Palafox Gutiérrez del PT para razonar su voto y después el senador Raúl Pozos Lanz del PRI a favor por favor senadora muchas gracias señor presidente señoras y señores senadoras senadores limitar el poder es una de las características fundamentales de toda democracia no sólo el poder que emana de la esfera pública sino también de la esfera privada como lo señala Luigi Ferragli se trata de establecer un sistema de límites a dos absolutismos el de la política y el del mercado la reforma constitucional que hoy se presente se pretende reclamentar y que efectivamente senador Fayad nos unió hoy debo destacarlo porque puso de gran relevancia ejes fundamentales inscritos en limitar y regular a los denominados poderes fácticos y monopólicos de las telecomunicaciones y de la radiodifusión pero hoy mucho me temo que no es así asumí permítanme decirlo con mucho respeto sin que pueda exagerar en que ustedes me puedan escuchar asumí la responsabilidad modesta sencilla de llevar al texto del dictamen original aquel que se pretendió discutir en abril pasado disposiciones relacionadas con los derechos de las y los usuarios a favor de los derechos de la niñez de la igualdad sustantiva y hacia la paridad por las personas con diversa discapacidad y la no discriminación inscrito en términos del primero constitucional hay logros en esa modesta encomienda efectivamente hay logros que tiene este dictamen insisto comparado con el de abril pasado sin embargo lo que hoy se tiene en lo general es un texto que sigue siendo contradictorio con la propia constitución porque no pone fin y no limita a los monopolios por el contrario su falta de claridad termina por fortalecerlos la falta de voluntad para que el IFETEL determine la exigencia de agentes preponderantes por servicios de manera clara y precisa y no por no por sector abre el camino para que la plena preponderancia se determine finalmente por la vía judicial y no en el texto de esta ley como era el mandato constitucional sobre todo inscrito en la exposición de motivos que venía de la Cámara de Diputados y por supuesto en el sentido del pacto por México en el dictamen es evidente la ausencia de medidas efectivas para generar una mayor competencia pluralidad diversidad de medios faltan siguen faltando criterios y procedimientos para la desconcentración de frecuencias y reglas a la propiedad cruzada de medios una ley de estas características debe tomar en cuenta en todo momento la protección más amplia de las y los ciudadanos como lo dispone el artículo primero de la constitucional es decir proteger los derechos de usuarios audiencias consumidores quien sino la ciudadanía es y ha sido la principal afectada por los monopolios al pagar los cobros excesivos del internet TV de paga telefonía fija y telefonía celular en el dictamen seguimos encontrando ausencias los derechos de las audiencias son limitados y no se regula el derecho de réplica se deja al IFETEL la facultad de elaborar lineamientos para los códigos de ética de los medios de comunicación y no seguir insistiendo en la importancia que tiene que los medios de comunicación también asuman responsabilidades la libertad de expresión el acceso de la información el debate abierto que genera la opinión pública no son o son tan solo algunos de los derechos que han enunciado y que siguen estando pendiente en este dictamen es necesario tomar por cierto en cuenta lo que han señalado algunos de los comisionados de IFETEL respecto de achicar sus facultades constitucionales como organismo autónomo hay una carta que lo dirigieron expresamente a los presidentes y presidentas de las comisiones los derechos y la accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad son limitadas al grado de que siguen excluyendo de los servicios a las personas con discapacidad auditiva y las denominadas de talla pequeña o que se encuentran en silla de ruedas como cuando la constante evolución de la tecnología hace posible que se superen incluso eliminen barreras diversas a las cuales se enfrentan las personas con discapacidad y que la sociedad en su conjunto se beneficie de la inclusión digital de todos y de todas sin ningún tipo de discriminación si bien se incluye el lenguaje de señas mexicano sin embargo es necesario incluir el closed caption es necesario establecer los centros de relevo de comunicaciones igual la instalación de casetas y caminas de entre 90 y 120 centímetros del piso que tengan control de volumen y sean compatibles con dispositivos de ayuda y teclados del sistema braille la producción independiente realizada por mujeres ha sido excluida del dictamen a pesar de ser una de las demandas reiterada de las organizaciones de la sociedad civil la parte relativa de colaboración con la justicia es invasiva y violatoria de los derechos humanos ya que abre la posibilidad a los concesionarios y proveedores de servicios a colaborar con las instancias de seguridad procuración y administración de justicia para intervenir comunicaciones y a la localización de equipos sin ningún tipo de control judicial las radios comunitarias e indígenas son prácticamente excluidas me preocupa que no fortalezcamos su trabajo tomando en cuenta que pueden contratar que puedan contratar publicidad para lograr influir en la adecuación y eficiencia de la tecnología permanente de sus equipos y por supuesto que tengan acceso a salarios dignos y decentes de sus operadores y empleados como lo señala el relator especial para la promoción y protección del derecho y la libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas Frank Larrue o los señalamientos en este sentido inscritos en la convención americana de los derechos humanos o en el convenio 169 de la organización internacional del trabajo me preocupa que no quede claro la libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión como el mecanismo para beneficiar al usuario con menores precios mayor calidad y diversidad de servicios en mi encomienda al llevar todas estas preocupaciones relacionadas con los derechos de las y de los usuarios debo decir desde esta tribuna que he fracasado por lo tanto estoy obligada a votar a favor reconociendo mi incapacidad en la encomienda que asumí muchas gracias gracias senador tiene gusto la tribuna el senador Héctor Larios Córdoba del PAN para razonar su voto gracias presidente un momento senador sonido en el escaño de la senadora angélica de la peña perdón este quiero que precedente tan inoportuno pero perdón señor senador tengo que hacer una aclaración en mi última intervención la última frase mi voto es en contra gracias gracias y mil disculpas a todos ustedes ya voy a ir a comer porque muero de hambre gracias senadora senador por favor gracias presidente he solicitado la palabra para razonar mi voto es público que el partido de acción nacional su dirigencia nacional solicitó a las bancadas que tomaran la decisión de cómo votar estos dictámenes también es público que en el grupo del pan del senado acordamos o resolvimos el que cada uno de los senadores determinaba el sentido de su voto mi voto va a ser exactamente coincidente con la opinión personal del presidente del partido de acción nacional a favor en lo general y voy a votar a favor en lo general porque esta es una iniciativa el que hecho que hoy estemos dictaminando una ley federal de telecomunicaciones se debe fundamentalmente al impulso del partido de acción nacional desde establecer el compromiso con el gobierno de legislar una reforma constitucional que hicimos hace más de un año y legislar la materia secundaria es un impulso que no puede ocultarse que deriva precisamente del partido de acción nacional voy a votar a favor en lo general porque la propuesta de esta iniciativa es parte del compromiso que establecimos en nuestra plataforma electoral con la cual el PAN salió a votar en el 2012 a recabar el voto de los ciudadanos pusimos entre los compromisos en nuestra plataforma precisamente en lograr muchos de los temas que vienen aquí voy a votar a favor en lo general por los beneficios que se derivan de esta reforma que no son como se dijo aquí beneficios que concreta el presidente Peña Nieto insisto de nueva cuenta fue insistencia permanente del partido de acción nacional el que se diera esta reforma y esta legislación de telecomunicaciones cierto es que quedamos insatisfechos en varios temas pero adicionalmente que tenemos particularmente dos temas en donde estamos en franca contradicción con el dictamen y que en lo particular atenderemos y resolveremos de acuerdo con lo que nosotros consideramos pero esto no quita el que la mayor parte de la reforma si responde a exactamente lo que planteó y negoció el partido acción nacional no voy a cansar a todos ustedes con lo que ya se ha referido de los beneficios inmediatos de mediano plazo muchos de ellos que se van a derivar de la competencia de las inversiones adicionales y en el bienestar económico de los mexicanos pero si quisiera hacer referencia a algunos beneficios tangibles que con o sin reforma podrían haberse dado antes y que apenas el día de hoy algunos de ellos se consiguieron y que van a ser presentados por las comisiones en una reserva conjunta y se refiere en una inquietud que hemos manifestado en varias ocasiones incluso en un punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad que tiene que ver con evitar abusos que dan los proveedores en contra de los consumidores por ejemplo en materia de teléfonos celulares que es hoy una necesidad no es un lujo es una herramienta de trabajo las gentes de menores recursos tienen que recurrir a esquemas de prepago y en este esquema de prepago a los usuarios se les negaba el hacer uso de su saldo si no comprar una nueva recarga después de cada dos meses hoy se corrige esta situación y se establecerá en la reserva que será sometida a consideración el que cada año pueda actualizarse esto y que el saldo que tienen se traslade a su cuenta como es su derecho porque es su dinero segundo se logra algo que era imprescindible en este país y que es causa de muchísimos abusos que se transparente en la mensualidad que se cobra de un servicio de telecomunicaciones cuánto es por los servicios y cuánto es por el pago del equipo o de las instalaciones esto permitirá acabar con algunos abusos por ejemplo en el caso de las personas también de menores recursos a veces no tienen el dinero para pagar el recibo de su teléfono celular y que pasa que mientras juntan el dinero para pagar lo que debían llegan a pagar y resulta que deben ahora los meses transcurridos en donde no tuvieron servicio y le siguen cobrando ahora se establece dientes para la Profeco para que evite que si existe una pena convencional de reconexión pero que no les cobren por servicios que no les dieron es como si alguien tiene contrato de gas natural y no paga el recibo le cortan el gas y cuando lo paga le cobran el gas que no consumió eso es verdaderamente absurdo y esto se corrige en las reservas que serán presentadas también el abuso que se da con la cancelación anticipada porque no solamente se le cobra el saldo que tiene insoluto del pago del equipo sino también los meses que faltan de servicio que no va a consumir comparo por ejemplo con la renta de un bien inmueble si alguien contrata un bien inmueble hace un contrato por un año y por alguna razón a los dos meses tiene que cancelar el contrato tiene una pena convencional que es normalmente el depósito que dio aquí no aquí tienes que pagar como pena convencional la renta de 19 meses que es la duración del contrato promedio eso se corrige y se da dientes a Profeco para poderlo corregir el hecho de que venía en la minuta que se nos presenta o viene ahorita en la minuta el que el proveedor pudiera de manera unilateral modificar los términos del contrato de adhesión esto era verdaderamente abusivo y eso se corrige también en las reservas que van a ser presentadas también que sin autorización alguna de un usuario lo estén constantemente a veces tres o cinco veces a la semana molestando con llamadas de promociones cámbiate de plan por esto y por aquello cuando nosotros contratamos ese servicio no lo contratamos para ponerlo al servicio de la telefónica para que esté insistiendo en nuevos productos o nuevos servicios si no damos nuestro consentimiento expreso no podrá hacer esto y finalmente el círculo vicioso de las teléfonos celulares tienen un contrato específico un día se vencen y ese día para cancelarlos teníamos que ir a pedir la autorización hacer fila y pedir autorización al proveedor para que nos permitiera cancelar un contrato que se vencía hoy se prohíbe la autorización y adicionalmente se establecen medios ágiles que pueden ser incluso por comunicación de internet de un correo electrónico ya no quiero seguir con ese servicio cancelalo y no caer en ese círculo vicioso de que se renovaba automáticamente al día siguiente y se lo quería cancelar en una penalización pero independiente en vez de esos avances que hoy se consiguen el conjunto de un proyecto de dictamen que fue impulsado desde el principio y comprometido con el gobierno por el partido de acción nacional merece el voto del partido de acción nacional es cuanto señor presidente gracias senador larios tiene el uso de la tribuna la senadora alejandra marrales maridaleno del prd en contra por favor senador después seguiría el senador marco antonio blázquez y después la senadora lilia guadalupe merodio res con su venia presidente vengo a hacer este posicionamiento en general en contra del dictamen como ya he tenido oportunidad de comentar de compartirlo hay dos razones primordiales para manifestarme en contra de este dictamen una he señalado ya tiene que ver con la forma la manera en la que se ha decidido desahogar un tema tan trascendente para nuestro país y la otra tiene que ver con un asunto de fondo el contenido de este de este dictamen consecuencia de la forma en la que se ha decidido atender este proceso es que hay poco tiempo para discutir para fundamentar para razonar temas de fondo por eso quiero referirme en este en este corto tiempo para un análisis tan importante quiero referirme a dos temas que estimo ni siquiera deberían de estar a debate la inclusión de normas para garantizar el acceso a personas con discapacidad y lo que tiene que ver con la protección de los derechos de la infancia son dos temas que no debieran de estar a discusión que debieran de estar ya resueltos en este dictamen y que lamentablemente no forman parte del articulado he dicho ya que hemos tenido la oportunidad estamos desperdiciando la oportunidad de dar certeza jurídica a estos grupos a estos sectores importantes de la población y en su lugar les estamos respondiendo con discrecionalidad me refiero a esta discrecionalidad cuando contemplo las propuestas de en lugar de la reforma algunos artículos de este dictamen se plantean se plantean transitorios se plantea insisto pasar a otro momento y a otros órganos la resolución de tan importantes temas ahora que tenemos esta oportunidad me parece importante el resolver o atender derechos de niñas y niños en nuestro país que representan el 35% de nuestra población y bueno estamos obligados a preguntarnos qué beneficios verdaderamente le vamos a dejar a este sector tan importante de la población con un dictamen de esta naturaleza es importante entonces el reconocer como aquí se como aquí se ha señalado que estos estos temas también están ausentes en un dictamen que está obligado a atender la preocupación de un sector tan sensible de nuestra de nuestra población me resisto entonces a regatear el respeto el fomento y potenciar los derechos de las niñas y de los niños de los adolescentes de los jóvenes en este en este dictamen la información que hoy están recibiendo estos sectores de la población que hoy asimilan será determinante para su desarrollo personal para su participación en la vida colectiva no creo que la tutela de los derechos de la infancia dependa entonces como propone lamentablemente este dictamen de un estudio que en su momento realice el IFETEL creo que no es a ellos o no es de esta manera como se debieran de estar resolviendo estos derechos sino que es una necesidad evidente y es una responsabilidad que este legislativo debiera de estar resolviendo tampoco creo que haya dudas sobre la necesidad de que la oferta en los medios de comunicación para la infancia incluya la cultura el deporte la preservación del medio ambiente el respeto a los derechos humanos el interés superior de la niñez la igualdad de género y la no discriminación son valores que estamos obligados a garantizar en este en este dictamen y que no están no estamos haciendo presentes aquí se han planteado temas delicados como el acoso escolar hemos escuchado este tema esta denuncia en reiteradas ocasiones la violencia familiar contra menores y más recientemente el tema de los menores migrantes sin compañía las reacciones no se hacen esperar y entonces vemos a varias varios legisladores aquí en tribuna presentando puntos de acuerdo haciendo llamados importantes para resolver este tema pero insisto nada nada mejor que la oportunidad como en este proceso en este trayecto estamos teniendo de reformar de hacer las modificaciones que se requieran para poder dar certeza jurídica a tan importantes sectores de la población como ya he señalado que hay un asunto de tiempo ni siquiera hay tiempo para hablar de un sector tan importante que todavía está pendiente espero en próximas reservas tener oportunidad para defender para argumentar el por qué voy en contra de este dictamen está dejando fuera los derechos de las personas con discapacidad es cuanto presidente gracias senadora barrales senador marco antonio blás que salinas del pte a favor sonido en el escaño sonido en la tribuna aplaudo muchas gracias señor presidente honorable asamblea me dirijo a ustedes con la finalidad de señalar la fundamentación y motivación en virtud de la cual otorgaré mi voto a favor del presente dictamen hoy a discusión a su vez quisiera también aprovechar esta ocasión para precisar conforme a mi punto de vista alguna de la información o desinformación que ha circulado respecto del génesis y el contenido de esta pieza legislativa la iniciativa presentada por el ejecutivo federal a través de la cual se busca integrar y en lo posible homologar con disposiciones comunes en un solo cuerpo normativo la regulación aplicable a las telecomunicaciones y a la radiodifusión no es tarea menor así lo entendemos quienes conocemos la industria la ley federal de radio y televisión data de 1960 y su objetivo fue y continúa siendo mientras esté vigente el de regular la radiodifusión entendida esta como la radio y la televisión radio difundida en contraste en su momento la ley federal de telecomunicaciones se publicó en 1995 tuvo como mandato el llevar a cabo la regulación de las telecomunicaciones entendidas estas como toda emisión transmisión o recepción de signos señales escritos imágenes de voz sonidos información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos radioelectricidad medios ópticos físicos u otros sistemas electromagnéticos regulaciones como las anteriormente señaladas que están sujetas a la vorágine de la evolución tecnológica deben ser revisadas y actualizadas con periodicidad lo anterior con la finalidad de asegurar que independientemente de los cambios que se den en estas industrias los principios regulatorios tales como el cumplimiento de la función social bajo la cual estos servicios se deben regir sin importar sus múltiples adaptaciones y transformaciones deben estar presentes y garantizar la encomienda que les fue inspirada en particular esta industria porque ya se ha convertido en una sola ha sido sujeta de una transformación tan agresiva que se le ha denominado la convergencia tecnológica bajo la cual se ha dado una verdadera convergencia de servicios y en la parte regulatoria lo único que ha quedado son barreras artificiales a la competencia lamentablemente el congreso de la unión del cual esta cámara forma parte no ha caminado a la par y no en pocas ocasiones por hacer unos temas rehenes de otros no se avanza ni siquiera en donde hay consenso se hace fundamental reconocer que el dictamen de hoy el que tenemos a la vista dista mucho de ser aquella iniciativa que presentó el ejecutivo federal a la misma se le realizaron más de un centenar de cambios y en mi opinión muchos de ellos hicieron una sustancial trascendencia respecto del original particularmente me gustaría destacar las siguientes modificaciones gracias a los trabajos realizados en esta cámara se incorpora un catálogo a fin de reconocer expresamente derechos de los usuarios destacando entre otros el derecho a la protección de los datos personales a la portabilidad numérica a elegir libremente el proveedor de servicios a la libre elección y no discriminación en el acceso a los servicios de internet a su vez este dictamen que algunos denuestan incluye dos capítulos relacionados con los derechos de los usuarios con discapacidad y con los derechos de las audiencias con discapacidad a fin de que este núcleo de la población cuente con acceso a los servicios de telecomunicaciones buscando igualdad de condiciones con los demás usuarios destacando por lo que respecta a los usuarios el derecho a solicitar y recibir asesoría de los concesionarios sobre el uso de las telecomunicaciones contar con equipos terminales que tengan funcionalidades programas o aplicaciones que permitan la accesibilidad obviamente de las personas con capacidad más bien discapacidad motriz visual y auditiva no ser discriminado en la contratación o en la provisión de estos servicios que las instalaciones o centros de atención al público de los concesionarios o autorizados cuenten con adaptaciones modificaciones o mecanismos para que las personas con discapacidad puedan recibir la atención reconozco y lo hice en comisiones que en el tema que señalo la accesibilidad a las personas con capacidades diferentes nos falta mucho por avanzar pero nos falta mucho por avanzar en todas las tareas nacionales no solo en las telecomunicaciones con respecto a la neutralidad de las redes el dictamen elimina de la iniciativa del ejecutivo en el artículo 145 la posibilidad de que los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet puedan bloquear el acceso a determinados contenidos aplicaciones o servicios que fue la primera parte de este falso debate a su vez el dictamen adiciona un artículo 146 a efecto de establecer que los concesionarios y los autorizados deberán prestar el servicio de acceso a internet respetando la capacidad velocidad y calidad contratada por el usuario con independencia del contenido origen destino o terminal también de gran trascendencia el dictamen fortalece las atribuciones del instituto federal de telecomunicaciones al adicionar en el artículo 15 fracciones 58 59 60 61 y 62 otorgándole facultad para vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales las facultades mencionadas no abarcan la totalidad en materia de contenidos sin embargo tampoco se puede dejar de reconocer que el órgano regulador de las telecomunicaciones no contaba con atribuciones en esta materia sino hasta hace unos meses que se la brindamos a través de la reforma constitucional las modificaciones y adiciones referidas anteriormente representan tan solo algunos de los muy importantes cambios que el dictamen incorporó y en los que tuve el privilegio de participar le pido un poquito de tolerancia señor presidente tengo muchos ahorros ahí de tiempo parlamentario por haber cumplido en otros tiempos senador Vázquez muchas gracias más le pido que concluya lo antes posible gracias voy a obviar lo que pasa es que no se me dio la oportunidad de presentar un posicionamiento anterior y si me gusta que como es un voto atípico el que voy a presentar respecto de mi corriente política lo quiero dejar muy claro muchas gracias aunado a lo anterior y con el objeto de brindar plena certeza jurídica en el dictamen se retomó estrictamente el texto constitucional en temas de gran trascendencia como la definición de preponderancia ya que como lo señalé en mi intervención en comisiones al modificarla no tan solo vulneraríamos el contenido y el alcance de la citada figura jurídica sino que pondríamos en riesgo los procesos contenciosos vigentes a través de los cuales las empresas declaradas preponderantes están impugnando dos la obligación de los concesionarios de televisión abierta de permitir y de los concesionarios de televisión restringida de retransmitir las señales radio difundidas de manera gratuita y no discriminatoria must carry must offer el llevar a cabo la conclusión de la transmisión de las señales analógicas de televisión radio difundida en todo el país a más tardar el 31 de diciembre del 2015 lo que llamamos el apagón analógico no quisiera terminar esta parte de mi exposición sin tratar otros dos temas esenciales que atienden la presente legislación el primero uno de los más grandes vacíos legales si no es que el mayor en la ley federal de telecomunicaciones de 1995 fue el tema de la interconexión fundamental para los usuarios y para la competencia sin embargo fue escasamente tratada lo que derivó el lustros de litigios y el segundo históricamente tanto en la ley federal de telecomunicaciones como en la de radio y televisión los montos de las sanciones contempladas en ambos instrumentos legales eran simbólicos considerando el tamaño de muchas de las empresas que participan en estos sectores por lo que hasta ahora había sido mucho más barato y rentable violar la ley que cumplirla quisiera hacer hincapié en la parte relativa al proceso legislativo el ejecutivo federal puso a nuestra consideración su proyecto de iniciativa el pasado 24 de marzo posteriormente del 2 al 4 de abril se llevó a cabo el foro sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en el cual participaron decenas de interesados quienes presentaron un sinnúmero de información y posicionamientos diversos mismos que fueron puestos a disposición no nada más a los integrantes de las comisiones sino de todos los legisladores en lo que fue un histórico debate finalmente deseo manifestar que para mí este ha sido un ejercicio de conciencia de razones y de experiencia y conocimientos de la industria un análisis de políticas públicas y no de fobias y no de traumas mucho menos de subjetividades ideológicas este es un voto de confianza personal de mi escaño a dos instituciones de las cuales me honro en haber participado en su creación instituciones republicanas que hemos formado junto con la mayoría de este pleno me refiero al instituto federal de telecomunicaciones al que este marco normativo le dará las herramientas para conducir la política regulatoria de este país y para darle continuidad a estas políticas que nosotros estamos aprobando dos a los tribunales especializados de los que muy poco se habla en materia de telecomunicaciones radiodifusión y competencia económica quiero decir también que agradezco la apertura y el compañerismo de los presidentes de las comisiones dictaminadoras las senadoras Graciela Ortiz la senadora Alejandra Barrales y el senador Javier Lozano a quienes votarán en contra del dictamen mis respetos en vez de endilgarles acres adjetivos y descalificaciones se entiende que tienen una visión diferente y la democracia es eso el respeto a quien difiere es la cuenta gracias senador Marco Antonio Blasque Salinas a continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para hablar en pro del dictamen con su venia señor presidente compañeras y compañeros la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada y publicada hace más de un año y cuyos objetivos principales fueron fortalecer la competencia entre los agentes de sector flexibilizar la entrada para nuevos participantes y particularmente ampliar el abanico de proveedores de los diferentes servicios en telefonía en televisión y en radio y datos en beneficio de los usuarios para proveerlos de un mejor y mayor abanico de oportunidades que les permita escoger los de mayor calidad y a precios más justos está hoy por consolidarse en este pleno en el senado de la república el dictamen que hoy debatimos y que los legisladores del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional votaremos a favor tiene como eje transversal el beneficio de los usuarios la trascendencia a legislar cuanto antes sobre este tema puede comprometerse y comprenderse mejor si ponemos en contexto un par de ejemplos en México el 98% de los 36.4 millones de usuarios con teléfonos inteligentes se comunican mediante aplicaciones de mensajería instantánea sin embargo no solo se utiliza para el intercambio de voz y mensajes escritos la evolución de la tecnología y el desarrollo de nuevas plataformas de comunicación nos permite el intercambio de información a través de videoconferencias fotografía en tiempo real videos ubicación geográfica e incluso el envío de archivos enteros es decir la multiplicidad de opciones de comunicación asegura a los usuarios utilizar aquellas que más le convengan tanto por el tipo de servicio pero sobre todo por el costo de los mismos no cabe duda el desplazamiento que ha hecho el servicio de mensajería instantánea frente a intercambio de voz el desarrollo que han tenido las tecnologías para brindar más y mejores opciones como la mensajería ha representado costos importantes para los desarrolladores y en cambio brindan un servicio prácticamente gratuito a los usuarios en este contexto tengamos en cuenta que en México las líneas de telefonía móvil rebasan los 100 millones esto es aproximadamente 339 mil suscriptores a todos ellos hoy en día se les cobra independientemente de su contrato particular las llamadas de larga distancia aun cuando en la actualidad tecnológicamente no existe un diferencial de costos entre una llamada local y una llamada de larga distancia sin importar la localización de quien emite y recibe la llamada con el dictamen que hoy se presenta a su consideración resulta del trabajo entusiasta y responsable de todas las fuerzas políticas aquí presentes pero también hay que mencionarlo de la apertura y sensibilidad del presidente de la república Enrique Peña Nieto porque es precisamente que con los consensos que se logran hoy aquí en este pleno se está discutiendo con mucha madurez pero también con un debate de ideas para que los ciudadanos tengan y sepan que quienes representamos en este senado a los ciudadanos y quienes fuimos a solicitar el voto como es mi caso en particular en el estado de Chihuahua hicimos compromisos con los ciudadanos para mejorar la economía familiar de miles de mexicanos que hoy están esperando que nos pongamos de acuerdo para trabajar a favor de ellos y que hicimos compromisos de la mano con el entonces candidato y hoy presidente de la república Enrique Peña Nieto y que hoy se consolidan aquí porque hay madurez pero también hay consensos para llegar a acuerdos para proponer en perspectiva lo que significa el servicio a la larga distancia con la cual se prevé un ahorro de más de 19 mil millones de pesos anuales y para poner en perspectiva este ahorro recordemos que más o menos significa la erogación realizada por la línea 12 del metro 18 mil millones de pesos este dictamen incorpora la inquietud precisamente que un grupo de compañeras legisladoras presentamos en este pleno el pasado 22 de mayo del presente año y que sometimos a consideración de esta asamblea y no solo eso sino que también después del análisis correspondiente se logró disminuir el plazo que fijaba la iniciativa inicial presentada por el ejecutivo federal para que este servicio entrara a vigor y fuera considerado a partir de los tres años y precisamente por el consenso de todos hoy estoy segura que votaremos para que se elimine a partir del primero de enero del 2015 pero también las empresas van a tener un impacto positivo tanto en sus operaciones como por el incremento del tráfico de llamadas a través de otras plataformas mediante el internet otro beneficio explícito del nuevo escenario de competencia propuesto en este dictamen es que los usuarios podrán cambiar de proveedor de servicio de telefonía móvil considerando su número conservando su número telefónico pero también de una manera más sencilla y ágil antes era de 13 días y hoy en este dictamen que se presenta será a partir de un máximo de 24 horas compañeros legisladores lo que hoy estamos sometiendo a consideración de esta honorable asamblea es resultado de múltiples mesas de intercambio de experiencias nacionales e internacionales con los diversos actores involucrados no existe un planteamiento unilateral ni a modo ni de ningún grupo o corporación debe quedar claro este poder legislativo solo funciona en razón del interés general que son los ciudadanos muestra clara de ello es que a pesar de las resistencias al cambio que han mostrado diversos actores hoy avanzamos con un dictamen que tiene bondades en diversas materias entre ellas derechos de las audiencias accesibilidad tecnológica para personas con discapacidad protección de los consumidores a través de la colaboración entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor fortalecimiento de los medios públicos generadores de información alternativa y comprometida con las audiencias y por qué no hay que reconocerlo de una gran inversión nacional y también la apertura a la inversión extranjera como resultado claro de la ruta por la que todos transformaremos a México la de un país más incluyente y moderno a nombre de mi grupo parlamentario convoco de manera respetuosa a sumarse a este gran esfuerzo que si bien es cierto como es la naturaleza del derecho es perfectible pero hoy permitirá acciones de gobierno más audaces en favor del actor principal de cada uno de los asuntos que aquí abordamos los ciudadanos es cuanto señor presidente muchas gracias compañeras y compañeros gracias senadora Lilia Guadalupe Nerodio Reza a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Adán Augusto López Hernández del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para hablar en contra del dictamen con su permiso señor presidente oiga presidente a quien le tienen miedo con esas tribunas vacías con ese negar a los ciudadanos el acceso a este salón de plenos o que acaso quieren que ya esta cámara de senadores sea como los infomerciales esos que pasan en la televisión en horas de la madrugada y que no ve nadie antes de de razonar el sentido de mi voto en contra les voy a contar a manera de anécdota algo que me sucedió hace unas horas una compañera senadora se acercó a preguntarme cuál era cuál sería el sentido de mi voto yo le dije que iba a hacerlo en contra y me dice no hombre tú que aspiras a ser gobernador de tabasco pues no debes de anteponerte a los intereses hay que votar a favor se les olvida que nosotros tenemos un compromiso antes que nada con los ciudadanos que son los que nos trajeron aquí ahora resulta que aquellos que desde el poder se encargaron de que el soldado del PRI estuviera permanentemente bien retribuido son los mismos que a partir de los años 80 se encargaron de crear y alimentar al monstruo y hoy vienen aquí a lavarse la cara ahora resulta que aquellos que cuando estuvieron al frente de las secretarías de comunicaciones y de subsecretarías en gobernación y en comunicaciones fueron omisos ciegos e incapaces de regular aunque fuese tibiamente el actuar de los concesionarios de la radio de la televisión de la telefonía ahora resulta que aquellos que en los últimos 30 años se han aprovechado de las concesiones estatales y lo digo llanamente ¿a poco no saben ustedes que casi todos los altos funcionarios y gobernadores de los estados una vez que terminan su periodo de ejercicio terminan siendo concesionarios de estaciones de radio de televisión y de servicios de cable en sus estados ¿a poco tampoco saben que son dueños de o concesionarios de estaciones de gasolina en sus estados? ¿a poco creen que los mexicanos no están cansados de escuchar la misma cantaleta? hace muchos años dijeron vamos a vender Fertimex porque esto garantizará mejores y más accesibles productos que permitirán a los campesinos hacer de México el granero del mundo ah vamos a vender la banca nacional porque con esto vamos a garantizar a los mexicanos créditos blandos y al país un crecimiento económico sin precedentes vamos a vender la televisión pública y vamos a entregar Inmevisión a particulares porque ahora sí habrá calidad en los contenidos que verán los mexicanos pues entregaron a particulares sin experiencia la gran cadena nacional Inmevisión y eso significó pérdida de identidad de oferta cultural y de contenidos y propició un duopolio mediático que muy lejos de competir ahora se asocia para controlar nuevos mercados dijeron también vamos a vender teléfonos de México porque así vamos a que el nuevo operador brinde un servicio de calidad mundial con mejor tecnología con tarifas más bajas competencia en el sector y fin al monopolio del Estado ¿a poco creen ustedes que los mexicanos no saben que muchos de los que están aquí fueron cómplices de ese monstruo que crearon? ahora resulta que en este dictamen de poco más de 600 páginas el único argumento rescatable que se desprende es tarifas nuevamente habrán tarifas más bajas y servicios de calidad por cierto el mismo argumento que están utilizando para ofertar el desmantelamiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad realmente compañeros compañeras senadoras y senadores ustedes están convencidos que los ciudadanos de a pie a los ciudadanos ahí en la calle a esos que les niegan el acceso a este recinto les preocupa el significado de preponderancia y que si es sector y que si es servicios pues vaya que poco conocen el país los campesinos de Guerrero y la gente que vive aquí en Chalco y los indígenas de Chiapas y de Tabasco y de Veracruz y los más de 40 millones de mexicanos que están en la pobreza están preocupados por llevar el pan a sus hogares por ver cómo consiguen la medicina que por cierto no encuentran ya en los centros de salud pública tienen que decidir entre comer y pagar el recibo de la luz del teléfono de la televisión por cable no ellos no tienen más opción que buscar cómo llevan alimento a sus casas con esta reforma regresiva están atentando también contra el espíritu de las radios comunitarias y sociales no es una reforma con vocación social ¿a poco creen ustedes que cualquier radio indígena en la zona chontal mix zapoteca maya va a ir a competirle a televisa o a tv azteca porque les permitan anunciar a la tiendita de abarrotes de la esquina que poca visión tienen y que poco compromiso social tienen con los mexicanos yo sé porque no soy ingenuo que estas palabras no los harán variar un ápice el sentido de su voto porque este obedece a la instrucción que ya recibieron no importa los exhorto a que razonen el sentido de su voto a este país y a los mexicanos no nada más les debemos una verdadera reforma de telecomunicaciones les debemos una reforma que realmente resuelva la concentración de los medios combata todo tipo de monopolios y el control y el manipuleo de la opinión pública o a poco ustedes quieren que sigamos considerando a los mexicanos a México como un país de gente jodida muchas gracias gracias senador Adán Augusto López Hernández a continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Marta Palafox Gutiérrez del grupo parlamentario del partido del trabajo para razonar su voto con su permiso señor presidente yo quisiera darle por escrito ver si se puede inscribir mi texto solamente haré unos comentarios con mucho gusto senadora por favor tengo a razonar mi voto respecto al proyecto de dictamen por el que se expide la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión de la ley del sistema público de radiodifusión del estado mexicano y se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión sobre todo en el artículo tercero fracción cuarenta y uno ochenta y nueve y trescientos seis relativo a la radiodifusión social las objeciones a diversas disposiciones contenidas en este dictamen que ahora discutimos han sido manifestadas por muchos de nuestros compañeros en las reuniones de comisiones en votos particulares así como las reservas a artículos determinados los cuales algunos comparto porque no se refleja en democracia o inclusión como derechos constitucionales en el capítulo de las redes sociales solamente quiero abundar respecto a la radio comunitaria o comunicación social esta concesión confiere el derecho de prestar servicios con propósitos culturales científicos educativos la promoción y desarrollo de las comunidades indígenas sus culturas sus conocimientos ancestrales sus tradiciones sus normas internas de conducta y su identidad la radio comunitaria permite la libre participación ciudadana en la comunicación social impulsa los cambios para la democracia a través de su voz se reconoce la voluntad de los pueblos y comunidades y en muchos lugares de nuestra república el único medio de comunicación entre familias y difusión de noticias que afectan a la localidad al ser financiados directamente por quienes la componen que es el método convencional de sus ingresos así como por aportaciones voluntarias sus recursos económicos son limitados ya que no dependen del gobierno partidos políticos u organismos externos solo manifiestan así las opiniones de las asociaciones de radios sociales con argumentos a favor respecto a la procedencia de la ampliación o al patrocinio para incrementar sus recursos y poderlos reinvertir para mejorar y ampliar su ámbito de comunicación es lo que han manifestado y solicitaron a este Senado no obstante con la excusa de que con ello habría competencia desleal porque no tienen fines de lucro sin pensar que el patrocinio más amplio no constituye una fuente de enriquecimiento ni que con ello podrían competir contra las grandes cadenas de comunicación privadas o públicas las que tienen la promoción de la venta de productos y servicios negocios rifas sorteos así como realizar convenios con las dependencias públicas esta ley está abierta a todos los que desean invertir así ha sido manifestado menos a las radios sociales y comunitarias a quienes si se les aplicará la ley si se atreven a buscar apoyos o concesiones para su sobrevivencia que paradójico resulta ¿verdad? muchas gracias gracias senadora Marta Palafox Gutiérrez a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Benjamín Robles Montoya del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para razonar su voto empujour se le hable lo que se le va y no vamos a tomar abujo y no se le va y no hay que Pero bueno, le quiero entregar esto a ver si pudiese dar lectura a la Secretaría de este oficio antes de mi intervención. Le he solicitado al Senador Presidente, me obsequie el que la Secretaría de la Mesa Directiva pueda dar lectura a un oficio al que le he entregado antes de iniciar mi participación. Gracias. Procede a la Secretaría, por favor, a dar lectura a este documento. A petición del Senador Benjamín Robles Montoya. Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva. Presente. El que suscribe, Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8, fracción tercera del reglamento del Senado de la República, solicito respetuosamente que en la siguiente participación que el suscrito tiene preparado en la discusión en lo general, respecto al dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, solicitándole que dicho posicionamiento sea insertado en su totalidad en el diario de los debates de la sesión de fecha 4 de julio de 2014. Asimismo, solicito que en este acto se haga constar, primero, que su servidor no tiene ningún conflicto de intereses. Segundo, niego tener o haber tenido contacto con representantes y directivos de empresas preponderantes o monopólicas en materia de telecomunicaciones. Por lo tanto, el Senador Benjamín Robles Montoya no tiene impedimento para hacer ver su derecho del uso de la tribuna en este dictamen. Sírvan lo anterior a fin de dejar constancia del desempeño, el suscrito a favor de la libertad de los medios públicos alternativos y comunitarios del país. Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente admitir e integrar la presente propuesta en el diario de los debates. Sin más por el momento, agradezco su atenta disposición. Quedo de usted. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Este pleno queda enterado y desde luego se pide que se incluya este documento en el diario de los debates. En la luz de la palabra, senador Benjamín Robles Montoya. Muchas gracias, senador presidente. Radio, radio para todos. Nadie es ajeno, compañeras y compañeros senadores. La importancia que significa la discusión de la presente ley lo es, sin duda, desde el mismo conflicto de intereses, el acecho y la pretensión de empresas que se han apoderado de lo que ellos llaman la información. Para su servidor, también resulta importante la discusión de la presente ley, porque aquí se dilucida el futuro de la radio pública, de aquellos medios alternativos públicos y comunitarios que han ganado su espacio a estar. No para competir con otros intereses, sino fundamental para consolidarse como una opción de crear cultura y educación. Sé que, a los ojos de los medios de información y de la sociedad, se encuentran sobre el debate de la preponderancia de las empresas a acaparar productos del espectro radioeléctrico y hoy digital. Y ante eso, sostengo que hoy, mis ojos y mi voz son la voz de la gente de Oaxaca, de los colectivos genuinamente organizados en radios comunitarias, que reclaman su derecho a existir para informar. Hoy, por ellos, daré la discusión en esta sesión. Y empiezo con un aspecto de carácter general. Para nadie escapa que las actuales empresas de comunicación cuentan con una enorme preeminencia social, capacidad tecnológica y corporativa para transmitir material simbólico, permitiéndoles influir, de hecho, en la diversidad de los asuntos públicos y en actividades políticas del lugar donde se encuentren. Ya el doctor Raúl Trejo del Albre ha señalado con un gran acierto a ese fenómeno como la mediocracia, por la influencia y poderío que ejercen los diversos medios de comunicación frente a la sociedad, semejándose como si fuera una forma de gobierno, el gobierno de los medios, en el cual las empresas mediáticas ejercen una preponderancia cada vez mayor sobre los organismos públicos y sus protagonistas. Para la academia italiana, como es el caso del emérito Luigi Ferroggioli, la concentración de la propiedad de los medios de información no sólo equivale a un poder público, el poder del propietario capaz de limitar la libertad de expresión, es decir, el derecho a la información. También es un poder político, probablemente el poder político más penetrante e insidioso que se utiliza para promover intereses mediante la desinformación y la propaganda. Por otro lado, la televisión, antes que los periódicos que llegan a los lectores, es cada vez más un lugar público caracterizado por su capacidad de intromisión y de invasión a la vida y a la esfera privada. Por eso, compañeras y compañeros senadores, sostengo que de ese tamaño y complejidad es la discusión del día de hoy. ¿Dónde estamos? ¿Y dónde estábamos en este tema hace semanas? Recordemos la iniciativa que al respecto envió el Ejecutivo. Era regresiva y contraria al espíritu de la Reforma Constitucional del 2013. Establecía mecanismos de censura y control gubernamental sobre los medios de comunicación Fijaba criterios arbitrarios y subjetivos para el control de contenidos Permitía el bloqueo de contenidos de manera arbitraria Contenía una magra perspectiva de los derechos de las audiencias Impedía el desarrollo de medios comunitarios e indígenas al sumirlos a condiciones de absoluta desventaja No garantizaba la disponibilidad de frecuencias para radios comunitarias e indígenas y les impedía la transmisión de publicidad comercial como fuente de financiamiento Era totalmente omisa en materia de accesibilidad para personas con discapacidad No sólo no garantizaba la neutralidad de la red sino que además establecía mecanismos que la impedían Violentaba el principio de no discriminación al otorgar a los concesionarios un derecho de discriminación respecto de sus competidores en detrimento de los derechos de los usuarios Restringía la pluralidad de ofertas para prestación del servicio de internet Establecía atribuciones y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia totalmente arbitrarias y excesivas Permitía que cualquier autoridad solicitara la geolocalización y la intervención de comunicaciones facilitando así los excesos y abusos Violentaba la autonomía del IFETEL al condicionar el ejercicio de sus atribuciones a las atribuciones del Ejecutivo Federal Establecía un esquema de subordinación a las atribuciones del IFETEL a las atribuciones, repito, del Ejecutivo Federal Y no se establecían límites a la propiedad cruzada Condiciones de desventaja de los usuarios frente a los concesionarios Débiles mecanismos de protección de derechos de los usuarios Después vino el documento que se intentó pasar como un anteproyecto de dictamen Mejor conocido como el documento del senador Lozano Y este presentaba modificaciones esencialmente cosméticas Que en poco o nada modificaban la perspectiva y la orientación de la iniciativa del Ejecutivo Federal Y ampliaba peligrosamente las atribuciones y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia Volviéndolas verdaderamente preocupantes En este transcurrir, como aquí ya se ha comentado, el PRD tuvo acercamientos en diversas mesas Y hay logros en este proyecto producto del trabajo de los senadores, de las senadoras del PRD Y puedo decir que hemos reducido significativamente los mecanismos de censura y control gubernamental de contenidos Pero debemos reconocer que hace también mucho trabajo, mucho camino por recorrer Y por eso vale decir que seguiremos luchando para eliminar por completo cualquier resquicio Cualquier mecanismo que implique control de gobierno sobre los medios de comunicación Pero también en el PRD fortalecimos la autonomía del IFETEL Garantizando que sus atribuciones no queden sujetas al Ejecutivo Y sustituimos el esquema de subordinación del IFETEL al Ejecutivo Por uno de coordinación con pleno respeto a la autonomía constitucional del Instituto Eliminamos también los criterios subjetivos bajo los cuales se ejercía el control de contenidos Acotamos las facultades y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia No cualquier servidor público de procuración de justicia o de seguridad pública Podrá realizar ahora solicitudes a los concesionarios Sino que solo lo podrán hacer unos cuantos específicamente designados para tal efecto Y deberán ser publicados en el diario oficial de la federación Senador, yo pido que por favor concluya su intervención Voy concluyendo, senador presidente No se otorgaron facultades a los servidores públicos de áreas de seguridad nacional Y solamente de procuración de justicia y de seguridad pública en términos de las leyes vigentes Ahora se establece en este dictamen expresamente que la intervención de comunicaciones Solo puede ser ordenada por la autoridad judicial Y se garantiza también que las herramientas tecnológicas sean aplicables Únicamente para fines de persecución de delitos Tan lastimosos para la sociedad como el secuestro y la extorsión Y en materia de medios comunitarios e indígenas Establecimos que al menos un miembro del consejo consultivo del IFETEL Cuente con conocimientos y experiencia en concesiones de uso social Pero también establecimos la obligación de garantizar por ley La disponibilidad de frecuencias para medios comunitarios indígenas Y establecimos nuevas formas de financiamiento Para radios comunitarios indígenas compatibles con sus fines de utilidad social E incorporamos como finalidad el cumplimiento de los principios Del artículo segundo constitucional Entre ellos la difusión de la pluriculturalidad Las culturas, lenguas y tradiciones de nuestros pueblos y comunidades Y eliminamos también disposiciones que confinaban a medios sociales A transmisiones de baja potencia Seguiremos, lo debo decir Seguiremos trabajando para garantizar mayores condiciones de equidad Para los medios sociales en aras de fortalecer sus fines de utilidad social Y de contribuir al desarrollo y preservación de nuestros pueblos y comunidades Senador Presidente, compañeras y compañeros Hoy, lo digo con orgullo, nos hemos dispuesto a dar la pelea Por enriquecer los medios alternativos Los medios públicos y comunitarios Porque estamos en contra de la gran concentración De la propiedad, de la tecnología alternativa De la estandarización y uniformidad de comunicación Del discurso unimensional orientado a un objetivo determinado Informar información homogéneamente manipulada Desigual, desequilibrada y mercantilizada Por eso, presentaremos varias reservas en lo particular Y concluyo Señalando con mayor claridad Nos hemos propuesto, Senador Presidente, compañeras y compañeros Obligar al Estado en su deber De potencializar la infraestructura Los derechos y atribuciones De los habitantes de las zonas distantes Rurales y urbanas marginadas A través del acceso a la información Y a la utilización de las tecnologías De comunidades existentes en su comunidad Aclaro mi postura Pues no vivo, compañeras y compañeros Con los ojos cerrados Reconozco que nuestra democracia mexicana Subsiste al límite de los designios De los medios masivos de telecomunicación Tal es el grado de concentración Senador, le pido que concluya, por favor Ya concluyo en este momento Tal es el grado de concentración Que construyen el hecho político Acaparan el espacio público Y configuran la opinión pública Son un árbitro con acceso a la existencia política Se constituyen en un referente de la dinámica estatal Legitiman o deslegitiman al sistema político E inclusive fiscalizan el poder En palabras del investigador Pablo Antillano Y con esto concluyo, Senador Presidente En la democracia, la justicia La imparten los jueces y los tribunales En la mediocracia Son los medios los que absuelven y condenan En la democracia La verdad surge de los hechos y el análisis En la mediocracia Y la verdad tiene Senador Que muestre más videos Gracias por su participación Gracias, Senador Con estos preceptos, Senador Presidente En mente Seguiremos combatiendo los poderes fácticos de este país Es cuanto Gracias, Senador Bencarmil Robles Montoya A continuación Se le concede el uso de la palabra Al Senador Raúl Pozos Lanz Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Para hablar en pro del dictamen Con su permiso, Senador Presidente Con su permiso, Senador Presidente Comunicarse Porque eso le generará una mayor Y mejor convivencia Vengo esta tarde A argumentar mi voto a favor De este dictamen Pero sobre todo Por el profundo sentido social De esta reforma Ya se ha dicho todo O casi todo Sobre los beneficios De la misma Que no se pague servicios De larga distancia nacional A partir del 1 de aero del 2015 Tanto en telefonía fija Como en telefonía móvil Que puedas cambiar De compañía celular De manera gratuita En menos de 24 horas Y sin condiciones Que recibas bonificaciones O descuentos De las compañías De telecomunicaciones Que no presten servicios de calidad Que te conectes a internet Gratuitamente En 250 mil parques Y sitios públicos Que haya más competencia En servicios De telecomunicaciones Y radiodifusión Para que tengas Mejores opciones Y desde luego Mejores precios Que puedas consultar Tu saldo De tu teléfono Sin costo Y que el saldo De tu tarjeta de prepago No se pierda A los dos meses Y te doy Muchos los beneficios Aprobamos una ley De competencia Misma que generará Condiciones mejores Para el mercado Y esencialmente Donde los usuarios Los beneficiarios Sean los miles Y millones De mexicanos La preponderancia El poder sustancial De mercado La interconexión Y su tarifa cero El control de planes Etcétera Son otros De los grandes beneficios Que va a generar Nuevas condiciones De comunicación Para miles de mexicanos La intercomunicación Que le permita Millones de mexicanos Tener Comunicación Vía su celular Sobre todo Cuando no tienen Forma Escúchenlo bien De comunicarse A través De ningún medio Porque en su comunidad No hay ninguna opción Más Que esta Que hoy Les vamos a generar Pero de manera Subrayada Me quiero referir Al tema De la accesibilidad Especialmente En la internet No olvidemos Que en México Tenemos Dos realidades La realidad Del México Urbano La realidad La realidad La realidad De esta iniciativa Que fue enviada Por el presidente Enrique Peña Nieto Al que le reconocemos Su visión de futuro Y esa es La gran El gran ejercicio De voluntad Que han puesto Las senadoras Y los senadores De todos los partidos Independientemente De sus posturas Ideológicas Y de sus posturas Con respecto Al tema Para que hoy Atendiendo A los intereses Superiores De México Tengamos Una nueva Disposición legal Que le dé A este país México Como los de Campeche Con una herramienta Fundamental Que va a ser El acceso A la internet Desarrollar Las habilidades Amigas y amigos Senadores Le va a dar Una nueva También a los mexicanos También a los mexicanos Una luz Una luz de esperanza Y de optimismo Darles mejores oportunidades En materia de telecomunicaciones Y radiodifusión A las niñas Y a los niños de México Es construir Y ayudarles a construir Un México mejor Dar a cada familia A cada madre O a cada padre O a cada padre O a cada padre de familia Lo necesario Para que puedan Darles lo que sueñan Para sus hijos Podemos hoy Con nuestros votos Ayudar a hacer realidad El futuro de grandeza De éxito De felicidad Con el que todos Soñamos Muchas gracias Tiene el uso De la tribuna La senadora Adriana Dávila Dávila Fernández Del PAN A favor Gracias senadora Con su venia Presidente Estimadas senadoras Estimados senadores En los últimos meses Se ha generado Una discusión nacional Que incide directamente En las necesidades De la población Mucho se ha hablado Sobre los intereses Circunstancias Y condiciones De las leyes secundarias En materia de telecomunicaciones Varios de esos argumentos Se plantearon En la discusión Sobre la reforma Constitucional Se destacaron En esta tribuna Los avances En la materia Y se resaltó Además La voluntad Política De los actores Tanto del gobierno Federal Como de los legisladores De distintos partidos Políticos Para atender Esta demanda Sentida De los consumidores Y son justamente Los consumidores De los servicios De telecomunicaciones Los que demandan Libertad Y especialmente Responsabilidad Para tomar Decisiones Que se traduzcan En ahorros sensibles En su economía Y tarifas justas Con relación A los servicios Que reciben Por ello Estoy convencida Que poner en el centro De la discusión El papel Que juegan Hoy las empresas Dedicadas A prestar Estos servicios Reduce Notablemente Nuestra visión Sobre temas Que son Torales En la vida Cotidiana De los ciudadanos Celebro Que podamos Que podamos No ha sido No ha sido Sencilla Es difícil Conciliar Intereses Diversos Sin malinterpretar El texto Constitucional Ha sido complicado Encontrar redacciones Y entender Las ópticas Contrarias Y útiles Para todos Lograr acuerdos Con tantas visiones Distintas Sobre las opciones De desarrollo Para el beneficio Común Ha sido complejo Pactar facultades Entre varias Perspectivas Políticas Sin proporcionar Privilegios A esos derechos Y cumplir Con el marco Constitucional Que esta soberanía Aprobó A finales De 2013 En términos Generales Con esta reforma Se promoverá La equidad En la competencia Entre las empresas Participantes Es un primer paso Para abatir Las condiciones Monopólicas En los distintos Ámbitos De las telecomunicaciones La competencia Permitirá Precios accesibles Mayor cobertura Y calidad En los servicios Es innegable Que se tendrá Mayor productividad Mayor inversión Y por tanto Generación de empleos En beneficio De una sociedad Cada vez más informada Se tendrán Dos cadenas adicionales De televisión abierta Con cobertura nacional Por ley El Estado mexicano Garantizará Una red pública De internet De banda ancha Para escuelas Hospitales Parques Y edificios públicos Eso quiere decir Acceso gratuito A internet El árbitro En la materia Es decir El Instituto Federal De Telecomunicaciones Como órgano Constitucional Autónomo Supervisará El funcionamiento Correcto De los sectores Los consumidores Tendrán acceso A servicios De mayor calidad Y a costos Competitivos Con relación A las prestaciones Que reciben Y FETEL Y la Procuraduría Federal del Consumidor Podrán sancionar A los concesionarios Que no cumplan Con los estándares De calidad Y en beneficio De los afectados Tendrán un mecanismo Para reducir abusos Y arbitrariedades En los servicios De telecomunicaciones Por ejemplo En el área De telefonía Hemos atendido Un reclamo constante De los usuarios Con respecto A los abusos Por el cobro De los servicios Proporcionados Al existir fallas En el servicio O cargos indebidos Ahora Se tendrán descuentos Y bonificaciones Quiero resaltar Que en el caso De los servicios Móviles de prepago Hoy Los usuarios Pierden el saldo Que no consumen A los dos meses Con la propuesta El saldo No consumido A la fecha De expiración En estricta justicia Será abonado En las recargas Del año siguiente En esta propuesta Que hoy se somete A nuestra consideración En un plazo De 24 horas De ser aprobada Y sin costo Quienes así lo decidan Podrán cambiar De compañía telefónica Y se quedarán Con el mismo número Portabilidad También se tendrá La posibilidad De rescindir El contrato Sin penalización Cuando el proveedor Modifique las condiciones Originales Ahora Ningún usuario Estará encadenado A un plan tarifario Con plazo determinado Y forzoso Si se adquirió Un equipo a meses Con finiquitar El equipo Se podrá cambiar De compañía No más Ataduras involuntarias Se eliminan Dados Se elimina Dados los avances Tecnológicos La tarifa De la No más abusos En el cobro De las llamadas Intermunicipales Al interior De un mismo estado O entre entidades Federativas Permítanme La remembranza La revisión De las tarifas De larga distancia Es un tema Que desde finales De 2006 Su servidora Solicitó Como integrante De la 60 Legislatura A la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Y a la COFETEL Porque en el colmo De la incongruencia Para los tlaxcatecas A quienes represento Es más barato Tomar transporte público Entre los municipios De Apisaco Y Tlaxcala Que representa Alrededor de 15 kilómetros Que pagar una llamada Telefónica Entre esas ciudades Este absurdo Desionó durante años No solo la economía familiar De mis paisanos También la local Que es la generadora De empleos Servicios Y riqueza A nivel estatal Con la nueva ley Se atienden Las demandas De los usuarios Se procura El bienestar social Con hechos palpables Y se brindan Condiciones de equidad La ley Proporcionará Beneficios directos Que permitirán Ahorros concretos A los mexicanos Se establecerán También algunos Otros servicios Como un número Telefónico De emergencia Con personal Capacitado En los programas Noticiosos De mayor audiencia Se proporcionará Subtitulaje Lenguaje de señas Y doblaje al español Para los mexicanos Que así lo requieran Porque todos tenemos Derecho a la información Las audiencias Tendrán diversidad Para escoger Y ejercer Su derecho A la información Y recepción De contenidos Porque no se tendrá Censura Eso sí Lo señalo Se protegerá Al público infantil De publicidad No apta para su edad Son avances innegables Que llegarán A todos los mexicanos Senadoras Y senadores Lo que hoy Se somete a nuestra Consideración Aunque algunos Se nieguen a reconocerlo Es un avance Importante En materia De telecomunicaciones De responsabilidades Y obligaciones Para los concesionarios De protección De derechos De los usuarios De libertad De equidad Y justicia Para las audiencias Su voto a favor Será la diferencia Para avanzar En el proceso De modernización De México Con estricto apego A lo que aprobamos En esta soberanía A finales de 2013 Respeto la posición Y opinión De muchos De mis compañeros Senadores Con los que ahora No hay coincidencias Pero ese mismo Respeto Lo solicito Para mi decisión De apoyar Estas reformas Y cuyo fundamento Para hacerlo No está De ninguna manera Supeditado A algún interés En lo particular Creo Y estoy convencida Que mi mayor responsabilidad Como legisladora Es hacer Lo correcto Para los mexicanos Por ello Mi voto Será a favor De estas reformas Lo correcto Para avanzar En el desarrollo De México Que México Necesita Para que dentro De la pluralidad Y la polémica Se respete La decisión Democrática De esta Soberanía Muchas gracias Muchas gracias Senadora Adriana Dávila Fernández A continuación Se le concede El uso De la palabra Al senador Víctor Hermosillo Y Celada Del grupo Parlamentario Del partido Acción Nacional Para hablar En contra Del dictamen Con el permiso De la directiva Trataré de ser breve Sin duda Los beneficios Que se logran Al corregir En esta ley Los abusos Que hasta ahora Ha hecho El concesionario De telefonía Y sistemas De comunicación Y que lo han hecho El hombre más rico Del mundo Es de felicitarse Ya era intolerable Aguantar esta situación Soy empresario Y lucho por la empresa Mas no por los monopolios Lo que hace Esta ley Incompleta Es que nos están favoreciendo En cosas materiales Y nos dejan controlados En el mundo De las ideas Que es más importante En la vida Para mí En lo personal Y viendo La situación Comunitaria Estoy seguro Que ya no van a volver Los tiempos De Sabludowsky Que pontificaba A todo el país La única verdad La verdad oficial Pero esta reforma La comunicación televisiva Estará controlada Por la dupla Televisa Y gobierno Para mí Las ideas Y la búsqueda De la verdad Están por encima De los beneficios Económicos Creo Que el dictamen Saldrá aprobado Y serán beneficiados Parcialmente Los ciudadanos A los que represento Los habitantes Del estado De California Mi postura Más trascendente Es que no exista Control De ideas A través De la televisión Por eso voy a votar En contra De esta propuesta Muchas gracias Gracias Senador Víctor Hermosillo Y Celada A continuación Se le concede El uso De la palabra Al senador Armando Ríos Peter En virtud De que no se encuentra Se le concede El uso De la palabra A la senadora Mariana Gómez Del Campo Gursa Nacional Para hablar A favor Del dictamen Con su venia Senador Presidente Compañeras Y compañeros Hoy estamos Dando un paso Muy importante En la conclusión De otro De los episodios Legislativos Más relevantes En las últimas Décadas Estamos Complementando La reforma Constitucional Que tuvo lugar En 2013 Para transformar Las telecomunicaciones Y la radiodifusión En México Y que representan Sectores clave En el mundo Globalizado En el que estamos Incertos La principal Motivación De los legisladores De acción Nacional En este Proceso Ha sido Responder A las demandas Y exigencias De los ciudadanos Que se conforman En usuarios Y audiencias Con el propósito De que cada vez Más personas Tengan acceso A los servicios Públicos De telecomunicaciones Y radiodifusión Y a las tecnologías De la información Porque son Simple y sencillamente Herramientas Que ofrece La actualidad Para el desarrollo Personal Para la superación Intelectual Y económica De las personas Y de México Los legisladores Tenemos claro Los retos Que enfrentamos Y a los que Era importante Plantear Ya soluciones Tenemos un anacronismo Que solo el 30.7% De los hogares Tengan conexión A internet A pesar de que En los últimos 10 años La población Usuaria De la red Creció como nunca Antes Pasando de 12.8 millones A 46 millones Estamos todavía Lejos de los niveles Que queremos Por eso Este paquete De reformas Responde Por ejemplo A la necesidad Del 62% De los mexicanos Que tienen una computadora Sin acceso A internet Para darles La posibilidad De vencer La barrera Que les imponía Un servicio caro Y la falta De recursos Para contratarlo Estamos en la senda Correcta Por ejemplo De alcanzar Los niveles Deseables A que aspiramos De transacciones Bancarias En línea Que detonan La economía Para superar Que hoy Solo el 5.8% De los usuarios Hayan realizado Transacciones O compraventa De servicios En línea A nivel Nacional No podíamos Esperar más Para emprender Las acciones Que nos pusieran A la altura De otras naciones Porque resulta Increíble Que la décimo Cuarta economía Del mundo Tuviera menos Acceso A internet Que países Como Argentina Brasil Chile Costa Rica O Uruguay Solo por referirnos A algunos vecinos De nuestra región Igual de increíble Resulta Que los mexicanos Tengamos que pagar Tres veces más Que los españoles O italianos O seis veces más Que los franceses Para gozar De internet Sin hablar De la calidad Del servicio Igual de alarmante Es que el 85.6% De la población Ya cuente Con comunicación Móvil Pero de pésima Calidad O que continuemos Viendo desigualdades Regionales Que provocan Que en el sureste Del país Viva el 42% De todos los que Aún no gozan De la telefonía Celular Ya hemos conocido Algunos beneficios De esta reforma Entre los más importantes Está La bonificación O el descuento Por las fallas En la prestación De servicios En los servicios Móviles De prepago El saldo No consumido A la fecha De su expiración Les será abonado En las recargas Que se lleven a cabo Dentro del año Siguiente a dicha fecha Lo que actualmente Perdían A los dos meses Esto beneficia A toda la población Incluidos Los paisanos Que anualmente Cruzan la frontera Y que ahora Conservarán Su saldo O la Desaparición En 2015 Del cobro Por concepto De larga distancia Y quiero decir aquí Que los capitalinos Serán enormemente Beneficiados No solo Por el vínculo Que tenemos Por razones Familiares O comerciales Con personas Que viven En otras Sino porque La ciudad Es un Neurálgico De negocios A nivel nacional Y una medida Como esta Impacta Positivamente Hay beneficios No necesariamente Monetarios Pero sustanciales Como la eliminación De cualquier viso Para censurar O discriminar A los mexicanos El reconocimiento De sus derechos A usuarios Con discapacidad Y la posibilidad De contar Con equipos Que favorezcan La accesibilidad De las personas Con discapacidad Motriz Visual Y auditiva A los servicios De telecomunicaciones Estas son Solamente De los beneficios Y por eso Mi voto El día de hoy Será a favor De estas Leyes secundarias Es cuanto Presidente Gracias Senadora Mariana Gómez Del Campo Gursa A continuación Se le concede El uso De la palabra Al senador Manuel Camacho Solís Quien no se encuentra Y por lo tanto Se dejará Al final Su participación A continuación Se le concede El uso De la palabra A la senadora María del Rocío Pineda Gochi Del grupo parlamentario Del partido Revolucionario Institucional Para hablar A favor Del dictamen Con el permiso De la presidencia Compañeras Legisladoras Compañeros Legisladores Vengo ante esta Tribuna A razonar Mi voto A favor Del presente Dictamen Y en nombre De las senadoras Angélica Araujo Margarita Flores Ivona Hernández El uso De las tecnologías De la información Y la comunicación Han revolucionado El panorama De las comunicaciones A nivel global Repercutiendo En todos Los ámbitos De la sociedad El conocimiento Del potencial De estas Herramientas Tecnológicas Como factor De eficiencia Y productividad Y por ende De crecimiento Y desarrollo Han desencadenado Una carrera Principalmente Entre los gobiernos De países Desarrollados Por diseñar E instrumentar Políticas Tendientes Al acceso Universal A las tecnologías A las tecnologías Para los ciudadanos Hoy en día Las sociedades Modernas Sustentan La mayoría De las actividades En las tecnologías De la información Y las comunicaciones Modificando Sus formas De interrelación De educación De producción Los métodos De trabajo Y de negocios Y los patrones De consumo World Internet Project Refiere que De 7 mil millones De personas Que viven En el mundo Casi 3 mil millones Ya tienen acceso A internet Que aumentará A 5 mil millones Durante los próximos años En la misma línea Cifras de la Asociación Mexicana de Internet Establecen Que 51.2 millones De mexicanos Tuvieron acceso A la red Al cierre De 2013 Lo que significa El 42.6% Nuestra inversión De 8 mil 500 millones De dólares Al año Entre 2014 Y 2020 Para alcanzar A los países Desarrollados Y con ello Cerrar Pues esta brecha Digital Que se ha venido Dando La experiencia Internacional Está demostrado Que los gobiernos Modernos Que utilizan Dichas tecnologías Son más eficientes Transparentes Y receptivos Por el contrario Los países Que carecen De acceso Asequible A ellas Corren el riesgo De quedar A la saga De las sociedades De la información Mundial La reforma Constitucional De 2013 Que aprobamos Con amplio Consenso En el Congreso De la Unión Es una reforma De tercera generación Que generará Mayor competencia Inhibirá La concentración Y los monopolios Por lo que habrá Mayor calidad De los servicios Y menor costo Para los usuarios Es importante Destacar Que esta gran Reforma Pone en el centro El derecho humano Del acceso A la información Plural Oportuna E imparcial En atención A este mandato Constitucional Los legisladores Tenemos la responsabilidad De cuidar Que la legislación Secundaria De cumplimiento Cabal A cada uno De los postulados Y en todo momento Deberá orientarse Por dos premisas Primero Atender El texto Constitucional De reforma Histórica Del año pasado Que establece Principios Básicos Para la Erradicación De monopolios Y segunda Que esta Nueva legislación Garantice Mejores servicios A menores costos Para los usuarios Estoy convencida Que la cultura En general Y en particular La cultura Política Se verá Fortalecida Con el acceso A la información Plural En el sentido Que podremos Contener A los grandes Intereses Y poner en primer Plano El beneficio De los mexicanos Por lo que Considero Que las reformas Propuestas En el dictamen Que nos ocupa Garantizan La competencia Efectiva En la Radiodifusión Y telecomunicaciones Cumpliendo Con el compromiso De la actual Administración De promover Una sociedad Más abierta Y democrática En esta nueva En esta nueva Regulación Cambiaremos Por completo La forma En que actualmente Entendemos Los servicios De internet Telefonía Móvil Y fija La televisión De paga Y abierta Y la radiodifusión Cabe Cabe mencionar Que en el presente Dictamen Está considerada Una iniciativa Que presenté El 13 En febrero El mes de febrero Del 2013 Conjuntamente Con las senadoras Inicialmente Mencionadas Y que se refleja En las fracciones 32 y 43 Del artículo 3 De la nueva Ley federal De telecomunicaciones Y radiodifusión En el cual Se considera La definición Internet Y de política De inclusión Digital universal Dando con ello Certeza jurídica A estos conceptos Por todo lo anterior Mi voto Será a favor De este dictamen Estoy convencida Que nuestro país Necesita fortalecer Su participación En el concierto De las naciones Que basan Su crecimiento Y desarrollo Humano En el aprovechamiento De las tecnologías De la información Y de la comunicación Las reformas Planteadas En este dictamen Asumen Los procesos De transformación Tecnológica Y se han generado Dentro de un entorno De consensos De planeación Estratégica Y de articulación Institucional A fin De no retrasarnos En la carrera De las sociedades Del conocimiento Y de la información El modelo De colaboración Entre el poder Legislativo Y el poder Ejecutivo El sector Privado La sociedad Civil Los académicos Y especialistas Permitió Generar una Legislación Fortalecida Con un enfoque Plural Atendiendo Las particularidades De cada sector Pero siempre Tutelando Los derechos De los ciudadanos Y buscando Beneficios sociales A favor De las audiencias Y de los usuarios Los legisladores Priistas Seguiremos Trabajando Para transformar A México Por su atención Muchas gracias Gracias Senadora María del Rocío Pineda Gochi A continuación Se le concede El uso De la palabra A la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván Del grupo Parlamentario Del partido Acción Nacional Para hablar En contra De la Con su permiso Señor presidente El día de hoy Estamos analizando Un dictamen Sobre los sectores De telecomunicaciones Y de radiodifusión Que están llenos De definiciones Interpretaciones Y en algunas Ocasiones De manipulaciones Por parte De los diferentes Actores involucrados En estos sectores Que por intereses Propios Han tratado De lograr Una regulación Que los favorezca Incluso A costa Del beneficio Del colectivo Mexicano El artículo Primero De la ley Federal De telecomunicaciones Y radiodifusión Señala Que como objeto Fundamental Regular el uso Aprovechamiento Y explotación De los recursos Con los que Contamos En materia Del aspecto Radioeléctrico Redes públicas Y de telecomunicaciones Acceso Y uso De infraestructura Que existe O se necesita Desarrollar Así como Los recursos Orbitales Y de comunicación Vía satélite En las mesas De discusiones En los medios De comunicación Y en las redes Sociales Hemos escuchado Amplios debates Respecto a los conceptos Como la preponderancia La convergencia La interconexión La portabilidad Medidas asimétricas Entre muchos otros Nuestra discusión Y análisis Debe estar enfocado En lo que más Le convenga A los mexicanos No en lo que sea Mejor para Televisa Para Dish Para Telmex O para Telefónica Insisto Nuestra discusión Debe buscar Lo mejor Para México Desde mi punto de vista Hablar de preponderancia En base a sectores Hace muy complicado La eliminación De poderes monopólicos Que ya existen Hoy en el mercado El hecho De que una empresa En algún momento De la historia Pueda dominar Todos los servicios De un sector A fin de que pueda Ser declarada Como preponderante Me parece Una verdadera aberración Me parece Que hay muy pocas Probabilidades De que eso Llegue a pasar Y si pasara Sería nuestra culpa Porque hoy Fuimos convocados A hacer historia Y optamos Por mantener Una situación En la que sigue Beneficiándose A los monopolios Que tienen A los mexicanos Contra las cuerdas Creo Que reconozco Que en esta reforma Hay algunas cosas Favorables Muchos de ustedes Han trabajado Arduamente En el análisis Y en la elaboración De este dictamen Que hoy Estamos discutiendo Y votaremos En lo específico A lo largo del día Sin embargo Debo decir Que lamento mucho Que al revisar Este dictamen En ningún momento Vi que garantice El derecho Que tienen los mexicanos Consagrados En el artículo Cuarto Constitucional El derecho A tener un ambiente Sano Para su desarrollo Y bienestar Quienes participaron En la elaboración Del dictamen Y la dictaminación De este documento Olvidaron Que las telecomunicaciones Son fundamentales Para combatir El tema Del cambio climático En el mundo El mismo panel Intergubernamental Para el cambio climático Lo estableció En su último Reporte de conclusiones Los medios De comunicación Pueden ayudarnos A hacer la diferencia En hábitos Y culturas Del mundo actual Para frenar Este serio problema La contribución De las telecomunicaciones En materia De cambio climático Es sustancial La capacidad De utilizar La tecnología Vinculada Con las telecomunicaciones Y radiodifusión Nos permite Predecir Mitigar Y adaptarnos A los efectos negativos De este fenómeno Que hoy por hoy Es el mayor reto Que enfrenta La humanidad Y que poco Se ha atendido Hasta el momento El tema De las telecomunicaciones Y radiodifusión No solo tiene Una dimensión técnica Respecto al cambio climático También podremos Considerar Una dimensión operativa De la cual Tampoco vi Una sola palabra Creo que debe Ser incluida La protección Al medio ambiente Dentro de las directrices Que guiarán El desarrollo Del sector Particularmente Hablando De la infraestructura En ningún lugar De estas leyes Se habla De la necesidad De considerarlo Mandatado En la ley general Del equilibrio Ecológico Y protección Al ambiente Pareciera Que no nos interesa Si bajo el pretexto De la creación De infraestructura Estratégica Para el crecimiento Del sector Se afecten zonas Y áreas naturales Protegidas A nadie le interesó Que si las empresas Con grandes poderes Monopólicos Y capaces de influir En decisiones De gobierno Necesitan instalar Infraestructura adicional Pasen por encima De manglares O ecosistemas Afectando la riqueza Natural De nuestro país Mi preocupación Gira en torno De nuestra realidad Una realidad En la que existe Una colusión Para permitir Que operen monopolios Que poco toman En cuenta El bienestar De los habitantes Hemos sido secuestrados Por el poder Que los gobiernos De antaño Dieron a estos monopolios Hoy somos consumidores De lo que nos dan Y no de lo que Realmente estamos pidiendo Me pregunto entonces Que nos asegura Que estos intereses No pasarán sin piedad Sobre nuestras áreas Protegidas O acaben Con nuestras reservas Ecológicas Con el pretexto De que es Para el desarrollo Del sector De telecomunicaciones Y radiodifusión Al parecer No nos hemos dado cuenta De que México Ya cambió Y tenemos que garantizar El respeto A esta voluntad Del colectivo mexicano Que también reclama La sustentabilidad Y el cuidado Al medio ambiente México es más grande Que los intereses Coludidos Que solo buscan Escudarse en términos Jurídicos Para tratar de confundir O engañar A los mexicanos México es más grande Que todos los monopolios Que seguirán Protegiendo Con estas circunstancias Y definiciones Sustentadas Con manipulaciones Del lenguaje Y de las tretas jurídicas México es más grande Que los malos árbitros En un mundial O que carteles Del crimen organizado Que buscan secuestrar Y acabar Con la voluntad De más de 100 millones De mexicanos Que se levantan Todos los días A trabajar de sola sombra E intentar sacar adelante A sus familias Dándolo mejor de sí Hoy mi voto Será en contra De este dictamen Porque aunque reconozco Que se lograron avances En la materia De las telecomunicaciones Y la radiodifusión Al final Nos echamos para atrás Y le fallamos A México Y a los mexicanos Estamos dejando Espacio Para que empresas Que hoy abusan De su poder De mercado Sigan atentando En contra de la economía Y el bienestar De las familias mexicanas Lo único Que me tranquiliza Es que México Es mucho más grande Que las decisiones De sus gobernantes Y legisladores Más grande Que cualquier Teta jurídica Y manipulación De las opiniones Que hoy Atestiguamos Más grandes Que nosotros Y sobrevivirá Pese a lo que votemos Hoy Lo único Que quiero garantizar Es que las futuras Generaciones De mexicanos Cuenten con un Medio ambiente sano Porque sin aire limpio Sin agua limpia Y sin tierra No importan Las competencias Ni las preponderancias Ni las convergencias Ni las interconexiones De nada Valdrá Nuestra portabilidad Si logramos A costa De nuestros recursos Naturales Que gracias a ellos Hoy Estamos aquí Presentes Puerto Assetión Muchas gracias Gracias senadora Silvia Guadalupe Garza Galván A continuación Se le concede El uso de la palabra Al senador Fidel de Médicis Hidalgo Del grupo parlamentario Del partido De la revolución Democrática Para hablar A favor Del dictamen Muchas gracias Subenia Compañero presidente Compañeros senadores Compañeras senadoras El día de hoy Estamos discutiendo Una reforma Legal De telecomunicaciones Y lo queremos decir Con mucha Claridad Para que la reforma Constitucional En esta materia Saliera como salió Fue determinante La participación De mi grupo parlamentario El de la revolución Democrática Evidentemente El gobierno De Peña Nieto Y sus aliados Se dieron cuenta De que Lo que se plasmó En la constitución Atentaba En contra De los intereses De los monopolios Beneficiaba De manera Directa Al pueblo Es decir A los usuarios De las telecomunicaciones Y las radiodifusoras Y evidentemente Y evidentemente Esa parte No la podían Consentir Por eso Cuando hacen La presentación De las Leyes secundarias Encontramos Todas las contradicciones Todas las contradicciones Que aquí se han señalado Por Mis compañeros Del PRD Sin embargo Lo tenemos que decir Con mucha Claridad Este atentado En contra De la constitución Fue Defendido Fue señalado Más bien Fue señalado Por mi grupo Parlamentario Y no Cedimos Ni un ápice En la defensa De la constitución Aquí también Se ha recordado Aquella Sesión De las comisiones Unidas En donde un Legislador Presidente De Una de las Comisiones Llegó a presentar Una iniciativa Y se pretendía Que esta iniciativa Fuera El punto de partida Para iniciar La discusión De la ley Reglamentarias En materia De telecomunicaciones Habremos De recordar Que Gracias A la insistencia De los PRDistas Logramos Que esta discusión Se parara Por el bien De México Hoy estamos Discutiendo Otra cosa Y en lo particular A mi me da Un enorme gusto Ver como Aquí Aquí vienen Los compañeros De acción Nacional Algunos compañeros De acción Nacional Vienen Por unanimidad Los compañeros Del PRI A señalar A señalar Las bondades Y los aciertos De la citada ley Pero también Tenemos que ser sinceros Y tenemos que hablar Con honestidad Para que esto fuera posible Fue necesario Fue necesario O necesaria La contribución Del PRD Los PRDistas No Nos andamos Con medias tintas Ni tampoco Regateamos Cuando se trata De la defensa De la sociedad Somos Legisladores De un partido Pero somos Legisladores Del pueblo Y lo tenemos Que decir Porque nuestra Convisión El único Que puede mandar En nosotros Es el pueblo De México Porque Él fue El que nos dio La posibilidad De estar Aquí Y también Tenemos que resaltar Y poner en alto Los principios Los ideales Que nos animan Que son de la izquierda Y que son Los que vienen Planteados En la línea Política De mi partido La pregunta Concreta es En este tema ¿Por qué La gran discusión Se beneficia o no A la sociedad Con la ley Que su servidor Va a votar a favor? Desde nuestro punto de vista Si se beneficia Se le quita el control Al gobierno Y se crea Un instituto público Autónomo Independiente En sus decisiones Y funcionamientos Jurídica Y patrimonio propio Se le El cual tendrá La responsabilidad De promover La competencia Y el desarrollo Eficiente De las telecomunicaciones Y la redifusión Compañeros Senadores Compañeras Senadoras Hay que darle El beneficio De la duda A los integrantes De este Instituto Van a tener Van a tener el acoso De los poderes Bácticos Sin duda Van a tener El acoso Del poder Constitucional Sin duda Pero yo estoy Convencido De que pondrán De que pondrán De la república Nos opusimos De la república Por eso Logramos En la ley Que vamos A votar Que la secretaría De gobernación Tuviera una sana Distancia En este tema Y que El pueblo Tuviera garantizado El derecho A la libertad De expresión A la libertad De lo que quiere ver Como un pueblo Adulto Que es el pueblo De México En esta ley Se salvaguarda El libre desarrollo Armónico Integral De los niños Y niñas Y adolescentes El cumplimiento De los objetivos Planteados En el artículo Tercero Constitucional Difundiendo Programas Que fortalecen Los valores Culturales Éticos Y sociales Fomentando El respeto A los derechos Humanos Y el amor A la patria Con claridad El derecho De las audiencias En radiodifusión Se confirma Que este servicio Es de interés General Que deberá Prestarse En condiciones De competencia Y calidad A efecto De satisfacer Los derechos De estos Se destaca Que las audiencias Tienen derecho A contenidos Y programas Que reflejen El pluralismo Ideológico Y político Y al del país Se potencializan Los derechos De los usuarios Aquí se ha Reiterado Esta parte Porque es importante Que se busque Cómo Se mejora La economía De las clases Más desprotegidas Hoy El celular No es Un lujo Hoy El celular Es una Necesidad Para comunicarse Y qué bueno Que el Senado De la República Impulsado Por el PRD Va A eliminar Los abusos Que se han Los usuarios De la telefonía Tanto celular Como Como Fija Se obliga Al Estado Mexicano A garantizar La cobertura Universal Ese es un asunto Importantísimo Ya que Los que Conocemos La geografía Nacional Sabemos Que hay Pueblos En el olvido Donde Las telesecundarias Por ejemplo Están ahí Los elefantes Blancos Pero no cuentan Con la comunicación Que se requiere Para que el proceso De enseñanza Aprendizaje De los estudiantes Esté garantizada Por la vía De la televisión Senador Vamos a concluir Presidente Se fortalece El tema De las sanciones Como un elemento Para garantizar La aplicación De la ley Y la efectividad De las medidas Climpemente El instituto Las cuales van Desde afectación A los porcentajes De los ingresos De los que prestan El servicio Hasta la suspensión De la Concesión Las radiodifusoras O magistralmente Senador Benjamín Robles Del estado De Oaxaca Hoy son una realidad En México No Concebimos Un México Que A pesar De la Enormidad De su territorio No esté Comunicado Con todos Los medios Tecnológicos Que hoy tenemos A nuestro alcance Por estas razones Que he planteado Mi voto Va a ser en contra Participamos En las negociaciones Participamos En quitar De esta ley Lo que desde nuestro Punto de vista Era nocivo Y que planteaba El gobierno De la república Llegamos a un acuerdo Voy a honrar Ese acuerdo Por el bien De México A pesar De las críticas De los detractores Que no Coinciden Siempre Lo he planteado Y con esto concluyo Yo no establezco Cumplicidades Absolutamente Con nadie Y menos Con los monopolios Que dañan Al país Como aquí Se ha pretendido Hacer ver Que el que vota A favor Está A favor de uno De los monopolios Y el que vota Contra está a favor Del otro Mi voto Es razonado Y es por el bien De México Y es por el bien De nuestro pueblo Tan sufrido Y que requiere Una comunicación Pronta Expedita Y que llegue A todos los rincones De la patria Y eso es lo que Le vamos a dar Hoy al país Por su atención Muchas gracias Gracias Fidel de Médicis Hidalgo A continuación Se le concede El uso de la palabra Al senador Manuel Camacho Solís Del grupo parlamentario Del partido De la revolución Democrática Para razonar Su voto Y enseguida Al senador Carlos Alberto Puente Salas Del partido Verde Ecologista De México A favor Del dictamen Para qué asunto Sonido por favor El escaño El senador Fidel de Médicis Para qué asunto Aquí me están diciendo Mis compañeros Que dije Que iba a votar En contra Dije Quiero ratificar Que mi voto Va a ser a favor Para honrar El compromiso Que hemos hecho En la negociación Y porque así Considero Que al pueblo de México Le conviene Esta presidencia Toma nota de ello Gracias Se le concede El uso de la palabra Al senador Manuel Camacho Solís Gracias señor presidente Senadoras Senadores El choque De intereses Que se ha puesto De manifiesto En la aprobación De la legislación Secundaria En materia De telecomunicaciones Impide apreciar El fondo político Ante lo que estamos Es ante un despliegue De ocultamiento Político Y ambigüedad La ambigüedad Sirve Al viejo Presidencialismo Esa es la estrategia Jurídica Y política Que está marcando El sexenio Las palabras Del consejero Judídico Humberto Castillejos La ejemplifican Cito ¿Cómo va a ser Inconstitucional Una ley Cuando en su contenido Se está incluyendo Lo que dice Textualmente La propia constitución Pues si lo es La concreción En la regulación La da el congreso En la ley secundaria Que se deriva De la orientación Constitucional Y se complementa Con la labor Interpretativa De la judicatura Que tiene a su cargo El control Constitucional La estrategia De la ambigüedad Deliberada Conlleva Una falta De responsabilidad Política No solo Porque los legisladores Abdican De su función Primordial Que es legislar O sea precisar Lo que la constitución Establece Sino porque La indefinición Tiene un deliberado Propósito político Ante la ausencia De reglas claras De volverle Al presidente De la república El poder Que la separación De funciones Y el control Constitucional Le restan En un sistema Democrático En un caso Tan claro Como el de la necesidad De recuperar La rectoría Del estado En las telecomunicaciones La única manera De lograrlo Es con definiciones Normativas Precisas En las que Se soporte El IFT Y en su caso El poder judicial De la federación Pero si las normas No son suficientemente Claras La debilidad De estos órganos De control Se verá ampliada A esa debilidad Se le impondrán Con mayor facilidad Los poderes fácticos Y el poder ejecutivo Que está detrás De este diseño Jurídico Político El poder último Será del ejecutivo Será el de un presidente Que a la usanza Del siglo XX Pone a su servicio La constitución Y no el de un presidente De la transición democrática Que estaría limitado Por una ley fundamental Con fuerza normativa Una constitución Bien fraguada No va a los detalles Ahí está el ejemplo De la constitución Norteamericana La constitución Establece los principios Y parámetros Que marcan el rumbo Mientras que la ley Los precisa Y reduce la ambigüedad A su mínima expresión Si algo necesita Nuestro país Es de reglas claras El presidencialismo Autoritario mexicano El siglo XX Se benefició De una concepción Maleable de la constitución La de la constitución Programa Esta Le daba Una doble ventaja Por una parte Los presidentes Respaldaban sus acciones En la ley Y por la otra La interpretaban A su conveniencia O incluso Prescindían de ella En la práctica A eso Estamos regresando Esta reforma No será favorable Al Estado de Derecho Será favorable Al presidencialismo Todos los intereses Recurrirán Al presidente En búsqueda De favores Y de protección Más que competencia Habrá un reparto Político De mercados Cuando se tenía La oportunidad De construir Una autoridad Regulatoria Predecible En su actuación Y eficaz En su tarea De servir A la sociedad Como parte De ese pasado Que regresa Revitalizado Estarán las decisiones Discrecionales Y patrimonialistas Para los partidos De oposición El desenlace De esta reforma Termina Con un error Político En vez de ser Esta La reforma Insignia La de la Democratización De los medios Terminará siendo El vehículo Para la consolidación Del viejo Presidencialismo Electoralmente Esta reforma No le dará Nada Al PAN Ni al PRD Pues incluso Sus beneficios Serán atribuidos Al gobierno Quien ahora Se dedicará A publicitarlos Al PRI Tampoco Tampoco Lo asegura La concentración Presidencialista Y centralista Del poder Es ya Desfuncional Es disfuncional Para la estabilidad Política Es disfuncional Para ganar Limpiamente Las elecciones Es disfuncional Para recuperar El crecimiento De la economía Sin instituciones Económicas Y políticas Incluyentes Continuará El declive Nacional Por servir Al presidencialismo Están Debilitando Al Estado Al Senado Y a la democracia Por ello Votaré en contra Muchas gracias Gracias Senador Manuel Camacho Solís A continuación Se le concede El uso de la palabra Al senador Carlos Alberto Puente Salas Del grupo Parlamentario Del partido Verde Ecologista De México Para hablar En pro Del dictamen Muchas gracias Muy buenas tardes Compañeras Y compañeros Con la venia De la presidencia En la sesión Celebrada El 19 De abril Del 2013 118 Senadoras Y senadores De la república Votamos a favor De la reforma Constitucional En materia De telecomunicaciones Sin duda Fue una reforma Que alcanzó El consenso De las fuerzas Políticas Representadas En este senado De la república En mi grupo Parlamentario Y un servidor Votamos A favor Por cuatro razones Principales Votamos Porque el estado Mexicano Recupera La rectoría En la conducción De la economía Votamos Para incentivar La competencia En la radiodifusión Y en el sector De telecomunicaciones Votamos Por la creación De un órgano Autónomo Y votamos Por algo Más importante Por su impacto En la economía De todas Y todos Los mexicanos En que esta reforma Se viera reflejada En los bolsillos De los mexicanos Hoy En un acto De congruencia Política Votaré A favor Del presente Dictamen Porque en él Se expide La ley federal De telecomunicaciones Y radiodifusión Y la ley Del sistema público De radiodifusión Del estado mexicano Voy a votar A favor Por las mismas Razones Por las que voté A favor De la reforma Constitucional Voy a votar A favor De un dictamen Que es resultado De la cooperación Entre poderes Voy a votar A favor Porque este dictamen Ha logrado Incorporar De manera armónica Y coherente Las observaciones De múltiples Actores Que creen En el mejoramiento De nuestro país Quienes descalifican Y señalan Y señalan Con verdades A medias Este dictamen Les recomiendo De manera respetuosa Que hagamos Un acto De reflexión No es congruente Primero Votar La reforma Constitucional En materia De telecomunicaciones Y ahora Descalificar La ley secundaria Consistente Con lo plasmado En nuestra Carta magna Pero para dejarlo Más claro Compañeras Y compañeros Mexicanas Y mexicanos A todos los que nos Hacen favor De seguirnos Por el canal Del congreso Y por los diversos Medios de comunicación Quienes votan En contra Están votando Porque sigas Pagando La larga distancia Quienes votan En contra Están votando En contra De que puedas Cambiar De compañía Celular De manera Gratuita En menos De 24 horas Y sin condiciones Quienes votan En contra Están votando En contra De que recibas Bonificaciones O descuentos De las compañías De telecomunicaciones Que no te presten Los servicios De calidad Quienes votan En contra Están votando En contra De que puedas Conectarte Gratuitamente En 250 mil Parques Y sitios Públicos Al internet Quienes votan En contra Están en contra De que exista Una mayor competencia En servicio De las telecomunicaciones Y radiodifusión Para que tengas Más opciones Y precios Más Baratos Están votando En contra De que puedas Consultar El saldo De tu teléfono Sin costo Están votando En contra De que el saldo De tu tarjeta De prepago No se pierda No se pierda Los dos meses Y te dure Por lo menos Un año Están votando Para que sigas Recibiendo Las llamadas De las empresas Telefónicas Para promover Servicios O paquetes Porque no se desarrolle El sector De las telecomunicaciones Aquí mucho Se ha hablado De intereses Pero el único interés Que debemos de tener Como senadores De la república Como representantes De nuestros estados De los mexicanos Es el beneficio Que se vea Ese beneficio Que merece Y todos ustedes Como mexicanos Por su atención Muchas gracias Compañeras y compañeros Es cuanto señor presidente Gracias senador Carlos Alberto Puente Sales A continuación Se le concede El uso de la palabra A la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza Del grupo parlamentario Del partido De la revolución Democrática Para razonar Su voto Buenas tardes A todas Y a todos Bajo Un Procedimiento Viciado De origen Me abstuve De votar El día Miércoles Pasado El presente dictamen En comisiones unidas Como protesta Por la forma Tan burda En la que se imponen Acuerdos Que violan El reglamento Que violan Totalmente El proceso Legislativo Y que después Se legitiman Sobre las rodillas Y en el pleno Hoy vengo A fijar Mi posición Política Respecto Del contenido Del dictamen Con la plena Libertad Que me permite El pertenecer Al partido De la revolución Democrática Al partido De la izquierda Antes que nada Quiero agradecer Y expresar Mi reconocimiento Al trabajo De nuestro equipo Técnico Del grupo Parlamentario A mis compañeras Y compañeros Senadores Que han Trabajado De tema Con quienes Llevamos Ya varios Días Desahogando Algunos Artículos En específico Y también A los Legisladores De la mayoría Que han Tenido la Flexibilidad Para modificar El dictamen En algunos Términos De lo positivo De la reforma Ya lo han expuesto Aquí Quienes votarán A favor Mi voto Respecto A este dictamen En el pleno Será en contra Y expongo Mis motivos La reforma De telecomunicaciones Y la negación En los aspectos Fundamentales A la reforma Constitucional Merece Una discusión Más a fondo Que no hemos tenido La oportunidad De dar Sin embargo Consideramos Que la constitución Se reformaría Con clara disposición De enfrentar A los poderes Fácticos A los monopolios Económicos En materia De telecomunicaciones Y radiodifusión Tales grupos Se consolidaron En un largo periodo Del uso discrecional Del poder presidencial Que derivó En uno de los modelos Más concentrados Y antidemocráticos Que han dañado El desarrollo democrático Del país El dictamen Que hoy vamos A debatir Al menos Así lo establece Al menos En diversos aspectos Que son fundamentales Está por debajo Y En contrario A lo que esperábamos Cuando aprobamos La reforma Constitucional El eje De la propuesta Está muy alejado De la finalidad Que le dio origen Es decir Satisfacer Los derechos Fundamentales De libertad De expresión De pluralidad Derecho a la información Derecho de acceso A las tecnologías De la información Y la comunicación Así como Las condiciones Para una efectiva Competencia En los servicios De radiodifusión Y telecomunicaciones El dictamen En este momento Un órgano Regulador Débil Bastante débil La iniciativa Raya En lo absurdo Cuando permite Que la secretaria De gobernación Conserve La vigilancia De los servicios De radio Televisión Que son contenidos De los contenidos Los tiempos Del estado Y la El dictamen Deja también Al albitrio De los concesionarios Los tiempos Del estado El dictamen Ignora de fondo Los derechos De las audiencias Solo Se incorporan De una forma Menor Como en muchos Otros aspectos Contraviene también La disposición Constitucional Que ordena Establecer Los derechos De las audiencias Así como Los mecanismos Para su protección No basta En listar Un reducido Catálogo De principios Generales Y mucho menos Señalar que La promoción Y la defensa De dichas Prerrogativas Ciudadanas Estarán en los Códigos de ética De los concesionarios Eso no basta No nos es suficiente La figura Emblemática Del defensor De las audiencias Se reconvierte Nuevamente En un Necesario Ombudsman Y en una Ventanilla Gubernamental De la Profeco El dictamen Ignora La importancia De los medios Públicos De uso Social Y vuelvo A reconocer La modificación Al artículo 90 Que algo Nos deja Pero que Tampoco Es suficiente Hay una omisión Fuerte También En lo que Corresponde A los medios Públicos Al desestimar Los principios A que se Refere El artículo Décimo Transitorio Para que cuenten Con independencia Editorial Con la autonomía De gestión Financiera Con las garantías De participación Ciudadana Con reglas Claras Para la transparencia Y la rendición De cuentas En la defensa De sus contenidos Para el financiamiento Y obviamente Para el ejercicio Pleno De sus ideas Ideologías Ya sea Étnicas O culturales Muchos son Los señalamientos Que podríamos hacer De lo que le falta A este dictamen Y también Reconoceríamos Los logros Importantes Pero vaya Manera tan pobre De descalificar El mandato Constitucional Pues además Se omite Regular La atribución Del órgano Regulador Para ordenar La desinversión Con el propósito Como lo señala El texto Constitucional De asegurar El cumplimiento De los límites Anteriormente Señalados En el artículo 28 Y me refiero A las frecuencias El dictamen Promueve Una regulación De preponderancia Contraria Totalmente Al texto Constitucional Se protege La concentración En televisión Restringida Y de paga Y se mantiene La exclusión Real De los medios Comunitarios De uso social E indígenas Desde el PRD Y desde la percepción Propia De las mayorías De la ciudadanía Mexicana Nos manifestamos En contra Del presente dictamen Muchas gracias Gracias Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza A continuación Se le concede El uso De la palabra Al senador Humberto Mayanz Canabal Del grupo Parlamentario Del partido Revolucionario Institucional Para hablar A favor Del dictamen Con su permiso Señor presidente Compañeras Y compañeros Senadores En esta tribuna Se ha argumentado De manera reiterada Por algunos Señores senadoras Y senadores La presunta Incongruencia Entre el dictamen Que hoy se debate Y la reforma Constitucional En materia De telecomunicaciones Que aprobamos Todas las fuerzas Políticas Aquí representadas Publicada En el diario Oficial De la federación En junio De 2013 No hay Tal incongruencia Nada más Alejado De la realidad En el senado De la república Mi grupo Parlamentario Tiene como eje De nuestra acción Legislativa El cumplimiento Con lo dispuesto En la reforma Constitucional En beneficio De los usuarios Hoy como entonces Tenemos como eje De nuestra acción Legislativa Dotar a México De un marco Jurídico Moderno Que le permita Mayores condiciones De competencia Y productividad Entre los actores Participantes Hoy como entonces Tenemos como eje Democratizar al sector De las telecomunicaciones Hoy como entonces Tenemos como eje De nuestra acción Fortalecer El uso Y aprovechamiento Del espectro Radioeléctrico Por su importante Valor social Comercial Y cultural El dictamen En discusión Aprovecha Las condiciones Inmejorables Que existen En nuestro país Entre otros El talento Y la inteligencia De su pueblo La posición Económica En el ámbito Internacional El clima Que favorece Y favorecerá El desarrollo De negocios Pero sobre todo Porque hay millones De mexicanos Comprometidos Con su trabajo Y esfuerzo Diario Para hacer De sus familias Y de México Una nación Más igualitaria E incluyente En el Senado De la República Todas las voces Cuentan Y todas las voces Escuchan Porque la pluralidad De las ideas Enriquece La visión De quienes tenemos La alta responsabilidad De poner al día El orden jurídico Mexicano De acuerdo con Las demandas ciudadanas Y por ello En este tema Abrimos las puertas Del Senado A los ciudadanos Para que expresaran Libremente Sus opiniones Y que dijeron Que quieren Esos ciudadanos Más Y mejores servicios De telecomunicaciones Con mayor calidad Pluralidad En la información Tarifas Justas Y que se respete Sus derechos Como usuarios Con todo ello Se cumple En este dictamen Estamos cumpliendo Con las demandas Ciudadanas Pero además Y en el entendimiento De esta racionalidad En el grupo parlamentario Del PRI Votaremos a favor Y yo lo voy a hacer Votando a favor Para optimizar El aprovechamiento De las tecnologías De la información Y la comunicación Como la fibra óptica Que permitirá brindar Un mejor servicio De internet Y contribuir así A disminuir La brecha digital Vivimos En la sociedad Del conocimiento En una cada vez Más pequeña Aldea global Y México No puede quedarse Al margen El cambio tecnológico En el sector Lleva a un ritmo De crecimiento Acelerado Y constante La propia Asociación Mexicana De internet Ha reportado Al cierre de 2013 A 51.2 millones De mexicanos Con acceso a la red Esto representa Una penetración Del 42.6% A todas luces Insuficiente Sobre todo Si realizamos Un análisis comparativo Con otros países Con similares niveles De desarrollo Por eso La reforma En telecomunicaciones Resulta Urgente Tenemos entonces Que darle la oportunidad A más mexicanos Para que con ellos Se instalen En la plenitud Del siglo XXI Particularmente A la gente De un México Insertado En la sociedad De la información Que utilice Las tecnologías De la comunicación Para acercar A gobernantes Y a gobernados A través de Sin la expansión De los servicios Del internet En favor De la transparencia Y la rendición De cuentas Que ha sido Y es Un reclamo Ciudadano Compañanas senadoras Y compañeros senadores Yo les pregunto A quienes han decidido Votar en contra De este dictamen Si van a votar En contra Del interés general Del pueblo de México Si van a votar En contra De tarifas justas Para todos los mexicanos En contra De tener Una procuración De justicia Más eficiente Y expedita Si van a votar En contra De brindar Acceso gratuito Al internet En más De 250 mil Sitios públicos Si van a votar En contra De diversificar La información Y el entretenimiento De los usuarios En la televisión De paga Si van a votar En contra De asegurar La accesibilidad Tecnológica Para las personas Con discapacidad Si van a votar En contra De democratizar Al sector De las telecomunicaciones Si van a votar En contra De que se proporcione A las empresas Más y mejores servicios De telecomunicaciones Si van a votar En contra De que se respeten Los derechos De los usuarios De los diversos servicios Conste Son preguntas Amigas y amigos senadores Se trata En fin De mover De transformar Y servir A México Y a sus ciudadanos Tal como lo ha planteado Una y otra vez El presidente De la república Enrique Peña Nieto Muchas gracias Gracias senador Tiene el uso La tribuna El senador Luis Sánchez Jiménez Del PRD Para razonar su voto Por favor Vicepresidente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Presidente Señoras Senadoras Compañeros Senadores El día de hoy Arribamos Al final De un extenso Y desgastante Proceso De discusión Que culmina Por desgracia En resultados Que poco Enaltecen La responsabilidad Conferida A esta Nuestra representación Desde 1857 El régimen Constitucional Diseñado Ha tenido Objetivo Que prevaleció En el texto De nuestra Constitución De 1917 En el conjunto De reformas Que históricamente Lo han enriquecido Jamás Repito Jamás Se pretendió Favorecer A los monopolios Ni tuvieron Destinatario En específico Siempre se respetó El carácter General Del derecho La economía Avanza En razón De la innovación Tecnológica La De las actividades Productivas Y comerciales Y la conformación De nuevos mercados Es ahí Donde aparecen Las actividades Relacionadas Con las telecomunicaciones La radio Y la televisión El avance Económico Impone Valería La riqueza Por lo que El Estado Se ve Obligado A tutelar El derecho De quienes Están sujetos A existir En tales Circunstancias En razón De ello El constituyente Permanente A partir De aquella Iniciativa Que fue El pacto Por México Reformó El histórico Artículo 28 De la constitución Para crear Un sistema De regulación De la competencia Del mercado De los consumidores Usuarios Y audiencias Que reforzara El principio Constitucional De prohibición De los monopolios Nuestra razón No es controlar A los monopolios Es prohibirlos Así lo ordena La constitución Por ello La reforma Constitucional Que hoy se busca Reglamentar Con esta propuesta De ley De telecomunicaciones Y radiodifusión Debe asumir El mandato Histórico De insisto Prohibir Los monopolios Y no de Controlarlos Ordenarlos Regularlos O darles Un tratamiento Condescendiente Como es El caso Del dictamen Que discutimos Desde la propuesta De decreto De la iniciativa De reforma Al artículo 28 Constitucional Derivada De los acuerdos Del pacto Por México Asumida Y ratificada Por los presidentes Nacionales Del PAN PRI PRD Y el presidente De la república En turno Hasta el decreto Aprobado Por el poder Revisor De la constitución Pasando por los dictámenes De ambas cámaras De congreso De la unión Se dice En la fracción Tercera Del artículo Octavo Transitorio Párrafos Primero y segundo Lo siguiente El instituto Federal De telecomunicaciones Deberá Determinar La existencia De agentes Económicos Preponderantes En los sectores De radiodifusión Y telecomunicaciones E impondrá Las medidas Necesarias Para evitar Que se afecte La competencia Y la libre Concurrencia Y con ello A los usuarios Finales Continúa Para efectos De lo dispuesto En este decreto Se considerará Como agente Económico Prepoderante En razón De su participación Nacional En la prestación De los servicios De radiodifusión O telecomunicaciones O cualquiera Que cuente Directa O indirectamente Con una participación Nacional Mayor Al 50% La aparente Ambigüedad Que permanece En esta redacción Es el origen Del incongruente Debate Que banalmente Califica a unos Como defensores Del monopolio De las telecomunicaciones Como defensores Del monopolio De la televisión Y es la razón De la anodina Interpretación Del Instituto Federal De Telecomunicaciones Sobre preponderancia Se discute Desde los juicios De valor Y no desde La argumentación Jurídica Se lee Y se interpreta Desconociendo Lo esencial De la gramática Lo dijimos Durante todo El proceso Legislativo De reforma Constitucional Los sectores De telecomunicaciones Y radiodifusión Prestan servicios Y es En la prestación De estos servicios El predicado De la acción De los sectores Hay que recordar Aquello del sujeto Verbo Y predicado Como la verdadera Interpretación Gramatical Es En Predicado De la acción De los sectores Donde se da La preponderancia Asumir Cosa contraria Como lo hizo Absurdamente El Instituto El Instituto Federal De Telecomunicaciones Es una sinrazón Que va en contra Del principio Constitucional De prohibir Los monopolios De los sectores De los sectores De los sectores De los sectores Condescendientes Con los monopolios Como ya lo ha hecho El Instituto Federal De Telecomunicaciones Cumplamos con nuestra Responsabilidad Legislativa Como representantes Ciudadanos El texto Normativo Constitucional Así como Los documentos Que lo anteceden Exposición De motivos Enviada Por el Ejecutivo Y refrendada Por el Pacto Dictamen De Inminuta De Cámara De Diputados Y dictamen De la Cámara De Senadores Diferenciando Diferencian Con claridad Las categorías Jurídicas De sectores Y servicios Los agentes Económicos Son parte De un sector En este Y se desarrolla Una actividad Una acción En la economía Que es la prestación Del servicio Legislar con miedo Con temor Al amparo Al estilo De Pilatos Transfiere La facultad Legislativa De la Constitución Que le confiere Al Congreso De la Unión El Poder Legislativo Federal A un órgano Autónomo De carácter Administrativo Es vergonzoso No nos dignifica Frente a los ciudadanos Y abona A mal prestigio De las cámaras Que quede claro Que lo escuchen Bien los comisionados Del IFETEL Y los senadores Como Javier Corral Que insisten En sostener Que la Constitución No dice Que no lo dice La preponderancia Aplica a las audiencias Por un lado Y al conjunto De servicios Por el otro En síntesis La concentración De la audiencia Y de los suscriptores Tráfico en redes Y capacidad instalada La preponderancia Considera Todo un sector Uno Respecto de la audiencia Otro En razón De los servicios Que presta En particular Por otro lado Promoví y defendí Los derechos De las audiencias En razón De que estamos Ante una relación De poder En donde las corporaciones De televisión Y radio Usan un espacio Que le pertenece A la nación Menospreciando Abusando Y sometiendo A los mexicanos Hasta el día de hoy En México Las audiencias Están mudas Y sujetas A la dominación De los medios El dictamen Que se discute El día de hoy Es parco Y tímido En la defensa De los derechos De las audiencias No establece Medios legales Para que los mexicanos Y mexicanas Defendamos nuestros derechos Como radioescuchas O televidentes Nos regala Por pura Pleitesía La autorregulación De los poderosos Y códigos de ética Propios de un esquema Casi medieval Anterior al derecho Atributivo Nacía para fortalecer Derechos fundamentales Libertad de expresión Y acceso A la información Dice el artículo Sexto constitucional En su apartado B Fracción sexta En materia de Radiodifusión Y telecomunicaciones La ley Establecerá Los derechos De los usuarios De telecomunicaciones De las audiencias Así como De los mecanismos Para su protección ¿Dónde están Esos mecanismos? No los veo En ninguna parte Del dictamen Lo que Se Hoy se discute Es una expresión Tibia De la defensa De las audiencias No hay en esta ley Un sentido coercitivo Que sancione Los abusos De los poderosos Y proteja Los derechos De los ciudadanos Rasos Se deja en manos De los propios Concesionarios La salvaguarda De estos derechos Cuando es responsabilidad Responsabilidad Del Estado mexicano Tutelarlos Es En la ley En la ley Que se nos propone El dueño De medios De comunicación Solo o asociado Le hará Su propio código De ética Designará Al defensor De las audiencias Y se sancionará Para cuidarse De sus propios abusos Esto Parece Un retorno Al despotismo Ilustrado Concluyo Presidente México requiere De leyes Que cumplan Con los derechos Constitucionales Reformas legales Que mantengan Un sentido democrático Antimonopólico Y de defensa De las audiencias Compañeras Y compañeros Legisladores Asumamos La responsabilidad De legislar Con apego A la constitución Y salvaguardando Los derechos humanos El dictamen No lo hace Camina en sentido Contrario A lo que La carta magna Ordena Ni erradicamos Los monopolios Y la preponderancia Ni defendemos Con atingencia A los derechos De las audiencias Por estas dos Razones fundamentales Voy a emitir Mi voto En contra del dictamen Muchas gracias Gracias Senador Sánchez Tiene la palabra El senador Isidro Pedraza Chávez Del PRD Para razonar su voto Senador Por favor Gracias Presidente Compañeras Compañeros Esta Discusión Que estamos Llevando a cabo Evidentemente Tiene que ver Con un fondo Legislativo Pero que Su principal Contradicción Es Una definición Política De una posición Política Nadie puede Aquí Sentirse Neutral Estamos discutiendo Y no podemos Por lo tanto Desconocer Que el fondo De todo esto Es el combate A los monopolios Que en este país Se han convertido En poderes Fácticos Y que han ido Sobre esa base Controlando Muchos aspectos En la economía De nuestro país En la forma De pensar De la gente En la forma De vestir Y hasta en la forma De comer Porque lo que Estamos viendo aquí Es el combate A los medios No Solamente a uno Sino a los dos medios Que en este país Se han convertido En monopolios Y que tiene que ver Con la televisión Y la telefonía Hablando en términos Claros Para la sociedad Por eso Cuando Nosotros En el 2006 A partir De las Elecciones Presidenciales En donde El dinero Tuvo un papel Importante En el desarrollo De las elecciones Logró Establecerse Una reforma Política En el 2008 Que Pretendía Dejar el dinero Fuera De los procesos Electorales Y empezar A impedir La compra De la propaganda En los medios Electrónicos Y esto Compañeros Tampoco Permitió La eficacia De la medida Al contrario Las televisoras Se ampararon Y lograron En la práctica Negar Este hecho Posteriormente En el 2012 Se dio la batalla Para que pudiera Modificarse De fondo La constitución Y poder Controlar Estos monopolios Y esa fue La acción Que encaminó A modificar El artículo 6 De la constitución El 28 Y todo Lo que en esencia Se le ha llamado La reforma Constitucional En telecomunicaciones Y cuál es El planteamiento Público Que teníamos Desaparecer Y democratizar Los medios Sociales De comunicación Porque influye Influye En la forma De conducirse De un ciudadano El que sea Presa De un monopolio No es Cuánto se gasta En el celular Y el alcance Que tenga En el celular Sino el tipo De ciudadano Que por la información Que tiene No logra Conducirse Con libertad Y es rehén Entonces De otras circunstancias De carácter Político En una jornada Electoral Y ese ciudadano A veces Compran su conciencia Con una despensa Por eso Explicarlo así De manera simple De que estamos Hablando Tiene que ver Con que Lo que se ha planteado En esta reforma Ha sido Un esfuerzo Fundamental Del partido De la oración Democrática El establecer Cambios Y pelear Por el gran Cambio Y el gran Contenido Del cambio Que se busca En esta Reforma Constitucional Y sin embargo Compañeros Nos han dado Algunos Algunas Concesiones El gobierno Renuncia A ser Propietario Del espectro Radioeléctrico Más bien Dicho El estado En este momento Representado Por el gobierno Ha renunciado A eso Y no fuimos Capaces De arrancarle Más Espacio En el espectro Radioeléctrico Para las televisoras Públicas Sociales Comunitarias Comunitarias Y de indígenas Esto limita Nosotros hemos planteado Que puede haberse hecho Un 30 30 Y 30 Pero los dueños De la industria Le han mandatado Al gobierno Que no se puede Bueno es tanto El Amasallaje Que han hecho Que ustedes han leído Y han visto Los comerciales Del Consejo Nacional De la radio De la televisión Que dice Que si se permite Que las televisoras Comunitarias Sociales Empiezan A dar Publicidad Y esta la venden Va a arruinar Acerca de 50 mil Trabajadores Esto es una Verdadera mentira Al gobierno Nunca le han interesado A los trabajadores Acuérdense Como liquidaron A la Compañía Luz y Fuerza Del centro Y corrieron A 50 mil Trabajadores De un plomazo Y nadie Se espantó Y generó Nada de esto Y ahora Cuando se abre La posibilidad De darles Autonomía Editorial A las Empresas A las Radifusoras Comunitarias Indígenas Se dice Que esto Va a dejar Sin empleo A 50 mil Trabajadores En este sentido Por eso Compañeros Este tiempo Que se nos ha dado Es un tiempo Breve Para poder Exponer Lo que nosotros Hemos estado Reflexionando Defendiendo Y buscando Definir En Las mesas Ustedes deben De saber Que Este procedimiento Ya se denunció Se negó A una discusión Yo esperaba Que aquí en el pleno Se diera el debate El gran debate Pero compañeros Lo cierto es Que hay una gran ausencia De los que defienden Esta propuesta No están presentes No están presentes en la sesión Se salen Hablan Y se salen Y esto Pues tampoco Habla De una responsabilidad Para discutir Y los únicos Que estamos Machaconamente Insistiendo En este tema Somos los que Tenemos una razón Histórica Para ponernos A este planteamiento Por eso Compañeros Y el presidente Luego lo he visto Solo ahí Presidiendo Ni siquiera La directiva De esta mesa Tiene La sensibilidad De estar Para presidir Esos trabajos Con responsabilidad Y Que se pueda Hacer un debate Este es un Pareciera Que fue la hora Del aficionado Saben que Hay que dejar Siete horas La tribuna Abierta Ahí la ven Donde la puedan ver Se van a ver Al partido Se van a ver Otras cosas Pero no le entramos A la discusión Principal En este tema Eso es Lo que habla De un gran patriotismo De este Senado De la república Que ha abandonado Esa responsabilidad Esto compañeros Bueno Llegó tanto Al extremo De que esto No pueda Discutirse Que ni acceso Tuvieron La gente Que vino A querer Entrar A las sesiones Públicas Del Senado No pudo ingresar De tal suerte Que no querían Que vieran El espectáculo De una sala Vacía En este sentido Compañeros Es lamentable Lo que aquí Se está viendo Es lamentable La forma Como Se Somete El Legislativo No al Ejecutivo Sino Los poderes Pácticos Y por eso Por eso Precisamente Por eso El voto De su servidor Va a ser en contra En estas Propuestas De reformas Secundarias Muchas gracias Tiene el uso De la palabra La senadora Lorena Cuellar Del grupo Democrática Para razonar Su voto Con su permiso Señora presidenta Compañeras y compañeros Senadores Tengo a presentar Mi voto En contra Del presente Dictamen Puesto que Considero Que se encuentra Alejado De nuestros Principales Principios Constitucionales Es insuficiente Y omiso Además de que En muchos aspectos Contraviene el interés Público De manera Injustificada Una parte Esencial De este debate Y que debe De ser Muy tomada En cuenta Es que nos Encontramos Legislando Un sector Estratégico Y de los más Dinámicos A nivel Mundial Basta Basta Decir Que este sector Crece Dos o tres Veces Más rápido Que el resto De la economía E incluso Llega a permanecer Ajeno A las crisis Y recesiones Mundiales Nuestro país Ocupa El segundo lugar Del mercado A nivel Latinoamérica En materia De telecomunicaciones Con un valor De mercado De más De 28 mil Millones De dólares Por eso Se entiende Lo rentable Que les resulta Este negocio A las grandes Y empresas De telecomunicaciones Hace un par De meses La revista Forbes Señalaba A las telecomunicaciones Móviles Y fijas Como uno De los negocios Insignia De las economías Y escala Que da Como resultado Que en países Como el nuestro Haya personajes Como Carlos Slim Cuya fortuna Equivale Al 6% Del PIB Esto es Inaceptable En un país Donde más De la mitad De la población Vive en condiciones De pobreza Y en donde Únicamente El 26% De los hogares Cuentan Con acceso A internet De acuerdo Con organismos Especializados El gasto Promedio Que un usuario Dedica Al servicio De telecomunicaciones Móviles En el 2013 Ascendía A 161 Pesos Sin embargo El costo En telecomunicaciones Cuantificado Dentro de la canasta Básica No alimentaria Asciende Apenas A poco más De 75 Pesos En zonas Urbanas Y de 20 Pesos En zonas Rurales Lo que resulta Contrastante Y demuestra Los niveles De exclusión Que experimenta El sector De la población Con escasos Recursos En estos servicios En otras palabras Se omitió Plantear Un mínimo Básico En materia De telecomunicaciones Para la población En situación De pobreza Tema Que no fue motivo De preocupación Durante la aprobación Fast-track Del presente dictamen En comisiones Que por cierto Parece que ahora Sí Se salieron Con la suya Y abatieron El récord Aprobando Más de 300 Artículos En apenas Unas horas De quedar La propuesta En los términos Que se presenta Representaría Un grave Retroceso A nuestra Constitución En materia De telecomunicaciones Y radiodifusión Ya que contiene Disposiciones Que agravian A nuestra Población Quiero mencionar Algunos Permite A ciertas Autoridades Ordenar La cancelación De servicios De telecomunicaciones En áreas Geográficas Específicas Durante Eventos De protesta Por ejemplo Cuando los ciudadanos Vengan a protestar Por la reforma Energética Que seguramente El PRI Y el PAN Aprobarán En los siguientes Días Se les restringirá Restringirá Su derecho A estar difundiendo Por medio De sus celulares Móviles Lo que aquí Está ocurriendo Es decir Se atenta Contra el derecho A la libre expresión Y comunicación Es violatoria De los derechos Humanos Al incluir facultades Para que las instancias De seguridad Tales como El CISEN La Policía Federal La Secretaría De la Defensa Nacional O bien La Secretaría De Marina Puedan obtener Información De los concesionarios Sobre la localización En tiempo real De cualquier dispositivo De comunicación Sin que medie Orden judicial Y hacer mecanismos Para la privacidad Quita Atribuciones A la institución Adjudicando A la Secretaría De Gobernación Revisión De contenidos En radio Y televisión Este punto Es inaceptable Ya que el gobierno De ninguna manera Debe ejercer Estas funciones En un estado Democrático Es deficiente En el respeto A la accesibilidad Para personas Con discapacidad Cuando se incluye El subtitulaje Doblaje Y lenguaje De señas Mexicano Únicamente En un segmento Uno De los programas Estelares De información Limitando Considerablemente Las opciones Informativas De esta población Asimismo No se contempla La infraestructura Necesaria O espacios virtuales Con identificadores De la audiencia No garantiza El derecho De las audiencias A recibir Información De calidad Y programación Equilibrada Entre contenidos Y publicidad Al imitar Esta Se incorporan Artículos Que posibilitan La posición De paga Los concesionarios No están A tener Mecanismos De autorregulación Esto daña Los derechos De las audiencias Si se considera Que la mitad De los hogares En un No incluye En el caso De medios Indígenas Ninguna Acción Afirmativa A través De la cual Se reduzcan Todos los requisitos Al máximo Se omite Todo tipo De medidas Tendientes A la alfabetización Mediática Indispensable Para que la sociedad Pueda gozar Del acceso A nuevas tecnologías Esta alfabetización Incluye La capacitación Para acceder A medios Para comprender Los contenidos Y para poder Discriminar Entre lo que es Publicidad Información Y programas Así como Los riesgos Asociados Al uso De nuevas Tecnologías Estos son Tan solo Algunos De los errores Y excesos De este dictamen Que evidentemente Se encuentra Definido Por el interés De las corporaciones Televisivas De nada vale La larga distancia Gratuita Si a cambio El gobierno Estará invadiendo Nuestra privacidad De nada vale Si se están Entregando Todo esto A un solo Monopolio De nada vale La simplificación De la portabilidad Si a cambio Se les da Un trato indigno A nuestros pueblos Indígenas A las personas Con discapacidad Y a las personas Que viven En situación De exclusión Y pobreza La reforma Que pone Por delante Los intereses De las empresas Que apoyan Un sistema Incidencial Si a cambio Nuestro pueblo Seguirá marginado De sus derechos ¿A quién le interesa Una señal digital Si una persona No tiene Para el sustento Diario Mucho menos Para comprar Una nueva televisión Para ver Estas señales Reconozcan Que con esto Dan la espalda A la sociedad Que se encuentra En condiciones De desventaja Ya no solo Económica Sino ahora También En una situación Desigual Para acceder A los servicios En materia De telecomunicaciones Hago votos Porque la razón Les asista Y no Impresión Para los Y de Comunicaciones Es cuanto Señor presidente Gracias senadora En el uso En el uso de la palabra Hasta por cinco minutos El senador Martín Orozco Sandoval Del grupo parlamentario Del partido Acción Nacional Para razonar Su voto Con su permiso Senadora Presidenta Pues era Una reflexión De mi voto No tanto En los aspectos Técnicos Que ya se ha Con los Que hace Un año Se Expresaron En esta tribuna Cuando todo mundo Muchos Que Lo presumían La La Red Los Servicios De De Industrias Cerca Carlos Servicios A la Población Ciber Las audiencias Y los Mecanismos Para su operación Todo eso Se escucha muy bien Solo que El dictamen Que hoy Se discute En esta Materia hicimos a la sociedad, los que comentamos hace un año, ya que constituye una serie de abusos a la libertad de expresión, así como un grave atropello a los derechos de las audiencias para recibir contenidos de calidad que fomenten los valores de nuestra sociedad, mejoren los servicios, disminuyan los costos y brinden más oportunidades para empresarios que desean invertir en este sector. Luego nos preguntamos por qué la mayoría de nuestros representados desconfían de nuestro trabajo. Existen diversas razones, pero la más relevante consiste en que a la hora de aprobar las leyes se nos olvida de los compromisos con ellos y anteponemos intereses personales que nos hagan permanecer en el poder, lograr curules, escaños, gubernaturas o simplemente conservar amistades. ¿Acaso resulta realmente difícil ponernos en los zapatos de los ciudadanos y ser más receptivos con las legítimas demandas? ¿Acaso resulta realmente difícil atender y tomar en cuenta que nos empeñamos a excluir del proceso de toma de decisiones las propuestas de los jóvenes, de los académicos, en este caso de los usuarios con discapacidad? ¿O es que acaso se tiene muy puesta la camiseta de los monopolios a los que obedecemos? En la reunión de las comisiones unidas que aprobaron el dictamen que hoy nos ocupa, escuché participaciones que sostenían que el dictamen no era el mejor posible, pero que en algo subsanaba la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo. O sea que debemos de conformarnos, corregir algunos aspectos de los que manda el presidente. También escuché que alguien pedía que los legisladores que no nos preocupáramos, que el contenido del dictamen respeta los derechos de las audiencias, los usuarios y también a los concesionarios. Pero lo más curioso es que nos exhortaba a que no fuéramos mal pensados. Eso lo dijo un legislador en comisiones. ¿Qué acaso él sospecha de que había moches? Casi nos dijo que los grupos empresariales se portaban como angelitos y que los legisladores éramos santos. Tal parece que esta reforma sólo se concreta y así lo vimos que no se pague por larga distancia. ¿Realmente este era el objetivo de la reforma estructural? Qué lamentable. Es una lástima que las leyes reglamentarias que hoy se van a aprobar debiliten al Instituto Federal de Telecomunicaciones, porcalezcan la injerencia del Ejecutivo en la materia. Protejan tibiamente a los audiencias y a los usuarios. Construyan un consejo consultivo raquítico que no cuente con opinión vinculante. ...social, comunitario e indígena. Pero sobre todo, que posterguen el cumplimiento real de los principios que motivaron a la reforma constitucional. No nos sorprendamos de los graves retrocesos en materia de libertad de expresión, ni que las cadenas de televisión con su programación, como aquella de que pase el desgraciado, se encarguen de fomentar la violencia en las familias y en las escuelas. Que la población mexicana infantil y juvenil aspire a consolidar estereotipos de belleza superflua. Y que la clase política aproveche... ...y que luego nos impongan candidatos de telenovela, como un reality show, que al final terminan gobernando. Senadoras y senadores, mi voto es en contra del dictamen, y los invito a votar en ese sentido, ya que no debemos actuar definiendo los intereses de los monopolios los que protagonizan esta telenovela. Con este dictamen solo privilegiamos las prestaciones de los monopolios convertidos en poderes fácticos, como ya lo dijeron. De intereses políticos ya muy bien amarrados. Esta es la gran reforma estructural que provocará inversiones para la generación de empleos. Nuevamente, le fallamos al país por intereses personales de las telebancadas. Muchas gracias. Gracias, senador. Para razonar su voto, el senador Raúl Morón Orozco tiene el uso de la palabra del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras senadoras, compañeros senadores, ciudadanas y ciudadanos, la reforma constitucional de Telecom se ofreció como un verdadero golpe de timón, como una medida que rescataría el papel del Estado en la defensa del interés público y pondría a México en mejores condiciones de enfrentar los desafíos tecnológicos del futuro. Más allá de la demagogia que hoy inunda la publicidad oficial, más allá de los tecnicismos excesivos, el pueblo de México debe conocer el verdadero alcance de esta reforma, sus razones y, ante todo, sus grandes limitaciones. Esta reforma es de enorme trascendencia porque tiene que ver con el modelo de acumulación de la riqueza en el país, porque la materia que se regula tiene impacto directo en la calidad de vida de los mexicanos y las mexicanas y también en la calidad de nuestra democracia. Por ello, no debemos permitir que ni la orientación ni los contenidos tengan un alcance regresivo. Comienzo por aclarar a todos los ciudadanos que nos escuchan que el dictamen no plantea un cambio profundo en el rumbo, porque busca desvirtuar los avances logrados en la reforma constitucional que fue avalada por todas las fuerzas políticas. Hoy queda claro que nunca existió compromiso auténtico para abrir paso a la democratización de los medios de comunicación, para crear una regulación que combatiera los monopolios y los contubernios que les dieron origen, para allanar el camino a una modernidad donde quepamos todos, plural, diversa e incluyente. Esta reforma, para ser efectiva, debería ser integral. Debería dirigirse claramente a garantizar derechos ciudadanos, el derecho de acceso a la información, a la libertad de expresión, los derechos de las audiencias a contar con distintas opciones, los derechos de los usuarios a recibir bajas tarifas y servicios de calidad. Debería garantizar la pluralidad de los medios, rescatar su función social y anteponer el interés público a los intereses particulares de los concesionarios. Debería fortalecer a los medios comunitarios e indígenas, porque son fiel reflejo del México real, de los pueblos que enfrentan el abandono, la miseria y la injusticia, de los millones de mexicanos que siguen excluidos de las grandes decisiones en aquellos rincones olvidados de la patria. Los medios comunitarios e indígenas son también expresión de la enorme riqueza cultural del país. En los recorridos que por mi estado, Michoacán, he constatado la enorme función social que desempeñan los radios comunitarios que informan y orientan a la gente en temas de protección civil, de salud, de educación, de derechos humanos. He constatado también que subsisten a pesar de las condiciones precarias en que trabajan. Lo que nos plantea el dictamen es que los medios comunitarios reciban por ley una parte ínfima del espectro, la porción sobrante, que reciban un trato discriminatorio que se les condene a la precariedad. Bajo ese esquema, ninguno de ellos será parte de los beneficios de la convergencia digital y por tanto no están contemplados en el futuro. Es decir, nos proponen legalizar las abismales desigualdades que existen entre medios comerciales, medios públicos y medios sociales. Son estas y muchas otras razones por las que afirmamos que en este dictamen se buscó dar la vuelta a los mandatos constitucionales en vez de cumplirlos a cabalidad. El proyecto que discutimos conservó en lo fundamental la orientación regresiva y conservadora plasmado en las propuestas del Ejecutivo Federal. Se privilegia la ambigüedad y las medidas superficiales y lo peor, se abre margen a la violación de derechos fundamentales, ya sea por acción o por omisión de la autoridad. Se privilegia la visión mercantilista sobre la cual está construido el actual sistema de radiodifusión y telecomunicaciones. Se incluyen resquicios que allanan el camino a la concentración en vez de combatirla. Esta concentración que atenta contra el interés público que propicia para revertir la escasez en la oferta de medios, para impedir que se monopolice también la información, que es un bien público indispensable. Esta verdadera democracia es mi convicción que el sector de la radio y la televisión debe transformarse por razones de pluralidad para avanzar en la democratización, no por razones de mercado. Debe darse más poder a los ciudadanos con información objetiva e imparcial que les permite elaborar sus juicios, ejercer la crítica, defender y exigir sus derechos. Las distorsiones, la manipulación y la inequidad deben quedarse en el pasado. Nuestro deber es elegir por el bien de México, no para incidir en una competencia desenfrenada entre dos gigantes que buscan apropiarse de los mercados existentes y de la provisión de los servicios, y mucho menos para dirimir el abierto conflicto entre grupos empresariales. Nuestro deber es acotar los poderes fácticos, siempre que su actuar obstruya el ejercicio de los derechos ciudadanos, porque el Estado está obligado a garantizarlos. Nuestro deber es legislar para que en México exista mayor equidad, mayor justicia y mayor democracia, para impedir que los poderes públicos, los actores políticos o los ciudadanos sean rehenes de los grandes intereses económicos. Tenemos la alta responsabilidad de conducir a México hacia la sociedad de la información y del conocimiento, con una visión incluyente y democrática. Es imprescindible recuperar la rectoría del Estado en las telecomunicaciones, para evitar abusos, para que haya precios justos, servicios de buena calidad, pero sobre todo para hacer posible el acceso universal a las nuevas tecnologías. Uno de los principios básicos que hemos defendido desde la fundación del PRD es la defensa irrenunciable del patrimonio nacional, de los bienes públicos que pertenecen a todos. El espectro radioeléctrico es patrimonio exclusivo de la nación y por tal servicio de la sociedad mexicana. Con mi voto en contra, reivindico una vez más el programa y los principios de mi partido. Con lo que estoy comprometido más que nunca, estoy convencido que en ellos está la solución de los grandes problemas nacionales. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. ¿Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado Carrillo, del PRD, para razonar su voto? El senador Sofío Ramírez Hernández, del PRD. El senador José Rosa Saizpuro, por favor. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores. Hemos tenido hoy una larga jornada. Nos hemos escuchado con respeto y hoy quiero nuevamente llamar la atención de este órgano colegiado, que tiene la obligación indudablemente de escuchar a la sociedad, pero que el reflejo de lo que nosotros digamos aquí, indudablemente, es una responsabilidad no solo de los partidos, sino en lo personal. Y por ello, yo hoy vengo a decirles que aquí ni hay buenos ni malos. Aquí lo que queremos todos es que le vaya bien a la gente, que le vaya bien a nuestro país. Por eso yo he pedido hacer uso de la palabra en este dictamen de telecomunicaciones para hablar a favor. ¿Por qué? ¿Por qué estoy a favor de este dictamen que es producto de una larga discusión que empezó primero con la reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones y ahora a las leyes reglamentarias? Que indudablemente, si vemos cómo está la actual ley de telecomunicaciones y radiodifusión de 1995, hay una diferencia enorme con lo que hoy hemos logrado. No hay una reforma perfecta. Siempre habrá procesos inacabados, pero indudablemente que esta reforma se acerca a darle muchos beneficios a la gente. Es de las reformas que no solo podemos decir que le va a ir bien al país de manera abstracta, sino que de manera concreta, podemos decir que esta ley traerá beneficios de manera muy directa a la población. Este dictamen que han presentado las comisiones a los usuarios. Primero, una de las demandas más sentidas era la eliminación del cobro de las llamadas de larga distancia, tanto de telefonía fija como móvil, y eso le va a tener un beneficio directo en cada una de las familias. No hay familia que no tenga un medio de comunicación de esta naturaleza. Por eso estoy a favor, porque votar en contra efectivamente sería cancelar esa posibilidad que hoy tenemos. Si bien es cierto, esta discusión indudablemente que ha estado plagada a veces hasta de acusaciones que nos llevan a que se quiera señalar que los que están a favor de determinada acción son los buenos y los que están por la otra. Yo quisiera decirles que además de este beneficio se va a eliminar el cobro a los usuarios en la consulta de saldos. Hoy en día todo mundo sabemos que tenemos que pagar por la consulta de nuestro propio saldo. También se incluye la modalidad de pago por segundo, no por minuto. Y eso la gente que nos escucha, que nos ve, sabe que será un beneficio directo para ellos. Igualmente, los usuarios podrán rescindir el contrato dentro de los 60 días naturales sin penalización alguna cuando el proveedor modifique las condiciones originalmente contratadas. Los usuarios también podrán solicitar y obtener el desbloqueo del equipo móvil para migrar con otro proveedor. Hoy en día ustedes saben que no es posible. Esta reforma genera una mayor oferta, una mayor calidad y un menor costo en los servicios. Se busca generar condiciones estructurales para atraer más inversiones, desplegar más infraestructura, abatir la exclusión social, lograr una mayor cobertura de servicios, así como incrementar y fortalecer la sana competencia entre los diferentes agentes económicos que participan. Aquí es importante decir que para la sociedad poco le importan los grandes intereses que haya de las empresas que están metidas en estos sectores. Lo que me interesa es ver si realmente vamos a ayudarle a resolver un problema. Otro aspecto importante es la interconexión. Es uno de los principales elementos que permiten que las telecomunicaciones puedan ser eficientes, interoperables y otorguen mayores beneficios a los usuarios para estar mejor comunicados. La multiprogramación. También se establece las condiciones bajo las cuales los concesionarios de televisión, radio difundida podrán tener acceso a la multiprogramación. Los derechos de audiencia. Se establecen los derechos de recibir contenidos plurales, programación que incluye a diferentes géneros. Información noticiosa diferenciada de la opinión de quien la presenta, distinción entre la publicidad y el contenido de programas. En el caso de las atribuciones que le hemos dado a este órgano que fue creado por mandato constitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, nosotros no solo le dimos la creación, no solo lo creamos, sino le dimos una serie de responsabilidades en la Constitución. Nombramos a quienes integran este órgano y hoy tenemos que tener la confianza en que este órgano es el que va a ayudar a que las asimetrías que hay efectivamente en el sector de telecomunicaciones y en cualquier otra actividad de carácter, de poder sustancial, de mercado, esta sea la instancia que analice si cada una de las decisiones de los órganos de gobierno o de los... ...uno de los temas que ha generado una mayor inquietud, las llamadas medidas asimétricas. En esto, debemos de hacer memoria de lo que aprobamos de lo que el Instituto Federal de la Constitución definió, en el artículo octavo transitorio, definió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones a determinar como agente proponderante a quienes en base a la función por sector realizar a esa actividad. Pero también, en esta medida asimétrica, le da la posibilidad al Instituto Federal de Telecomunicaciones que en la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica pueda definir el poder sustancial de mercado. Y cuando nos referimos a esto, nos estamos refiriendo a los servicios. Cuando nos referimos a la preponderancia, nos referimos al sector. Hay una clara determinación de las facultades que se le dieron a este órgano, uno derivado de la propia Constitución en el artículo octavo transitorio y el otro derivado de la Ley Federal de Competencia Económica. Por eso, amigas y amigos, creo que hoy lo que debemos de hacer es sumar esfuerzos para que esta suma de inquietudes que se han presentado aquí se puedan traducir en una respuesta a los ciudadanos. Hoy los ciudadanos deben de tener la confianza y las empresas que participan en este sector que habrá un órgano que pueda garantizar que no haya los monopolios en contra de los ciudadanos que hoy se están dando. Eso es lo que busca esta ley. Por eso, las y los invito a que votemos a favor de la misma, amigas y amigos senadores. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado Carrillo del PRD para razonar el voto. Pero antes, dele sonido en el escaño al senador Luis Sánchez. Gracias, presidente. Presidente, si me permite, para rectificar mi dicho, muy brevemente. En mi intervención estaba yo exponiendo las razones que considero que le llevaron al equívoco al Instituto Federal de Telecomunicaciones para establecer la preponderancia. Y ahí, en una parte, decía yo que llamáramos a estos consejeros a corregir y que sostuvieran lo que no dice la Constitución. Y ahí es donde mencioné al senador Javier Corral en lugar de decir Javier Lozano. Quiero corregir esto. Era Javier Lozano, no Javier Corral. Gracias. Toma nota, senador. Senador Mario Delgado, por favor. Respeto al senador. Buenas tardes, Consubenia. Presidente, compañeros, compañeras. Estamos ante una ley de la mayor importancia para nuestro país. El conocimiento se ha convertido en uno de los principales valores de la era moderna. Por eso se habla de una sociedad de la información y de una economía del conocimiento. La industria de las telecomunicaciones se ha convertido en uno de los motores de la economía a nivel internacional. Y uno de los pocos motores, hay que decirlo también, de una economía mexicana que no logra crecer. Este sector crece hasta cinco veces por encima del promedio del PIB. Como consecuencia, el nivel de desarrollo económico de los países está en función, en buena parte, en la competitividad y madurez de este sector. Estamos ante una industria que evoluciona a velocidades sorprendentes y los retos para su regulación parten también de la propia dificultad, incluso para definir los servicios y las características de una tecnología que avanza todos los días. Nuestro país, comparado a nivel internacional con otros países, presenta rezagos importantes. No voy a repetir lo que se ha dicho aquí ya en muchas ocasiones durante este día. Algunos indicadores que se han mencionado de competitividad, de altas tarifas, baja penetración, pésima calidad en los servicios. Quisiera yo mencionar que uno de los indicadores de mayor rezago en nuestro país, en este sector, es la falta de innovación. Tenemos menos de 20 patentes en los últimos 10 años en este sector, cuando este indicador precisamente es uno de aquellos que indican crecimiento y prosperidad en otras naciones. Una sola empresa en Estados Unidos de telecomunicaciones tiene más patentes que toda América Latina. El diseño de nuestra economía y la trampa del crecimiento en la que estamos en los últimos 30 años, es el resultado no de una economía de mercado, sino de una economía que se ha configurado a través de la complicidad de intereses privados con el poder público. En México es más conveniente invertir en tener una regulación a modo para proteger posiciones de mercado que recurrir a la innovación y el conocimiento para tomar el liderazgo en nuevos mercados. Las concentraciones que tenemos en televisión y telefonía son un lastre para la economía nacional y son un peligro para nuestra democracia. En México no tenemos reguladores fuertes porque siempre los intereses privados terminan por imponerse al interés público. Las prioridades del grupo... ...podremos garantizarle a los mexicanos que la red seguirá siendo una carretera libre, sin censura y sin privilegios de algunos contenidos sobre otros. En nuestra incipiente democracia es fundamental salvaguardar la libertad en la red por su indudable y creciente influencia en la participación política y en la opinión pública. Uno de los pocos espacios que los monopolios no podrán controlar. ¿Dónde está la principal insuficiencia desde mi punto de vista de esta regulación? Me parece que hemos cerrado en el diseño institucional. Se decidió en la reforma constitucional que en nuestro país íbamos a tener dos organismos encargados de promover la competencia. Uno para las telecomunicaciones y otro, la COFESE, para el resto de la economía. ¿Pero dónde está el problema? Que el IFETEL es un órgano de competencia y al mismo tiempo es un órgano regulador. Y es un error, por definición, mezclar las funciones de competencia con los de regulación. El IFETEL tiene un mandato doble. Así está establecido en el artículo 28, donde se mandata a la regulación y también a ser la autoridad en materia de competencia económica. Parece que se va a comportar como un regulador de día y va a velar por la competencia en la noche. ¿Qué provoca esto? Que una de sus tareas más importantes será establecer regulaciones asimétricas que tendrán impactos distintos en la economía para atender prácticas anticompetitivas. Es decir, que en algunas de las regulaciones del propio IFETEL puede dar lugar a prácticas poco competitivas. En la medida que actúa como regulador, deberá estar cuidando la competencia. Y cuando resuelva en competencia, habrá un sesgo por su definición como regulador. Entonces, el principio de que no sea juez y parte queda en entredicho. Entonces, tenemos un problema institucional desde el origen, por mezclar en una sola institución, facultades de regulación y de competencia. Y habrá regulaciones que traten de estimular la competencia, pero que puede dar como resultado escenarios de poca competencia, que a su vez el órgano, atendiendo a esa facultad de velar por la competencia, tendrá que emitir una nueva regulación. Entonces, creo que ahí está el pecado original. Y por si algo faltara, una de las mayores atribuciones que se le da a este instituto, parte de una profundamente amigua, la preponderancia. Mientras algún enfoque considera que el término de preponderancia debe converger al de poder sustancial, el otro considera que identificar a un agente económico con presencia significativa en una actividad económica. No es una perspectiva que desde el punto de vista económico sea equiparable al concepto de poder sustancial de mercado. Por lo anterior, consideran que debe esclarecerse en la ley, o deben esclarecerse en la ley, conceptos y definiciones más precisos. De acuerdo a la literatura económica, en materia de competencia, preponderancia es un poder sustancial muy grande en México. Y hasta cierto punto, no es un agente de gasto con el tipo de análisis que se debe determinar el poder sustancial de mercado que se activa a partir de una conducta dada anticompetitiva o que atente contra la libre competencia. La categoría económica también sostiene que la competencia económica se fundamenta en la conducta de las empresas que participan en un mercado, al margen en gran medida de su participación en el mismo. Entonces, tenemos como resultado un instituto con una clara ambigüedad, con un doble mandato y con tareas que tiene que resolver con definiciones también ambiguas e imprecisas. Lo que vamos a ver es que estamos construyendo un entramado jurídico perfecto para que la ley nada resuelva y todo se lleve a los tribunales. La única competencia que estamos garantizando será entre los despachos litigantes en esta materia. ¿Quién gana en la definición? ¿Quién gana en la ambigüedad? Quienes tienen la posibilidad de influir las resoluciones en otros ámbitos. Me parece que con esta ley estamos condenando a nuestro país a que la velocidad de su desarrollo económico sea la velocidad de los tribunales. Por eso, no es la ley que nuestro país necesitaba y la verdad es que difícilmente vamos a ver todos los beneficios que aquí se han mencionado a partir de lo que hoy ojalá no se vaya a aprobar. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Senador Sofío Ramírez Hernández del PRD para razonar su voto. Ya lo he mencionado dos veces. Senador Ríos Piter del PRD para razonar su voto. Por favor, senador. Senador Ríos Piter del PRD para razonar su voto. Un tema tan espinoso como el tema de las telecomunicaciones. Y desafortunadamente un tema de esta magnitud, de esta naturaleza que involucra a actores económicos de una enorme presencia y de una gran fuerza económica e incluso política en el país. Pues no encontramos en esta ley reglamentaria el momento o la condición pertinente para hacer la discusión de altura que requería una ley reglamentaria como esta. Viene a mi memoria la participación que varios de nosotros tuvimos hace un año y varios meses cuando subimos a esta tribuna a celebrar el cambio constitucional en materia de telecomunicaciones. Varias condiciones habían ocurrido en aquel momento que desafortunadamente ahora no ocurrieron. Los grupos parlamentarios y sus partidos políticos encontraron en aquel momento la posibilidad de cuidar cada detalle, de trabajar en cada momento la lógica de la presentación, de una iniciativa que tenía que mantenerse en secrecía porque si no se hacía de esa forma los intereses, los grupos fácticos tenían clara capacidad de tener injerencia en la agenda legislativa. ¿Qué lejanos quedaron esos días? Especialmente cuando recuerdo la desafortunada presentación de la iniciativa que hoy se ha convertido en dictamen y que hubiera presentado el titular del Ejecutivo con una enorme, enorme cantidad de asuntos incompletos o con muchos claros sesgos en favor de uno de los actores económicos involucrados. Eso generó compañeros y compañeras lo que tan positivo había sido en la reforma constitucional que se perdiera, que era la confianza. La confianza en la revisión del documento, la confianza en que lo que verdaderamente se buscaba era la regulación de los monopolios. Y en ese sentido el siguiente traspié fue el interés, la intención de presentar un dictamen por una sola persona, por un solo actor que fue el presidente de comunicaciones. Yo no dejaré de traerlo a la memoria porque traer eso a la memoria es entender cómo tiene que funcionar el proceso parlamentario. La confianza entre los actores y los grupos que están aquí representados es la base y el sustento del sano trabajo y el sano desenvolvimiento. Y lo traigo esto a colación porque mi bancada, mi partido, se dio a la tarea de parar ese intento de bola rápida que querían tener en aquel momento. Y a partir de que paramos ese intento, ese dictamen, lo que logramos fue incorporar muchas de las visiones que estaban ausentes en lo que hoy estamos discutiendo. Me abordó una activista, compañera, una joven que está atenta a este tema en el tema de las redes, en el tema de los asuntos comunitarios. Y me increpaba por qué no se ha logrado, por ejemplo, el tener el 100% de financiamiento privado para las redes comunitarias. Yo le contestaba, estaba en cero cuando la presentó el Ejecutivo, estaba en cero con lo que presentó el presidente de la Comisión de Comunicaciones y hoy se ha logrado que tengan acceso a financiamiento público. Tal vez no es el ideal que quisiéramos, y lo reitero, porque ese seguirá siendo una de las principales banderas de mi partido en acompañamiento de las necesidades de las comunidades indígenas. Pero logramos tener hoy un porcentaje importante del financiamiento público. Y así, en cada uno de los filos que tenía la propuesta del Ejecutivo, en cada uno de los filos que tenía el dictamen, logramos hacer cambios, logramos incidir, logramos quitar la incidencia autoritaria de la Secretaría de Gobernación, logramos regresar la neutralidad a la red. Y así, en cada uno de los puntos, hoy estoy convencido que tenemos un mejor dictamen.